¿Qué oye, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos en Austin, Texas, con un invitado muy especial. Alejandro Salomón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, hermano. Mucho gusto, güey. Gracias por el mensaje. Gracias por venir. Gracias por armar esto. Se aprecia. Y gracias por tu tiempo. Al revés, güey. Gracias a ti por la hospitalidad. Estamos aquí en tu estudio, slash casa, en Austin, carnal. Tomando un mezcalito, que es tu marca de mezcal también. Un aleroncillo. Salud, salud, salud. Y a pasarle bien. Aleron, ¿cuánto llevan ya con este proyecto, güey? Un rato. Desde el 2017 empezó. 2017, porque no es de... No nada más compramos una marca desde ahí. Ahí lo tuvimos que desarrollar desde el principio, que es lo peor que puedes hacer en un negocio. ¿Quieres llegar rápido? Compra algo que ya esté listo. Pero en ese entonces no había nada. Un amigo mío de China me habló para decirme que quería comprar una mezcalería, una vinata. Y pues fuimos a hacerle todo el relajo, todo el estudio. Y había dos, tres productores buenos. Y todo lo demás era como independiente, chiquitito. No había nada. Nada, nada, nada. ¿Nada de productores de mezcal? ¿O a qué te refieres con nada? No había productores de mezcal que pudieran sustentar el tipo de volumen que necesitaban. Entonces, cuando vas a comprar una compañía de mezcal, quieres saber si alguien me pide 10 mil litros este mes. ¿Puedes producir 10 mil litros? Y todos son de, no, yo puedo hasta dos mil, yo puedo tres mil. Los locos locos eran de ocho mil, diez mil. Entonces tuvimos que esperar a que el mercado creciera tantito y encontrar al socio correcto para poder meternos al mundo. Pero desde el 2017 y salimos en el 2019, que fue antes, justo unos meses antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Sí, que empecé a escuchar un poco la historia en donde les toca esta etapa de la pandemia. Se enfocan 100% también en los métodos de distribución, en el e-commerce. Y en lugar de enfocarse en la distribución física, que es lo que la lógica te indicaría, al entender este fenómeno, se van 100% por lo digital, ¿no? Sí, nos vamos a ver. Es sencillo de ver, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad, porque hacemos videos y todo esto, pues Google abre las puertas a poder hacer cosas interesantes. Y justo cuando empezó lo de la pandemia, me escribieron, y me dijeron, la gente en México no está informada de todo lo que está pasando. Y dije, pues déjenme hablar con unos expertos. Y pusieron con Andy Slavitt, que trabajó para Obama, como su doctor Fauci, y también con otros expertos de toda Latinoamérica. Y platiqué con ellos. Y entendí la situación. Cuando te dice un experto lo que está pasando, le haces caso, ¿no? No vas y lees dos artículos en Wikipedia y ya sabes más que ellos. Pero ¿por qué te pusiste en esa situación? ¿Gracias a qué? ¿A qué te refieres? O sea, ¿quién te puso con estas personas o cómo? Google, YouTube. YouTube, ajá. Ok. ¿Empezaste a hablar con ellos? ¿Con YouTube? O con estas personas que te dijeron que... Con estos, sí, sí, sí. Tuve una entrevista de dos horas con cada uno de ellos y hubo unas que hicimos públicas y hubo unas que fueron privadas, nada más para poder entender el problema y poder ayudar a nuestros suscriptores o al mundo si lo necesitara de cualquier manera que pudiéramos. Pero ¿para un podcast tuyo? No, no, no. Esto fue antes de que empezara lo de los podcasts. Esto, antes de la pandemia... Yo empecé a hacer podcast en realidad hace cinco o seis años en inglés. Sí. Entonces empecé a darle ahí. Pero esto fue en español. Yo nada más estoy con los creadores de Google Top Creators porque estoy en inglés y en español y es raro tener la combinación de las dos audiencias que sea completamente diferente. Entonces me han tratado muy bien y me pusieron ahí y me dieron la oportunidad de platicar con estas personas y platiqué con ellos y me entendí luego, luego que este va a ser un desmadre bastante grande y deberíamos de actuar de acuerdo porque los dos dijeron no hay manera de que esto pase en menos de 18 meses. Ya. O sea, los meros, meros fue no va a pasar de menos de 18 meses. Y cuando estábamos en México salimos vendiendo en línea el mezcal y el error fue no existía Amazon. O sea, existía Amazon pero la gente no estaba tan lista para comprar en línea por todo lo que pasa en México. Te roban el paquete que no llega, que todo esto. Y más algo como una botella de vidrio, ¿no? Que lidiar con ciertas paqueterías en México también es una pesadilla. Hay personas que se les han visto bastante mal vendiendo este tipo de productos. ¿Les pasó a ustedes también? Tuvimos mucho cuidado y siempre que pasa porque te va a pasar. Sí. Cualquier negocio se trata de arreglar los problemas más de en realidad tu negocio, ¿no? Porque una vez que armas el producto, el servicio, lo que sea, pues ya es fácil, ya está hecho. Y ya de ahí tienes que arreglar todos los problemas y poder expandir ese negocio al mismo tiempo que va relacionado con arreglar problemas. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Se me fue el avión. Tío, ¿hablaste con estos de Google? ¿Te dicen? ¿Empiezas a hacerlo del e-commerce? Bueno, cuando me dicen eso, platiqué con nuestros socios y dijimos, hay que enfocarnos durísimo a todo lo que es e-commerce. Hay que tocarle la puerta a Amazon, hay que tocarle la puerta a Mercado Libre y meternos ahí y darle con todo. Y vimos, cerraron restaurantes, cerraron todo y, ¿haló? Hubo una combinación entre que no había nadie, ningún, ahora sí que ninguno de los meros, meros productores de mezcal, tequila, lo que sea, estuvieran vendiendo el líneo. Si estaban vendiendo el líneo era como él, pues ahí está también. Y nosotros lo hicimos nuestra fuente principal y cuando empezaron las ventas y Mercado Libre, Amazon, todos empezaron a ver los números. Pero se metieron en todas, o sea, no solamente fue en su sitio, sino en Mercado Libre y en Amazon en específico. Sí, porque queríamos llegar a nuevos clientes y eso nos enseñó que hay diferentes clientes en diferentes plataformas. Es como un diferente mall, ¿no? Entonces ves a Amazon como si fuera el Palacio de Hierro y ves a, ¿cómo se llama? A Mercado Libre como si fuera Liverpool, si quieres. No sé cuál de los dos sea mejor, así que no me vayan a decir si no va por ahí, si no va por ahí. Estoy dando solamente ejemplos de esto. Entonces nos dimos cuenta que era muy diferente la audiencia y de dónde teníamos más éxito y dónde no, etcétera. Y empezamos ahora sí que a construir basado en eso y hemos estado expandiendo desde ese entonces. Ahorita estamos en Estados Unidos, estamos a dos semanas de que nos abran puertas en California, en una cadena bastante grande. Estamos al mezcal. Sí, para que aparezcan. Ya en Estados Unidos, exactamente. Felicidades. Gracias. Gracias. Es que este es el proyecto que más amor se le ha tirado desde hace un rato y fue el con el que aprendimos y nos volvimos más eficientes en todo lo que hacemos. Alerón para mí tiene mucho más significado de solamente el mezcal y solamente los cuates y la fiesta. Es de verdad una enseñanza gigantesca y ha sido de los que más ha costado trabajo ahora porque no teníamos los conocimientos que teníamos comparado con lo de ahorita. ya lo del agua fue otra completa cosa comparado con Alerón pero ahora estamos aprovechando todo eso agarrando momentum y tenemos una idea de cómo vamos a poder distribuir y usar todas nuestras tiendas para todo. Entonces nos volvemos un animal diferente. Me da la impresión de que es una persona muy práctica que te gusta echar las cosas lo antes posible. Ahorita que mencionabas el tema por ejemplo de Amazon y de Mercado Libre siento algo que a mí en lo personal me ha faltado porque yo mis libros los distribuyo 100% en mi tienda en línea porque tengo este concepto de que si el cliente y pasa si alguien te compra en Amazon el cliente es de Amazon y no es tuyo y no te quedas con esta base de datos que después puedes acabar que tiene muchísimo valor tiene razón sin embargo también a raíz de tomar esta edición me he perdido muchos mercados ahorita no mando a Estados Unidos solamente mando en México que el mercado de México siento que ya lo tengo cubierto pero también me he privado mucho de una audiencia estadounidense que pues es gigantesca y me piden mucho y hasta hace poco me enteré que incluso Amazon tiene su propia imprenta o su propia editorial en el que tú le puedes mandar el pdf y te imprime incluso el libro sin que tú tengas ni siquiera inventario Amazon es la joya de la corona y cuando estás hablando de es un problema grande cuando estás hablando de un producto quieres meter una playera que es diferente y tiene un nuevo diseño etcétera si te empiezas a vender y te va muy bien Amazon va a querer ese mercado a ver este es tu audífono o es el mío es el mío ya encontré ok tú te escuchas bien es que ni siquiera te pregunté este es tu nivel ¿te escuchas bien? perfecto va ok resumamos la conversación ok este ¿qué te estaba diciendo de Amazon? perdón mi cabeza que Amazon es como la joya de la corona y te decía yo que no lo aprovechaba es exactamente eso porque Amazon ya tiene a todos los clientes como estás diciendo pero Amazon también tiene el afán y el deseo de ser más grande pero cuando estás haciendo algo que es propiedad intelectual que es única y que es difícil de replicar a menos de que tengas al artista entonces tienes potencial ilimitado en Amazon porque no te lo pueden robar y tienes un libro tienes algo creativo que puedes mandar a todos lados ¿por qué no meterte ahí? y te recomiendo Amazon Mercado Libre y todas las grandes donde puedas porque son como tiendas grandes ya con clientes no serán tus clientes pero ahí te va ¿por qué no abres una página en internet donde pro ahora sí que le des algo especial a la gente ya sea tu programación a la semana te estoy dando ideas estúpidas por favor tú lo vas a hacer mucho mejor obviamente y con eso puedes empezar a construir una base de usuarios que sean tuyos exclusivamente porque el valor de eso es gigante ¿qué pasa si te cierran YouTube? y tienes tu Instagram y también estás en Facebook que es inteligente pero cuando empezamos nosotros hace años la gente me decía que estaba loco porque también ponía mis videos de YouTube en Facebook y no vas a perder dinero pero se trata de tomar nuevos mercados y acapararlos y también que no te la apliquen pero aquí quieres ser dueño de tus usuarios abre esto aparte ve dónde existe valor con tus usuarios sobre todo tienes un show muy el conocimiento es algo que la gente aprecia demasiado y la gente quiere darte las gracias siempre por darles conocimiento porque estás aportando algo de valor a su vida entonces si empiezas a decirle a la gente quiero juntarme más con ustedes y poder cerrar ahí tu comunidad ellos te van a dar en intercambio esa oportunidad de toma mi correo toma mi información y hay que hacer algo juntos sí digo lo que acabó pasando con mi libro en mi caso es que sentía que era más que nada un agradecimiento al contenido el por qué confiaron y compraron mi libro el primer libro que saqué yo no tenía un historial como un escritor reconocido y sentía incluso la gente me lo decía en conferencias que era como si me estuvieran agradeciendo tirando un paro o sea cuando yo saco mi primer libro y documento que me ayuda a empacarlo mi abuelita y los lanzo desde mi casa y los mandamos desde mi cuarto se siente como algo muy humano y se acaba volviendo como un agradecimiento que es lo que tú comentas me imagino que mi miedo es más que nada por la competencia que pudiera generar Amazon con mi tienda en línea en este caso y el crecer una base de datos en algo ajeno a mí a lo mejor me asusta un poco en realidad no lo tienes que ver así yo diría velo de la otra manera porque tienes tu base de usuarios dentro de tu tienda que ya funciona y confían en ti y en tu tienda pero hay usuarios que son fans tuyos que agradecen el show que quieren ver más que quieren un libro que quieren acercarse más a ti que viven dentro de otras burbujas y no les estás dando el servicio a estas personas si me puedo meter en tu vida por favor de hecho justamente gran parte de lo que me interesaba esta conversación es precisamente platicar estos temas y tomar esta mentalidad de alumno porque sé que tienes mucha experiencia tú desarrollando muchísimos productos muchísimos proyectos digo podemos voltear a ver tu pared se nota que has emprendido una cantidad de canales y proyectos que te han funcionado ahorita lo mencionaste empezaste con un canal en inglés que era Salomondrin que me imagino que en inglés era Salomondrin Salomondrin y luego empiezas tu canal Salomundo que empezó como una broma como tengo entendido por Telemundo y lo traduces en español y acaba siendo un fenómeno incluso más grande que tu primer canal y te empiezas a ser esta persona que acelera y hace proyectos ¿no? si quiero no hay nada que me guste más que aprender no hay nada más que me guste que hacer porque yo me he encontrado en la vida mucha gente siempre quiere tener un plan siempre quiere saber a qué me voy a dedicar qué voy a hacer qué es lo que sigue qué carrera voy a estudiar y yo soy el pendejo que es de me voy a aventar al ruedo me vale absolutamente madres porque lo que haga me va a llevar a algo porque siempre y cuando te metas me metí yo intenté empezar toda mi carrera en Estados Unidos como algo y hubiera sido como actor si me hubiera salido vamos a retroceder en el tiempo y justo que ya vas a empezar con tu inicio me encantaría poner el contexto tú naces en Ciudad de México te vas a Nueva York a los 18 años te vas inicialmente porque un amigo se va o porque cómo nace ese sueño sí qué sueño ni qué nada te digo la gente planea mucho su vida yo soy un imbécil mi mejor amigo Ro que tengo un podcast con él se llama Emprendeduros Ro gran plug que llevan más de 100 capítulos haces un podcast que llevan mucho tiempo haciéndolo sí llevamos desde la pandemia ya lo pusimos a la pandemia nos ayudó muchísimo bueno en lo personal a mí sé que es un tiempo extraño el podcast está raro decirlo pero también coronó a mi proyecto claro también exactamente fue cuando todos nos quedamos en casa y empezamos a buscar más allá de lo que ya estábamos acostumbrados a si la atención estaba en 2x1 y si te enfocaste 100% a hacer contenido en pandemia viste resultados exponencialmente a los que hubieras visto en otra época completamente incluso ahorita ahorita bajó después de ahorita bajó pero yo creo que ahorita vamos a tener otro resurgimiento de todo lo que es contenido sobre todo lo que es contenido real lo que son estas pláticas donde no hay donde esconderte la gente está buscando realidad otra vez y esto pasó yo vengo del mundo de las películas todas esas pendejadas y venimos de un mundo y si lo quieres ver en termas generales es muy sencillo venimos de un mundo que es muy actuado Broadway piensa el teatro bla 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 super mega actuado luego nos fuimos a películas las películas fueron actuadas y luego las hicimos un poco más reales de ahí nos metimos en los shows de televisión de reality TV televisión de realidad te acuerdas Big Brother como se llamaban los Flayer of Love todos esos el Rock of Love se volvió un video el como era el Shut of Love no te acuerdas de MTV también la Tila Tequila también el Shut of Love soy culpable de ver todo eso yo también el de Brad Michaels me lo aventé todo el de Rosemar Rock of Love y el de Flavor Flav también yo también el de Flavor Flav yo también lo vi era muy entretenido el de Brad Michaels no me lo aventé el de Brad Michaels si me lo aventé y ni era fan de Brad Michaels no porque fue cuando estaba saliendo Next y que salieron todos estos shows en MTV y estaba caliente y empezaron a agarrar de todo entonces la tele ha evolucionado el entretenimiento ha evolucionado es súper actuado o de sobre actuado en teatro a súper actuado en televisión a televisión en realidad la reality TV y de ahí se fueron a todo lo que si quieres ver lo que somos nosotros personalidades en vivo y de ahí empezamos yo empecé en el 2008 poca gente sabe antes de los coches Salomondrino existía como un reviewer de teléfonos entonces ya tecnología y todas esas pendejadas antes de que YouTube se volviera lo que se volvió ahorita como tengo entendido tú le dices a un amigo que ibas a subir un video grabando un celular y que iba a tener más de mil views en un día y le acabó le acabó viendo chido incluso estándares actuales 30 mil views en un día que acabó teniendo es bastante fue una locura y más para un celular fue una locura más para un nicho bueno me imagino que era un celular muy era un Blackberry era un Blackberry no mucha gente era justo uno de los que iba a salir y pude agarrar uno de esos modelos que le mandaban a la gente en los periódicos porque los estaban vendiendo en las revistas se lo compré y le enseñé a mi cuate y le dije ve a este güey de super hueva haciendo un video si yo lo hago y nada más hago un par de chistes va a tener mil vistas me dice no hay manera le aposté 5 dólares nunca me pagó el hijo de perra pero pegó y de ahí hice más videos ¿por qué te estoy diciendo esto? discúlpenme con mi memoria que se me va de todo estábamos hablando de ¿por qué estábamos hablando de esto? estábamos hablando de tus inicios hablamos de ¿por qué te fuiste a Nueva York? ah sí con mi mejor amigo que él a él lo aceptaron en una escuela bien él se quería ir a estudiar estudiados maestrías al mismo dos carreras al mismo tiempo discúlpame no sé nada de la universidad nada soy un imbécil terminaste prepa tú ¿no? apenas de panzazo digamos que de panzazo y mi cuate se fue porque él sí quería estudiar y todo eso y él cuando me dijo me voy a ir a vivir a Estados Unidos yo ya había chambeado en México un rato había ahorrado y según yo era rico palo que eres rico güey te vas a otro lado y empiezas a ver no empiezas a hacer nada de dinero no puedes trabajar en otro país te das cuenta que no es cierto aparte el rico en México el rico en Estados Unidos es te llega ya que te sientes en un estilo y acomodo en México vas por ejemplo a Miami y te empiezas a dar cuenta que no es otro otro orden de magnitud si es mucho la diferencia digo la vida es mucho más cara completamente pero la gente que tiene dinero aquí tiene en el mundo es rico en el mundo es el rico en Estados Unidos es rico en el mundo sí 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 y me di cuenta rápido de eso y me di cuenta de lo caro que era todo y etcétera entonces me fui con mi cuate por eso me fui a Estados Unidos y la manera más barata de quedarme en Estados Unidos fue yendo a la escuela y dije wey no quiero ir a la escuela otra vez estudiar nada quiero hacer algo más intenté ir a un gimnasio a trabajar como de entrenador personal y me dijeron wey no puedes trabajar no tienes papeles dije al chile pero pero eras te gustaba mucho el ejercicio sí me encantó desde siempre soy un obsesionado con lo que hagas soy un obsesionado soy una de esas personas competitivas de mierda que tengo que ser el mejor en lo que haga y voy a darlo todo y cada que salgo a correr tengo que ganarme a mí mismo y si no me gano a mí mismo soy un fracaso entonces mi intensidad me lleva a ser así y hacer esas cosas y corres mucho wey sí me lastimé la roja o sea me llegué al punto de me lastimé la roja estaba comiendo estaba comiendo estaba corriendo 10 kilómetros hace en la pandemia diario me aventaba 10 kilómetros pa 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 pero estaba corriendo mal me lastimé las rodillas chido llegando aquí a Texas porque aquí en donde vivo donde tienes tu casa hay muchos arriba y abajo y estaba corriendo mal inclinado y me jodí todas las rodillas y ahorita fui a terapia ya dos meses ya estoy otra vez de vuelta y le estoy dando apenas puedo correr que me estoy aventando ahorita 8 kilómetros me vas a ser un chingo como que era 8 kilómetros diarios sí sí pero puedo más ya sabes me molesta ya está el precedente pero pues wey hasta que ahora cuantas años tienes 37 o sea ya estás en la cumbre de tu vida o sea ya ya no te quedan muchos años en donde cada año va a ser mejor o sea ya tus 40 pues seguramente no vas a estar en tan buena forma física como ahorita estoy va a ser difícil lidiar con eso me pásame un poco porque hace poco a mí también me gusta mucho correr y hace el año pasado abrí el hocico en un podcast y dije que yo corría los 100 metros en menos de 2 segundos porque cuando estaba en la universidad los 100 metros los corría muy rápido y los llegué a correr en 11.50 y tantos no mames entonces me acuerdo que digo en un podcast que yo sí los puedo correr pero yo teniendo en mente el Roberto de 20 años no el Roberto de 30 años que hay como 11 kilos de diferencia y muchísima condición física entonces ahorita estoy en medio de este reto cumplo 30 años este año y uno de mis de mis retos antes de cumplir los 30 es cortarme el chongo y lo otro es intentar correr los 100 metros en menos de 2 segundos que los sigo corriendo bastante rápido dudo que los corra en menos de 2 segundos la neta yo creo que voy a hacer un 12 algo pero entiendo esa parte de competitividad pero también pues no estoy en la misma forma física que cuando tenía 20 años pero de qué estás hablando sabes que el hombre en promedio llega a su pico de poder crecer músculo y de hacerse más rápido y fuerte a los 35 los futbolistas se acaban a los 35 porque llevan toda la vida pegándose en las rodillas así corriendo y han desgastado su cuerpo a ese punto si tú no has desgastado tu cuerpo a ese punto en realidad si te pusieras a entrenar hoy comparado con tengo el potencial sí 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 lo tienes para poder ser más rápido que antes hay 10 kilos ahí de distancia bueno eso lo tienes que eliminar sí lo tendría que eliminar entiendo que potencialmente podría estar en mejor forma física que yo a los 20 claro pero no he dado ese caminito de bajar esa grasita de 10 kilos es que cuesta es que cuesta cabrón pero creo que puedo hacer un trabajo decente de los 100 metros digo juego fútbol casi todas las semanas corro no 8 kilómetros diarios pero corro como 2 veces a la semana como 5 kilómetros y siento que puedo dar un intento bastante noble pero claro que puedes estás en la ventana correcta y siempre y cuando de verdad le eches tantitas ganas deberías de sí lo voy a intentar y no eres de esas personas que dejan las cosas a la mitad o sea si lo voy a intentar o me voy a morir en el intento sí 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 porque no no hay nada mejor que dejarlo todo ahí y ver qué pasó y si no porque no en un año después revisitarlo dos años cuando estés listo si es que te da otra vez y si no dejarlo ahí decir bueno ya lo corrí me da igual pero también si te forzas mucho te lesionas te pasó a ti a mí me pasó una vez que prometí una campaña que podía correr 21k y nunca había corrido más de 15 kilómetros corrí los 21k y me lastimé también pero por supuesto sí 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 y aparte tienes que ir gradualmente incrementándolo yo ya cometí todos esos errores no te preocupes sí sí aprendes ciertas cosas como la postura el correr mucho en concreto te lastima yo a mí me acabo dando periostitis tibial que es terrible te duele pues la tibia cada vez que corres tú que te lastimaste yo me lastimé todos los ligamentos todo alrededor de las rodillas todos los que baja acá porque tengo desde chavo me lastimé la espalda y me lastimé la espalda y la espalda me sacó de balance y cuando estaba más chavo también pues me aventaba mis 10 kilómetros y me los aventaba rápido y llegué al punto donde me dio runner's knees que lo de atrás te empieza a doler y te sale líquido en la rodilla y todo eso no puedo caminar por dos meses entonces después de eso regresé a correr otra vez cuando fue lo te digo pasa pero pasó un chingo de tiempo y regresé a correr cuando fue la pandemia porque en la pandemia me puse hecho una puta vaca una vaca y mi mujer estaba cagada de risa tomándome fotos diario de lo cerdo que estaba y nada más la subía con la foto del cerdito el emoji del cerdito y yo es que sí lo veía yo mismo cuando estás gordo y ya te ves gordo a ti mismo es de llegué y aparte llegué rápido porque empezó la pandemia y fue de no mañana voy a hacer ejercicio entonces voy a tragar como cerdo tragué como cerdo y nunca iba a ir a ejercicio me rompí dos dedos de chiquitos del pie yendo por galletas ok en la pandemia con mi sillón así de pendejo soy entonces y te rompiste los dedos a la verga en medio de cuando dijeron no puedes ir al hospital porque hay una crisis tremenda y no hay tan llena los hospitales yo con mis deditos todos potes y mi mujer me decía qué gran excusa para no hacer ejercicio entonces sí me pasó eso pero regresé a correr después ya que me recuperé regresé a correr como loco y ahí fue donde me clavé me clavé me clavé me fue bien no me lastimé y vine aquí me cambié aquí a Austin salí a correr y tómala pero los cambios de elevación aquí donde estoy están cabrones y nunca había corrido tan empinado para abajo ni tan para arriba y hice todo mal todo lo que puedes hacer mal lo hice mal y qué cambiaste qué cambias posturalmente hablando bueno cuando fui a terapia te graban y te enseñan todo lo que estaba haciendo mal estaba corriendo como supermodelo en la pasarela con un pie delante del otro para empezar que está pésimo estaba aterrizando con el talón en vez de con la parte en medio del pie no estaba jalando con la parte en medio del pie cuando corría no estaba extendiendo hasta atrás el pie no estaba levantando las rodillas entonces estaba cayendo así no 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 todo lo que puedes hacer mal lo hice mal cuando venía de bajada me aventaba para adelante con todo no 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 digo yo siento yo siento que si estuve en tu posición cometería exactamente ese mismo error o sea antes de si llegara a correr como tú corres voy a ir a terapia antes para ahorrarme la lesión pero tú eres inteligente sí pero yo siento que tampoco sé correr bien yo siento que corro no tengo una buena técnica para correr tampoco pero pero es que también no tiene somos hay gente que es suertuda y hay gente que no sí naturalmente si tienes una técnica que no sé si la tenga la neta es a lo que voy igual y si la tienes porque si no te estás lastimando cuando vas a correr normal no un maratón de 21 kilómetros pero 5 kilómetros si no te estás lastimando no tienes estás corriendo bien no te está demandando tu cuerpo tener la perfecta una forma más perfecta más allá de lo que ya haces porque después también se trata de pulir los detalles pero también depende mucho la velocidad a la que corras claro yo ahorita estoy corriendo muy despacio cuando corra ya un poco más rápido si ahí sentía como me empezaban a doler ciertos puntos clave ok en cuánto corres tú los 5 kilómetros los 10 kilómetros lo me estaba aventando o sea que pace tienes es que corro en millas ok en millas corría 7 millas por por digo 7 minutos por milla ok en un total de los 10 cuando hacía los 10 kilómetros o 12 kilómetros 7 minutos por milla o sea el kilómetro es 1.6 no es 1.69 si estás corriendo un paso suena bastante rápido no creo porque cuando le dije si güey no mames son como 4.30 no 4.20 por kilómetro está cabrón o sea yo en mi prime corría en 4 así ese pace o sea cuando menos tiempo hacía que era cuando me aventaba 5 kilómetros como en 22 minutos va a estar tan rico no me siento tan mal ahorita estás cabrón que bueno que viniste gracias si tienes un gran paso la neta o sea menos de 5 por kilómetro es bastante bien porque le decía cuando me preguntó con el que iba a terapia le dije esto es lo que corrí antes y tengo pues todo en mi teléfono y en mi iWatch ¿sabes? y no se impresionó pero no se impresionó no te puedes decir no impresionó fue como de ah yo creí que corrías más más o menos y fue de no 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 pues digo también depende a quien le preguntes o sea si le preguntas un ultramaratonista te va a decir carnal pues no mames eres valias madre sí 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 pero para un corredor mal según yo sí tenía buen ritmo porque acababa rap o sea acababa todo lo que hacía nunca corrí más de 50 minutos ya al final cuando estaba ya en mi pico pero también todo el día me dedicaba a hacer ejercicio a cocinar y a tirar mame en la pandemia la pasé muy bien la pandemia tú la pasaste bien en la pandemia afortunadamente la pasé muy bien en la pandemia sí 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 qué bueno este digo no podemos decir o sea no es no es como un disfrute hacia las personas no 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 pero la verdad es que la pandemia profesionalmente y personalmente fue un gran momento para mí o sea personalmente ¿por qué? porque en la pandemia coincidió con que yo yo tenía una agencia de publicidad y de contenido y yo renuncié a mi puesto director creativo que estuve como año y medio en esa en esa agencia justo en marzo del 2020 entonces renuncio al marzo de 2020 y muchos de los conceptos que yo había aplicado con otras marcas que a lo mejor no funcionaban tan bien porque no no me hacían tanto caso los empecé a aplicar a mi proyecto en marzo de 2020 entonces llega la pandemia me empiezo a enfocar en mi proyecto el podcast pues aunque no aunque te estás viendo con gente no era tanto peor porque eran reuniones uno a uno no eran de muchas personas entonces yo le metí cabrón al proyecto y fue cuando creció más cabrón entonces personalmente fue un buen momento también para mí profesionalmente pues crecí mucho porque para mí el 2019 fue un año malo personalmente y en muchos sentidos entonces fue un buen año la neta y no te diste nunca tiempo de vacaciones no cambiaste algo en tu vida más allá de de tu chamba y de cómo lo estabas haciendo que fue más o menos lo que le sacaste de jugo al 20 porque todo el mundo lo hizo diferente yo te digo lo que a mí más me gustó del 2020 fue como lo que más me gustó de lo que me pasó a los 30 que me retiré fue me pude sentar a pensar y necesitaba sentarme conmigo a pensar a ti te salió algo así tráete la botellita para tenerla acá este también me caga cuando la gente hace product placement agresivo podemos ser agresivos estamos en salud mezcala le dón compran en todas las tiendas sucursales es un product placement lo más útil posible la gente está muy bueno la segunda vez que me empeo en un creativo con con la de no o no es la tercera vez creo que fue con con Bert Juca con Juca y Strapi no lo llevó y con Stretchy entonces es la cuarta vez que pisteamos a Leerón de hecho la vez pasada que grabé con Juca fue su cumpleaños vi el video sí vi el video veo todo lo que hago mi pinche Juca también el Bertungas el Strapi si socios los quiero cabrones este y bueno ese año pues güey empecé a aplicar muchas ideas que es que para mí yo el 2018 saco mi libro creativo que es el primer libro que escribo yo entonces el 2019 me meto a la agencia y el pasar esas ideas de mi libro a la práctica fue un pedo porque pues no pues porque el mundo de las ideas y el mundo de la práctica es diferente es diferente entonces en el 2019 y el 2020 al principio fue el aterrizar todas esas ideas y el darme cuenta que no era tan fácil y el 2020 para mí fue aplicarlas a mi proyecto y empiezo a crecer en muchos aspectos tanto económicamente me empiezo a dar un colchón mucho más grande me dejo de empezar a preocupar de por existir que es una preocupación grande en todo el mundo por existir y también por por el cuestionarme la viabilidad de mi carrera o sea porque yo yo me gradué de ingeniero de software y yo tenía esa presión de que oye carnal pues aplica a microsoft aplica a google y vea que mis amigos se iban y mis papás inclusive pues les entra una especie de presión de decir oye pues deberías aprovechar tu carrera para mí el 2020 fue decir oye pues ya este proyecto genera le veo un crecimiento muy cabrón 2021 también acabó consolidándose y fue quitarme ese peso de encima de estar preocupado por la lana que momento tan chido felicidades es un si fue un un antes y un después en mi vida bien cabrón eso no hay nada mejor si porque todo el mundo cree que esto te pasa cuando lo planeas y pasó cuando menos lo esperabas no no es hermoso como pasan las cosas yo en el o sea yo yo empecé a hacer también videos desde el 2010 más o menos no mi primer video yo hacía un hay un deporte nicho que se llama die stacking que tú agarras que tú agarras un vasito y tienes unos dados y tú con un con un con el vaso levantas los dados y los apilas entonces está bien chingón porque es una cultura medio de skate en donde tú haces trucos o sea puedes dejar tus dados apilados como cubilete con con trucos pero se trata de dejar los dados así paraditos entonces los puedes poner en un reloj en una botella entonces estaba chingón porque era era tú subías el tape con tus mejores trucos y había una comunidad ahí esos fueron mis primeros videos en el 2007 en el 2009 ¿cuántos años tenías güey? 15 mi primer video en internet ahí está tenía 15 años y hacía esos videos en el 2017 me empieza a interesar el tema de la opinión y me me entra como la espina de hacer un blog yo en ese momento seguía mucho a Blink la banda Blink y me acuerdo que uno de los vocalistas Mark Hoppus tenía un blog que se llamaba hi my name is mark.com y digo ahora le estaría chido tener un blog me meto un punto un poco al mundo de la programación aprendo lo básico HTML, CSS y hago mi blog en el 2010 cumplo 18 años y compro robertomtz.com que es mi dominio hasta la fecha claro felicidades que la neta sí lo compré muy temprano porque 2011 yo creo que no lo hubiera conseguido y hasta la fecha es mi página de internet empiezo a escribir y me doy cuenta que nadie me lee porque en ese momento la gente no leía y empiezo a hacer videos de lo que escribía o sea al principio eran artículos escritos y cada artículo escrito tenía un video después empiezo a desechar los artículos y me quedo con los videos con los videos somos huevones somos huevones bien cabrón y así empecé en internet wey y en el en el 2018 en el 2017 tuvo como un pico muy alto de viralidad porque hicimos un proyecto en en Monterrey para quitar el grito de puto en los estadios sí que fue una campaña gigantesca yo no tenía mucha experiencia entonces por esa campaña que valdría millones de pesos yo gané cero pesos se lo se lo regalamos a un club que fue una campaña bastante exitosa y muy chingona y estoy bien feliz de ese proyecto pero no pude capitalizar como que ese pico y en el 2018 empieza la bajada saco creativo y en el 2019 digo sabes que güey pues a lo mejor el tema de hacer contenidos no es para mí me entiendo que soy muy bueno en el behind the scenes tengo mucho mucha experiencia haciendo las cosas sé cómo funciona también la parte tecnológica de las redes sociales por mi carrera entonces a lo mejor lo mío es estar como behind the scenes ahí es cuando entro a esta agencia como socio y como director creativo y yo por dos años dije pues bueno ya no voy a hacer contenido pero me voy a dedicar a operar campañas publicitarias cuando renuncio al puesto dije pues bueno güey yo me dedico yo ahí tenía dos libros publicados y vivía de mis libros dije pues yo me dedico a la venta de libros el podcast para mí es simplemente una excusa para conocer gente y posicionar mi producto pero ahí fue justamente cuando acabó explotando y ahora se volvió mi jale principal güey no sé a dónde iba toda la conclusión yo tampoco pero no importa esto es más interesante de todas maneras qué chingón que fuiste por ese lugar interesante también que te gusta todo lo que es software y todo eso a mí también sí güey no fui a la escuela yo aprendí solo cuando estaba chavo hacía páginas de HTML cuando nos pusieron en clase de computación que no sé qué y hacía páginas de Dragon Ball y la pendejada izquierda y derecha ¿hay pedos con la cámara? no me estabas entrando ok este entonces pero bueno eso que dices es bien importante güey porque hay un canal en YouTube que se llama Joma Tech se llama así es como un asiático que vive en Seattle y era programador de Microsoft y no sé qué y el vato dijo algo clave güey la concepción del ingeniero de software es como este güey que está programando todo el día en una computadora y es errónea un verdadero programador es una persona que utiliza la tecnología para resolver problemas técnicos yo conozco gente que es brillante armando páginas en Shopify por ejemplo y sacando un chingo de lana y no saben ni programar pero utilizan la tecnología para resolver problemas técnicos eso es güey si tienes esa habilidad eso es en general eso es lo que quieres hacer con todo quieres poder tener el poder de hacer todo eso es de cierta manera eso es lo que yo siento que yo soy bueno en yo no soy nada bueno en nada o sea soy un me dedicaba a hacer películas pero no sé si me das una cámara no sé me entiendes también me dediqué a hacer páginas de internet y software para otros y lo hice con redes y no sé ahorita no sé programar nada en Ruby usamos Ruby en la última cosa que hicimos estoy en Web3 estoy todo lo que es NFTs etc y no sé técnicamente lo que ahora sí que platico con mis devs y así me quedo explícame pero entiendo pero entiendes el big picture exacto sé cómo usar las cosas chicas y es muy cabrón nunca había conocido a alguien más en redes sociales que se dedicara yo también me dediqué a hacer publicidad y marketing para otras empresas gigantes sí 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 vi eso de tu historia y me identifiqué mucho sí yo no para que veas perdón esa sí no me la sabía de ti entonces yo me dedicaba a hacer eso y siempre dije ¿por qué? digo y lo acabé haciendo ¿no? ¿por qué chingados les estoy regalando mi dinero que es mi habilidad cuando lo puedo hacer por mí y nunca había conocido a alguien que supiera hacerlo ahora cuando lo hiciste para otros ¿por qué lo dejaste de hacer? ¿por la misma? ¿fue de ¿lo voy a hacer yo por mí mismo? ¿o lo voy a hacer por negocio? ¿cuál fue el...? porque para mí fue me frustró que la gente no me escuchara cuando me escuchaban les iba de huevos y en cuanto me dejaban de escuchar porque creían que les estaba yendo de huevos por lo que ellos hacían sí tiraban todo lo que yo estaba haciendo y aunque me estuvieran pagando porque no importa cuánto me estés pagando si estás tirando mi conocimiento y mi tiempo pues es mío es lo que nunca voy a tener de vuelta entonces quiero entender eso de tú ¿cómo lo viste? en mi caso cuando yo dejo de hacer o sea tengo este pico de viralidad en el 2017 con esta campaña surfeo este pico de viralidad porque me invitaron a muchas conferencias de cierta manera me posicioné como un experto en ese tema entonces me invitaron incluso a capacitaciones de e-commerce y cosas así entonces en esa época yo me dediqué 100% a robustecer mi tienda en línea yo en el 2017 tenía un libro publicado en México lindo y querido diario en el 2018 saco creativo entonces yo tenía dos libros publicados y me dediqué me metí al tema de Facebook Ads me metí como que a los fierros y empecé a crear anuncios bastante efectivos que hacían que mi tienda en línea fuera algo bastante redituable porque los libros los saqué 100% independientes sin editorial entonces el margen que tenía en los libros era ridículo es ridículo hasta la fecha yo sé ponte tú de lo que te lleve son 9% entre 8 y 15% de un libro si lo estás publicando con terceros no sé si como lo publiques en editoriales yo saco el México lindo y querido diario le va muy bien de hecho el tiraje inicial eran 2000 ejemplares lo vendimos como en dos semanas me quedo sin ejemplares como un mes que fue un error que tuve al principio que ya no me volvió a pasar pero se me empiezan a acercar las editoriales a ofrecerme contrato entonces me acuerdo que me ofrecen un contrato para mi siguiente libro por el 12% y más un anticipo que el anticipo es mierda porque a fin de cuentas no te lo pagan o sea el anticipo es nada más algo que te están quitando a futuro entonces es mierda es un préstamo es un adelanto entonces yo voy con un compa que había vendido cientos de miles de libros y le digo oye wey se me están mamando me están ofreciendo el 12% me dice como cabrón o sea este deal que te están ofreciendo se lo ofrecen a autores ya consolidados un 12% 13% es muy difícil de conseguir o sea para un autor que está sacando segundo libro empiezas con 6 9 es una mierda entonces dije no puede ser posible y yo hice el cálculo y dije wey para ganar lo que gané con los 2000 libros de esta manera independiente aquí tendría que haber vendido 20 mil libros y lo rechacé saco el creativo otra vez independiente y empiezo a robustecer mi tienda en línea al punto en el que ya era mi principal fuente de ingresos entonces yo empiezo esta agencia y en tu tienda en línea solo tenías el libro en mi tienda en línea tenía 3 camisetas y mis dos libros y ya y con eso ok y después empecé a aprender pues si con el paso del tiempo empecé a aprender como robustecerla más pero me generaba lo suficiente el suficiente ingreso para no tener que preocuparme por otras cosas y eso pasó mientras yo desarrollé la 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 agencia ok la agencia la desarrollaron dos amigos yo me metí como tres meses después y me metí como director creativo con un porcentaje y conforme empecé a trabajar con marcas me acuerdo que pichaba ciertas ideas que yo creía que eran muy buenas y ponle que el 50% si las aceptaban y el 50% no pero las que si aceptaban tenían sus detallitos y yo les veía muchísimo potencial mientras iba pasando eso mi tienda en línea empezó a crecer al punto en el que yo decía carnal pues ya gano muchísimo más de mi tienda en línea que lo que puedo aspirar a ganar acá entonces vamos a dejar vamos a dejar mi agencia porque me frustraba tenía este este side project que era 100% un passion project que era mi podcast que ya tenía como 40 capítulos grabados que me permitía conocer gente y dije pues bueno lo que a mí se me ocurrió en ese momento lo voy a empezar a aplicar con mis propios proyectos con mi podcast y vamos a ver qué pasa un caso en específico por ejemplo los clips los clips en los podcasts hace dos años no eran el estándar Rogan lo hacía muy bien aquí en Estados Unidos pero solamente lo publicaba en YouTube pero hacer un podcast que publicara sus clips en todas las redes sociales en el 2020 no había y yo empecé yo vi un área de oportunidad bien cabrón porque me empecé a dar cuenta que había audiencias distintas en redes sociales distintas en Facebook me siguen señoras en Instagram me siguen más morritos en YouTube es como un híbrido entonces había ciertos clips que yo veía que si publicaba por ejemplo si publicaba un capítulo o un clip sobre DMT o sobre hongos en YouTube me iba muy bien en Instagram también en Facebook iban las señoritas a tacharme de blasfemo de drogadicto entonces fue algo bien chido porque empecé a distribuir el mismo tipo de contenido en todas mis redes y el proyecto creció exponencialmente aparte de habilitar obviamente la monetización en Facebook que en ese momento tampoco era muy popular y así creció tanto el proyecto que acabó también obviamente empapando mi tienda en línea y más que nada me alejé de la agencia porque la tienda en línea me generaba lo suficiente y porque esa frustración de querer aprovechar esas ideas que se me estaban ocurriendo o sea yo me acuerdo que con los clips en específico se lo propuso un podcast que organizamos en esa agencia y como que no se llevó a cabo y dije no mames los clips es lo que sigue pero es que también tienes que darte cuenta que todo el mundo que está encargado de publicidad y RP 99% de ellos son pésimos en su trabajo y no entienden exactamente a qué se dedican es muy extraño porque a eso ellos son los galardonados los que literalmente están en esa industria pero si fueras bueno en lo que según tú haces deberías de tener un following gigantesco y te empiezas a dar cuenta también que muchas veces es una agencia lidiando con otra agencia para un cliente o sea el cliente tiene una agencia que subcontrata a otra agencia entonces mucha gente platica por platicar se junta por juntar y trabaja por trabajar y te empiezas a dar cuenta como por ejemplo ciertos comerciales se graban con cámaras muy ostentosas y con mucha gente y no tiene por qué y no tiene por qué simplemente para impresionar al cliente no mames es una mamá hace poquito grabé un proyecto que todavía no sale pero me topé con ese tipo de burocracia digo ahora ya no estuve encargado del proyecto yo simplemente aparecí en el proyecto pero había gente que simplemente estaba ahí para justificar un salario que se estaba llevando por algún contrato que está firmado en algún lugar y eso era frustrante la burocracia era frustrante yo vengo exactamente de ese mundo vienes de Hollywood donde tienes que o sea tienes que contratar y aparte si perteneces a ciertas uniones hay literalmente hay gente que contratas un best boy grip mínimo en Estados Unidos cuando yo hacía películas se venía y se sentaba y era el que decía tú puedes hacer ese hoyo en la pared y tú no es todo lo que hacía ese güey y también tenía que tener otro güey cada que hacíamos algo de productos para que él se encargara un especialista de producto para ponte tú si estamos haciendo un comercial de teléfonos para que limpiar el teléfono y se lo diera al actor cada vez y es de me estoy gastando 890 dólares diarios en este hijo de puta que está limpiando un teléfono cuando el actor le puede hacer así que es esta locura odio eso interesante de cómo vienes porque es 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 literalmente una mezcla de de donde yo vengo pero de una situación diferente no sé cómo puta madres le haya hecho porque a mí me pagaban yo soy un de nuevo soy un gran pendejo para todo el mundo que te ve que entienda esto que están viendo un gran imbécil digo lo dices pero no lo eres ajá ajá eso ajá no 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 pregúntale a mi mujer ahorita la traemos y le preguntas soy un gran pendejo porque a mí yo no sé cómo le hice pero me metí me creé una chamba que no existía en todo lo que era redes sociales déjame yo me encargo y lo hice por agencias gigantes de coches por marcas gigantescas de coches etcétera que era de déjame encargarme de tu estrategia de marketing y ellos tenían departamentos de 40 50 personas de marketing y yo les iba a decir qué tenían que hacer y solamente me iban a servir de apoyo y acababan haciendo nada solamente se dedicaban a hacer panfletitos y la chingada y de donde empecé me empezaron a pagar brutalmente igual es porque estoy en Estados Unidos y a la gente le encanta hacer dinero en Estados Unidos pero me empecé pero ¿qué hacías en específico? ¿era anuncios? ¿Facebook ads? ¿campañas? ¿qué hacías? literalmente todo ok porque no me toma más de 10 minutos hacer eso si vas a hacer o sea los anuncios que haces en Facebook y todo yo le decía a la gente que trabajaba en estos departamentos ok ¿cuáles son nuestros anuncios de Facebook? ponte tú estos ok nuestra campaña lo que primero hacía es nuestra campaña de aquí en adelante se va a tratar de tenemos que traer el águila del pasado para que regrese al futuro ponte tú de acuerdo al producto y eso jalaría con el producto entonces hacía la campaña gigante y de ahí yo tenía que sacar la idea de todos los anuncios que iba a hacer en Facebook en Instagram en donde sea además de eso tenía que hacer una estrategia de contenido y de cómo iba a poder llegar a más ojos sin gastar dinero entonces agarraba y le hablaba o a celebridades o a radio o a gente como nosotros que trabaja en esto que le dicen influencers creadores de contenido por favor me rompe los huevos y juntaba todo eso y además yo tenía pues mis propios outlets de social media que usaba también para hacer el enganche y pa 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 se iba para arriba y dentro de eso me dejaban crear compañías que ahí ya estabas bien parado en social media ya tenías lo de salomandrin sí por supuesto ya tenías por supuesto pero es lo que yo les decía es de cómo puedes contratar alguien que te dice que sabe hacer marketing cuando ni siquiera ellos tienen mil pendejos seguidores o sea cómo puede ser posible y no por pendejos los seguidores pero pendejamente ese número me entiendes no entendía por qué y la gente los contrataba y les pagaba millones de dólares al punto que llegué donde me han ofrecido con cantidades que nunca en mi vida porque nunca de nuevo no he planeado nada en mi vida no soy de esos güeyes que dicen oh a cierto punto tengo un gran plan y me voy a ir a no nunca he planeado nada nunca en mi vida me imaginé que me fueran a pagar porque me acuerdo había como la voz los papás siempre te están chingue y jode de tienes que ser un abogado porque un abogado gana tanto a la hora nunca vas a poder hacer más que 500 dólares la hora 800 dólares la hora y cuando te pones ya en cierta situación empiezas a voltear a ver tus horas y dices na mames me la pelan todos los abogados del mundo saludo a todos los abogados del mundo no es cierto estoy nada más dando un ejemplo para visualizar correcto o sea porque eso a mí me ayudó mucho a entender lo que estaba haciendo entonces vengo de de generar todo esto para todas estas compañías y dije si estoy generando esto para mí a la hora si estoy generando toda esta interacción estoy haciendo todas estas ventas porque yo me desde el principio siempre quise hacer ventas grandes quiero vender algo que la gente diga este cabrón vendió un coche de un millón de dólares y lo hacía gratis yo le antojaba a la gente estos coches porque a mí se me antojaban y la gente me hablaba y me decía por ti hijo de puta me gasté tanto en un coche y dije si puedo hacer que estos güeyes se gasten uno, dos, cuatro pero eso lo hacías en Nueva York no en YouTube ya en YouTube en California pero bueno tienes esta etapa en Nueva York en donde te metes de estudiante para sacar ah te cuento eso de actuación si porque lo que quería era sacar mi visa quería quedarme en Nueva York quería estar en en Gringolandia quería aprender quería saber por qué el sushi no era tan dulce como en México etcétera entonces me quedé ahí me metí a clases de actuación y me encantó cabro pero te metiste clases de actuación para tener la visa de estudiante si porque costaba nueve mil dólares el año es una mamá nueve mil dólares pero ahorita que dices que eres un pendejo eso no es de pendejo o sea tienes no sé si le llaman street smart o sea ves ves el gran panorama y dices no mames puedo hacer esto para tener esto que me va a abrir o sea es una mentalidad de ver varios moves a head no entiendo que sí pero no entiendo que a lo mejor no puedes tener la o no tienes tú una una inteligencia muy profunda en cierta área pero en el big picture claro que la tienes güey o sea el tomar una decisión así y ver lo que implicaría esta cabrón es que creo que no vi lo que implicaría ni tampoco tomé esa yo también tienes que ver desde tu parte de persona que es en lo que crees y mi persona ni yo hace lo que hace y yo nada más estoy ahí de encima de él entonces no tengo un pedo con este güey haciendo lo que quiere hacer nada más lo sigo y confío en él porque lo va a acabar haciendo como sea y va a acabar pasando lo que tenga que pasar a fin de cuentas entonces esa parte de mentalidad también me ha llegado me ha ayudado a hacer lo que sea porque a fin de cuentas sé que tengo que hacer algo para que algo pase y eso es lo que la gente le tiene tanto miedo hacer algo pero el hacer algo ya te pone en algún lugar entonces me fui a Nueva York me aventé como pendejo a esta me metí a lo de la escuela de nuevo fue como una decisión de puedo quedarme ahorita no lo había tan adelante me puedo quedar ahorita no tengo que pensar nada más para la visa para la visa ahí no te gustaba la actuación o ya habías coqueteado no güey ahorita estabas viendo con Sergio todas las pendejadas y las voces que hago y todo eso o sea desde chico pero es de morrar desde chico me ha encantado hacer el show y la mamada y todo eso y era muy introvertido de chavo o sea entre los 14 quiero decir entre los 13 y 14 probablemente o 14 y 15 no hablaba en voz alta cuando iba juntas con otras no juntas pero cuando iba a fiestas con otros chavos de mi escuela no hablabas en voz alta no porque me daba pena me daba pena admitir que era un pendejo porque sabía lo pendejo que eso de cierta manera entonces me daba mucho puta pues yo no tengo el mundo que estos cabrones yo no tengo la capacidad de resolver problemas porque también de cierto de cierta manera al tiempo al que yo vivía en mi escuela te premiaban mucho por las calificaciones que sacas era un perro brutalmente imbécil podía contestar un examen todo bien pero iba a contestar todo bien en diferentes líneas porque no lo podía juntar y no te voy a decir tengo HD HD no nada más soy un imbécil entonces no pude creer cuando me voy a Nueva York que también de nuevo fue de me voy a ir para que mi cuate no se vaya solo y yo también tengo algo chido que hacer nada más no piensas más allá llego me doy cuenta no puedo quedarme no puedo trabajar que tengo que hacer el pedo también ahí siento que mucha gente se queda pensando de más lo que tiene que hacer yo soy la primera solución que me des es la que voy a hacer eso es lo que necesito hacer por eso me dedico a resolver problemas en mi vida entonces consigo una solución te puedes quedar si vas a estudiar actuación va me quedo estudio actuación me meto a estudiar actuación me encanta nunca me imaginé que fuera a aprender tanto de la psicología humana ¿has ido a algún curso de actuación o algo así? no pero hace poco justo vi el último especial que sacó Chapelle en Netflix que no es un especial es un discurso de aceptación de un completamente que le dieron su nombre a un auditorio en una escuela a Duke Ellington que fue él hablaba mucho sobre cómo el vato le daba varias vueltas a los comediantes que se topaba cuando él empezó él siendo un niño por las habilidades que agarró en el mundo de la actuación y hay muchísimos ejemplos de gente que se dedica a otras cosas que no tienen tanto que ver con la actuación pero el saber desenvolverte y tener este tipo de hacks te ayuda te ayuda cabrón tremendo porque a mí lo que me hace es te hace sensible se dice sensible al lenguaje no verbal exacto a que este hijo de puta cuál es su intención y eso a fin de cuentas es la intención de todos entonces para no meterme en eso ahorita literalmente me voy a Nueva York me encanta todo lo que es la psicología de la actuación me fascina soy pésimo en ello pero me fascinó se cagaban de risa todos mis profesores ahí viene el pinche actor de telenovela el sobreactuado lo que sea pero me encanta pero por qué porque te gustaba hacer reír a la gente no ese es un problema grande que yo tengo como extra llegaba yo y esto es algo que me di cuenta pero no sabía cómo usarlo y la primera clase a la que fui donde me estaban grabando se llamaba acting for film actuando para para las películas esa fue la primera clase a la que me tocó entonces llego y este es mi primer cuadro en lo que haya hecho entro a la escena me ven todos en la cámara y todos empiezan a cagar de risa y era una escena seria y dije algo tengo en la jeta que hace reír a la gente no sé qué sea pero llego y la gente se empieza a mamar de risa igual y no es bueno igual y sí no sé pues depende de cómo lo canalices exactamente entonces me di cuenta ahí que la gente me quería ver pero se cagaba de risa y intentaba hacer cosas serias y hacer esto y no me salía pero te gustaba la risa o me encanta reírme no hay nada que me pueda yo todo el día me dedico a reírme esa es mi profesión escuchabas la risa y era que ah que chingo que se están riendo yo me quiero reír con ellos o sea porque me imagino se me figura mucho la película esta viste la de Disaster Artist que sale James Franco no pero sé cuál dices es una película de este güey no me acuerdo cómo se llama el director pero saca una película que se llama The Room y es una película en donde el güey se emociona muchísimo por hacer esta película que acaba siendo muy mala pero es tan mala que es buena entonces la gente se empieza a reír de la película cuando la intención era a lo mejor sentir algo y al principio lo acabó devastando y luego lo acabó tomando y decir que bueno pues se acabó haciendo una película de culto The Room sí por supuesto grande y de cierta manera veo como una relación ahí grande porque es cierto al principio me costaba trabajo era de yo quiero ser yo quiero ser agresivamente serio yo quiero ser el actor líder en una película y ser padrote y ser chingón pero soy un pendejo o sea soy un esto es lo que soy y la gente se cagaba de risa y me dolía al principio pero ahorita lo disfruto mucho no aparte la comedia es increíble porque en donde sea que la apliques es bien recibida todo el mundo quiere reírse en todo momento y eso es algo con lo que cualquiera se puede identificar porque la risa a fin de cuentas es una catarsis y la catarsis en cualquier momento cae bien es que quien no quiere pasarla bien de cierta manera y no relacionamos directamente los seres humanos la risa con un buen o sea con pasarla bien claro quien no quiere pasarla bien quien no se quiere reír y hay veces que llego a lugares yo también soy muy agresivo en mi me la quiero pasar muy cagado y tiro el chiste acá y allá y la gente pues no se ríe y es de ok hay alguien que no se me quiere pasar bien esa gente no me relaciona por ejemplo en donde en alguna junta o en algún en un funeral no 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 se trata de tiempo oye pues se ve medio tranquilo no se trata no la gente aquí está bien callada brother que pedo es difícil no 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 yo digo que es por más allá de de situación es personal hay gente que no se quiere reír ese día y tienes que respetarse también hay gente que se toma demasiado en serio a sí mismo y no tiene esa capacidad es correcto y también depende de en qué escenario porque cuando ahorita me ves y o 99% del tiempo la gente me ve y no estoy trabajando realmente en algo entonces me voy a cagar de risa pero préndeme la de tenemos que hacer esto en cuanto me pones en eso se cierra toda la comedia y tenemos que acabar lo que tengamos que acabar cabrón y todo el mundo dice qué pedo es que cambias demasiado cuando trabajas porque si no nadie lo hace también dependiendo del riesgo que está involucrado en no para bueno pero para todo yo siempre lo veo así es mi tiempo es mi trabajo si estoy poniendo mi trabajo y mi esfuerzo y mi amor y mi cariño en algo tienes que respetarlo y tenemos que hacer esto si ya aceptaste tenemos que hacerlo si no estamos mintiéndonos a los dos en una muy mala relación ya sea de trabajo personal no sé no sé a mí me pasaba mucho por ejemplo con conferencias que justamente cuando tengo este pico de viralidad en el 2017 me empiezan a invitar a muchas conferencias y yo nunca quise ser conferencista simplemente se dio de repente era de que oye wey pues quieres ir a una universidad y te pagamos tal cantidad va jalo y así conocí todo México y empecé con base a estas experiencias construir mi propia conferencia y me empecé a dar cuenta que las historias que más conectaban eran las que tenían como que este toque comédico cómico claro porque todos tenemos esa emoción hasta los psicópatas de mierda se ríen si o no o sea hasta esos hijos de perra se ríen porque no todo el mundo lo va a tomar porque a fin de cuentas todo lo que queremos hacer como humanos y es lo que a lo que nos dedicamos de cierta manera como creadores de contenido es esa relación la gente se puede ver en nuestra situación y decir puta ese cabrón está haciendo lo que yo podría hacer yo también me la pasaría así yo también me reiría si están viviendo a través de nosotros de cierta manera una parte de su vida y no es triste es una parte de su vida que ellos no se ven haciendo pero le tienen cariño y ellos van y hacen otra de cierta manera a mí por eso me gusta tanto hacer lo que hacemos el poder ser creativos el poder reventarnos y salir con ideas pendejas y tirar chistes o tirar teorías inteligentes o crear cosas y vaya bien o mal de cierta manera es muy gratificante si es muy gratificante y evidencia mucho la manera en la que ha cambiado la comunicación o sea de ser una comunicación aspiracional antes de decir no mames veías a Cristiano bueno a Ronaldinho o a Ronaldo ofreciéndote un desodorante en un panorámico y decías no mames yo quiero ser como él era una comunicación muy aspiracional hacer una comunicación realmente frontal o sea la gente que consume creadores en internet es porque precisamente dicen no quiero ser como él sino yo soy él o sea si yo prendiera la cámara me vería exactamente como él que no es del todo cierto pero en esa magia está justamente la conexión es como cuando estás viendo un partido de soccer y ves al wey cagarla y dices no mames wey como no le pegó así yo le hubiera pegado así no es cierto claro no es cierto tienes la perspectiva y lo hubieras hecho pero te sientes parte de y es lo mismo a cierto punto y a mí eso eso le tengo mucho cariño porque cuando te sientes y te relacionas con otros sientes que estás ahí con ellos y no te sientes solo y de cierta manera podemos traer eso a mucha gente que probablemente esté en una situación en la que no sea la mejor de su vida a ese momento y podamos estar ahí por ellos ya sabes de cierta manera tiene como un encanto más allá de solamente entretener hacer cagarte de risa llenarte de información es como de aquí estamos y seguro te han escrito he pasado no sé cuántas noches pésimo y estuve deprimido y estuve pensando en cosas horribles pero te he estado viendo y gracias a ti salí de esto y le pasa a todos los creadores de cierta manera porque estamos ahí con esas personas queramos o no porque la conexión humana va más allá de lo que entendemos queramos o no para bien o para mal para bien o para mal por supuesto porque también el contenido o la gente se proyecta mucho hay gente que está teniendo un mal día y se desahoga con la primera cara que se topa y muchas veces tú eres esa cara o sea tanto para bien o para mal tú no puedes controlar tú puedes controlar lo que dices pero no puedes controlar el contexto en el que se va a consumir aquello que dices jamás y eso es lo que hace esto tan emocionante y tan tan diferente tan diferente puedes hablar o sea a mí me pasa por ejemplo cuando seguía a todos estos gurús de e-commerce en Shopify que pues era gente increíble que se dedicaba a dropshipping que tenían como 20 años y se metían como 10 millones de dólares al mes una locura y te daban como que estos consejos y yo en mi contexto los veía bastante útiles pues porque yo tengo una tienda en línea yo no estoy pasando hambre estoy en una posición bastante acomodada y me funcionaban mucho sin embargo si vas a Corea del Norte y aplicas esa misma retórica sería muy muy mal visto y es el pedo que el internet no controla el contexto en donde se consume ah no por supuesto que no y eso es muy cierto y eso es lo que te puede llevar y sobre todo ahora más que nunca a un lugar negativo más allá de positivo porque te puede llevar a mucho positivo pero todos creo que nos enfocamos más en lo negativo yo lo veo como me lleva y me abre puertas a cosas que jamás y a personas y a hogares y lugares que jamás me hubiera yo imaginado la gente tuviera un interés sobre mí o sobre lo que me gusta sobre mis intereses y también te lleva al otro lado donde una vez yo estaba haciendo un video de coches de coches y había un pinche reloj que ves esos como de las caricaturas que sale el pájaro y le hace papá papá así y empieza a gritar el reloj empieza a gritar el reloj o sea empieza a gritar como en una canción pero alguien gritando me empiezo a cagar de risa y digo wey nunca había visto uno de estos relojes y los subí a mi a mi canal de internet y musulmanes me contestaron que era un reloj sagrado de los musulmanes a cierta hora que les tocaba que era para y me intentaron comer pero de cierta manera me valen madres porque no es mi intención destruirte sí a la única manera en la que puedes cancelar a alguien si lo quieres destruir es si esa persona se siente realmente cancelado de acuerdo a lo que les estás cancelando por sí no te tienes que y es normal porque también está el sociópata y el que no es sociópata y es triste porque al sociópata pues le da igual y se lo pasa por los huevos y al no sociópata tiene que pasar por estas avenidas de aprendizaje que duelen porque cuando vas creciendo y estás aprendiendo en internet y que la gente se te avienta al cuello poco a poco es de no y más que nada porque al principio se te hace muy natural gravitar hacia la crítica porque dices no mames pues estas personas están viendo mi contenido tengo que tengo que saber qué es lo que opinan pero te empiezas a dar cuenta que mucha gente opina en contextos distintos hay gente que se quiere desahogar con el primer pendejo que se topa y a veces somos nosotros y el pedo es que muchas veces lees esa crítica con tu voz entonces dices no mames si esta persona o sea tú tú haz un vídeo y te tardas no sé pues bueno los que por ejemplo los que hiciste de carros hiciste uno de los hype ¿cómo era? hyper 5 y también hiciste una Ferrari que le metiste no sé cuánta lana y cuánta producción porque sabía me los aventé y con drones y con te avientas monólogos así en el carro y aparte arriba o sea son videos que involucran mucha producción y trabajo y me imagino que tardaste muchísimas horas en planearlo y en hacerlo tú lees un comentario y si lo lees con tu voz dices no mames este güey que ya entiende la dimensión de trabajo que involucra este vídeo me está ofreciendo una crítica como eres un pendejo chinga tu madre y es el pedo o sea que tienes esta idea de leer los comentarios con tu voz tanto los buenos como los malos claro cuando te empiezas a llevar la chingada si tienes esta predisposición a leer la crítica te lleva a la verga a mí en lo personal lo que me ha funcionado es alejarme un poco de la crítica no puedes leerlos no puedes yo no leo comentarios pero para solucionar el tema de bueno tampoco no es como que me quiero alejar completamente de la crítica tengo un grupo selecto de personas a las que les digo oye carnal la estoy quedando acá como ves tú esto pero son gente que respeto son gente que sé que me dan una crítica constructiva y que a fin de cuentas quieren lo mejor para mí wey si no puedes no puedes ser destruido por alguien dale reset nomás para porque me el start stop ahí mero regresamos ahora si estamos otra vez tienes más de esto si ya te lo acabaste yo ya pero yo voy rápido porque tengo problemas digo la gente que nos está escuchando mi aparatito con el que recetó las cámaras se rompió es la primera vez que se rompe que se rompe mi intervalómetro y ahora pues aquí estamos reseteando la cámara manualmente como se debe de hacer salud carnal salud carnal que gusto cada vez que reseteamos la cámara es un indicador de otro mezcalito de otro shot así que más nos va a hacerlo pocas veces tú sin agua no quieres una agüita o algo así wey no tomo todo el día agua ya soy obsesionado con agua a otro nivel eres de los que toma todo el tiempo agua y vas al baño todo el tiempo todo el tiempo toda la noche es horrible efectivamente entonces si me puedo dar ahorita una deshidratada me la voy a dar porque si no se vuelve peor con agua y esto tengo que ir al baño cada dos minutos yo creo que en el siguiente corte si te voy a pedir un permiso de baño sin problema espérame espérame ¿qué estamos contando ahorita? estábamos hablando de la crítica de creerte lo bueno y lo malo es que qué fuerte es poder conservar eso bueno poder mantenerte a buen nivel te quiero preguntar esto primero ¿has tenido problemas del estómago cuando te vas de vacaciones algo así ¿lo tuviste algún tiempo de nervios o algo así? ¿de nervios en específico? pues no sé de haberte ido por ejemplo a mí me pasó que por un año entero cuando le empecé a pegar duro me iba de vacaciones me fui de vacaciones tres veces seguidas y las tres veces me enfermé cabrón que no podía salir del baño ok de vomitar y todo lo que te imagines ¿pero por qué güey? y cuando regresé porque fui al doctor y dije hay algo en mi estómago que está mal y el doctor me decía no tienes nada subí una historia en Instagram y dije güey ¿quién me puede ayudar? tengo este problema y todas mis respuestas eran palomitas azules yo tengo lo mismo yo tengo lo mismo yo tengo lo mismo y me di cuenta puta madre todos estamos jodidos de la cabeza por hacer lo que hacemos y es esta dependencia que tenemos con los usuarios y esta también relación extraña yo tuve una experiencia fuerte que me acuerdo que en su momento me afectó mucho güey a ver este cuando hicimos el proyecto de quitar el grito de puto ok que lo hicimos con tigres que fue un éxito o sea fue una campaña exitosa el proyecto consistía en hacer un video invitando a la gente que en lugar de gritar tigres gritar pero en lugar de gritar puto gritar a tigres y luego retar a la directiva que si la gente podía hacerlo se comprometieran a remodelar una escuela entonces el proyecto fue un éxito remodelamos seis escuelas en una temporada porque la idea del proyecto era salirnos un poco de esta discusión de que si la palabra era homofóbico o no porque entiendo las dos versiones tanto que la palabra puto se usa en muchos contextos y también entiendo que la palabra puto para algunas personas puede ser algo muy sensible entonces era un poco salirnos de esa discusión tóxica y decir oye carnal pues hay un verbo de lana invertido en esta campaña publicitaria para quitar este grito que se está desperdiciando porque mejor no canalizarla a ayudar a niños o a las escuelas ese proyecto fue un éxito remodelamos seis escuelas funcionó durante seis partidos y estuvo muy cabrón pasan como seis meses y nos busca Televisa como pues sí como seis meses después y yo me acuerdo que estaba en una conferencia en Oaxaca y yo me iba a ir justo a escribir mi libro creativo a Oaxaca entonces nos busca Televisa y nos dicen oye queremos ser exactamente lo mismo que con Tigres con el Club América pero lo queremos ser la siguiente semana entonces te tienes que volar a Ciudad de México graba el video e invita a la gente a participar en esta dinámica el pedo es que yo tenía un video que se llama Odio a la América que tenía bueno ahorita no sé cuántas views tenga pero en ese momento tenía 10 millones de visitas no mames era uno de mis videos es uno de mis videos más virales hasta la fecha y el video es una crítica realmente a Televisa más que a la América pero se trataba sobre cómo se me hacía chistoso que el enemigo público número uno fuera Televisa y el equipo más con más aficionados en México fuera en América entonces se trataba un poco de esa ironía total yo ya sabía que el video le iba a llevar la chingada entonces volamos a Ciudad de México grabamos el video ahí en el Ángel de la Independencia que nos metimos en un pedote porque nos levantó la policía porque no puedes grabar sin permisos con tripié y la embajada de Estados Unidos está ahí al ladito es un pedo total güey pinche video estresante grabamos ahí acabamos teniendo un pedo con un policía que nos quería sacar lana estuvimos como dos horas hablando con el policía se nos fue la luz lo acabamos grabando casi casi en una toma güey porque el video se tenía que sacar el siguiente día acabamos editando toda la noche llegamos sin dormir y para hacerte el cuento más corto esto fue ponle que un miércoles el video tenía que ser el jueves sí o sí entonces el miércoles tuvimos este pedo con lo que pudimos editamos el video y lo sacamos el jueves entonces toda esa noche estuvimos editando sacamos el video y yo ya sabía que prácticamente me iba a meter al ojo del huracán o sea teniendo este video y pidiendo a los aficionados de la América que me apoyaran sabía que las tenía que perder bueno digo la idea de la campaña era como decir de que güey entiendo que puede haber una enemistad en mi contra lo entiendo pero pues esta campaña trasciende equipos trasciende camisetas y la chingada este mensaje acabó valiendo verga para la gente por supuesto pero fuerte al punto en el que marca por ejemplo este periódico me sacó un chingo de notas me llevo la verga entonces imagínate perdón que me ríe no 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 ahorita ya me da risa pero ese día yo había dormido dos horas sacamos el video y empieza las redes a tirarme un verga de esos que te metes a twitter y tienes 99 notificaciones siempre güey y pues influencers de la América gente de todos lados mentándome la madre y yo tenía tres horas de sueño aparte ese día hicimos prensa en todas esas apariciones yo estaba casi casi en modo zombie tanto por el hate como por lo poco que dormimos y terminó culminando mi experiencia en la jugada que es este programa yo sé cuál es la jugada claro yo lo veía de chavo en ese momento los hosts del programa eran Osvaldo Sánchez Kikín Fonseca Urbañanos y no recuerdo quién no Urbañanos no estaba yo Urbañanos no me acuerdo quién era el otro güey pero me acuerdo llegar a Televisa y entrar al foro yo valiendo verga esto ya fue pues se fue en la noche y de repente entro y veo al Kikín Fonseca y a Osvaldo Sánchez cagándose de risa güey que se ríen no puros memes míos güey o sea pura raza tirándome mierda y los vatos cagándose de risa entonces yo acabo saliendo en Tele Nacional ya destrozado güey en un momento bien oscuro y esa entrevista por allá de estar pero pues yo casi casi no hablo afortunadamente lo hice con otros dos amigos que ellos acabaron siendo como las caras del movimiento y el proyecto fue un rotundo fracaso o sea el de Tigres fue un éxito rotundo el del América nos fue güey gritar un puto en los tiros de esquinas así de mal nos fue claro fue como lo contrario fue de vamos a atacarlo ahorita porque tenemos el chance pero qué te pasó a ti dónde fue dónde te llevó cuál fue el bajo más bajo de eso pues güey uno te empieza a dar cuenta y lo he platicado con otros creadores de que tú tienes esta ilusión de que Twitter o de que las redes sociales es todo México todo el mundo y es un segmento así güey o sea yo en ese momento decía no mames o sea el Chile ya se me acabó este pedo todos me odian güey porque me metí a Twitter y todo era mentadas de madre todo era pura mierda y los periódicos sacando mamadas y dije no mames el mundo ya se acabó y conforme pasa el tiempo te empiezas a dar cuenta de lo pequeño que es ese universo güey pero es eso no tienes contexto y la gente y digo la gente normal y todo el mundo siempre me dice la gente normal pendejo pero la gente que no hace lo que nosotros la gente que no tiene que lidiar con tantas voces número uno los seres humanos no estamos hechos para lidiar con tanta opinión ni interacción pública mi mujer se vuelve loca conmigo porque me dice ¿por qué no salimos? todo lo de los NFTs que hago es también una comunidad entonces diario estoy hablando con miles de personas diario lo que menos quiero hacer es salir a hablar con mil otras personas entonces nuestra vida es un poco diferente en esa relación de cuánta interacción tenemos con las demás personas y por ello pasamos más rápido por cierto si lo quieres ver así hay aprendizaje emocional y hay aprendizaje de información etcétera de todo lo que se aprende cuando haces lo que hacemos y lo y lo la información y todo lo que estás aprendiendo pasa mucho más rápido de lo que un ciclo humano normal pasa y yo dije me enfermé así de rápido creadores de contenido como yo se enferman así de rápido la gente se va a enfermar pero después porque no tienen la cantidad de interacciones que tenemos nosotros vienen te ponen en esta situación no tienes contexto alguno más allá afuera del todo el bombardeo de mierda que cae no hay porque también qué clase de persona famosa ha escrito un libro que diga así es como líder tienes que lidiar no hay presente porque Kim Kardashian debería escribir un puto libro y decirnos cómo chingados le hace literalmente porque como a mí el valor que tiene esta mujer más grande en el mundo está todavía guardado en su cabeza como puta madre lidias con todos los problemas que lidias no porque estas interacciones diarias que la gente no entiende nos causan problemas a todos es literalmente y ellos te ven y dicen no aguantas nada pero están en una reunión familiar y es de tu tío tu tío Alberto habló mierda de ti y tú no mames te vuelves loco porque tu tío Alberto habló mierda de ti o en la escuela no Pamelita dijo algo pinchísimo de ti y ya ya es tu enemiga por siempre qué crees que pasa cuando 100 mil millones de cabrones te atacan o lo que parece que son 100 mil millones de cabrones te atacan y eso fue también de las primeras lecciones que aprendí es difícil y no hay una y no hay una respuesta y no hay una solución no hay un manual que te digan no hay no hay a mí me tocó y cada vez que llego y siempre he tenido tengo amigos que tienen un chíperos seguidores así que cada su cuenta más chica son 20 millones y la mamada y hablas con ellos y les preguntas como puta madre lidias con esto no es que yo tuve cierto a cierto punto que llegué aquí y es como un algo común o son sociópatas es que tienes que tener un nivel de sociopatía para poder normalizar tienes que que te vean millones de personas ¿estás de acuerdo? completamente y hay el nivel sociópata que es también hay puedes lidiarlo así yo diría que los dos se combinan la sociopatía el ser un sociópata de mierda y también el entender el contexto cuando los puedes juntar los dos ahora sí que hay un espectro grande ¿a qué me refiero con ello? cuando hay creadores de contenido que son completamente sociópatas sabes quiénes son lo entiendes estoy seguro que lo entiendes perfectamente los ves y dices ese güey wow felicidades por lo que puede hacer que graba toda su puta vida que la boda y que le tienen que sacar una almorrana del culo ese güey es un sociópata y luego tienes al otro que entiende el contexto pero el que entiende el contexto también tiene que sufrir porque tiene emociones grandes si no eres un sociópata entonces hay como un espectro ahí grande y a mí me pasó yo tengo uno de mis mejores amigos en Los Ángeles que le va cabrón y todo le dije no entiendo cómo me puedo despertar leer noticias de ti en periódicos en revistas etcétera que están tan pinches locas y a ti te vale madre te veo en la tarde y fumamos marihuana y nos sentamos a platicar lo que sea no entiendo cómo no te pega nada y ese cuate es gran sociópata gran sociópata punto y a mí me tocó que cada que crecía cada nivel cada que y seguro a ti también cada que creces de cada nivel y hay gente que lo puede poner en no sé de 50 mil seguidores en Instagram a medio millón o de cada cada punto que llegues y a mí me tocó que el primer video que hice me pusieron en todos los blogs de tecnología y la gente me destruyó cabrón el del celular el del celular me destruyó pero me analmente me violaron todos con todos los comentarios que dijeron no esto vuelve como un retrasado mental y en ese entonces no era tan popular no era nada popular estar enfrente de la gente y que te cagaran no fue de no mames un día entero un día entero así en un cuarto oscuro no mames si valgo verga no soy nada debería de nunca más salir de aquí y al día siguiente sales y dices que se vayan a la chingada quienes son estos güeyes de todas maneras después llegas y tienes 100 mil llegas a 100 mil seguidores y cada que creces y ahora voy a Twitter y lo digo lo digo en voz alta me emociona cuando veo a gente hablar mierda de mí porque quiere decir que estoy creciendo estoy llegando a nuevas audiencias etcétera pero cada que creces viene eso más grande y a mí lo que me ayudó muchísimo fue cuando sacamos Water People ¿te acuerdas de eso o no? sí, sí ¿o viste? no mames o sea en México por alguna razón la gente cree te estás robando el agua estás ocasionando una sequía que por cierto impresionante si puedes ocasionar una sequía sacando una marca de agua cabrón este estás haciendo esto todas las mamadas que te puedas imaginar youtubers que salieron a decir que nuestra agua valía 3 dólares y estábamos vendiendo por 3 dólares etcétera todo lo que puede salir yo tuve que lidiar con ello yo era el encargado en ese entonces de la marca ¿no? de olvídate de nuestras personas y lo que tenemos que hacer por la marca etcétera yo era el encargado de todo lo que era la mierda que le llegaba a la marca entonces fue de me rompieron me rompieron a un punto donde ves tanta maldita ignorancia por nada y tanto odio por nada porque no tiene sentido si me estuvieras diciendo wey mataste al perro hijo de puta le disparaste y me lo estás tirando diario porque lo hice entendido pero si me estás diciendo que estoy ocasionando una sequía que tengo más poderes que quien quiera sí 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 me rompió y ya ahorita me vale absolutamente te rompió porque por esa o sea entiendo que cuando te llegan y te atacan con una mentira que dices carnal ni siquiera te quiero refutar la mentira porque no la quiero ni siquiera validar más allá de eso porque a mí antes me han hecho todas las veces que he tenido algo sacamos el mezcal alerón inmediatamente nos salieron hubo un cabrón que hizo un video entonces compres mezcal alerón sé esto y el wey dijo nos robamos la marca de nuestros socios comerciales y luego dijo que no estamos pagando impuestos todas las mamás que puedes decir sacamos cuando yo saqué mi ropa todos mis amigos salieron a decir en público no hombre te robaste todos los diseños de otra marca de ropa ok porque habías hecho una marca antes con otros amigos y luego sacaste tú tu propia marca saqué una marca con todos mis amigos pero yo había hecho todo con ellos yo literalmente traje a todos estos perros porque yo soy de los que quieren compartir yo sé lo que se siente estar en el hoyo y no poder salir del puto hoyo y que alguien venga y te eche una mano porque si quieres llegar a algún punto alguien va a tener que abrirte la puerta entonces dije yo voy a ser que les va a abrir la puerta a estos cabrones ya estoy en una posición extraña donde la gente me quiere por mis redes sociales etc estamos construyendo algo vamos a involucrar a todos e hice a todos socios iguales imagínate que no tiene nada que ver además de que le di publicidad a todos sus negocios y todo que por cierto a fin de cuentas esto me ayudó a mí porque me dio todas las chambas que me dio pero en ese momento no lo entiendes en ese momento lo que estás viendo es estoy ayudando a todos mis amigos a ser mejor a crecer conmigo a poder tener estas experiencias diferentes les estoy dando el mismo porcentaje que yo yo estoy haciendo toda la chamba y de la nada quieren hundirme dentro de nuestra compañía para ellos quedársela todo y llevarse toda la atención porque también me tocó primero ¿no? es chido cuando haces dinero y luego ves el comportamiento de la gente con el dinero es de puta que decepcionante es la gente no puede ser tan fácil de entender esto no puede ser tan decepcionante que todo el mundo se va a doblar por dinero ok ¿a qué te refieres? pues el dinero trae todas las cosas negativas lo que acaba haciendo la gente después por dinero claro por supuesto porque si tú haces dinero ¿cuál es la relación de todo el mundo que te conoce antes? cambia totalmente la dinámica cambia completamente y tuve que tener mis growing pains con pues hice dinero y ahora tengo a toda la gente de mierda que yo antes quería o hablaba con y ahora que me quieren usar porque lo que hacen es te hacen muy obvio lo poco que vales y lo mucho que te quieren usar ¿no? y eso te duele por el dinero y por las redes sociales no espérame esto es antes el dinero solamente estoy hablando del dinero olvídate de las redes sociales y ahora agrégale tú hiciste dinero antes de redes sociales ¿no? claro claro pero te dedicabas a cobrar comisiones por carros de lujo que vendías o cómo empezó cuando o sea cuando empecé a trabajar en México de chavito nada más fue por estupidez lo que quieras empecé a vender tenis y playeras y cosas así de fila que era cuando trajeron los tenis de aire y así yo los vi dije wey todos mis amigos van a querer comprar esto puedo vender esto eran los tenis gigantes sí wey los de los de Grand Hill en ese entonces entonces ahí empecé con eso ¿qué año fue esto wey? no mames tenía 2008 2009 no 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 estoy hablando que tenía yo 14 13 15 años algo así a los 16 empecé a vender coches porque me di cuenta si puedo vender tenis puedo hacer dinero puedo entender una vez que vendes algo y entiendes el concepto de compra por poco y vende por más no tienes que aprender mucho más y el desarrollar la habilidad de ser buen vendedor correcto y siempre me dijeron tú eres un puto negociante lo traes en la sangre lo que sea yo no entendía por qué entonces de ahí un amigo el papá de un amigo en Acapulco estaba chingue y jode que se quería comprar un Ferrari y me acuerdo que un amigo de de otro lado me dijo wey si algún día uno de tus amigos quiere comprar un coche cabrón yo se lo puedo dar y este wey no paraba de mamar todo el fin de semana y fue como de oye pues si quieres yo te puedo conseguir el coche más barato que cualquier persona los traemos de Europa me dijo no mames que vas a poder ¿cuántas veces tenías tú ahí wey? 16 así estás y el morro si no y los papás te ven como pendejo no le digo yo te lo puedo conseguir más barato no mames le hablo a mi cuate le digo wey ¿cuánto me consigues este coche? tanto y yo le agregué dinero al precio que me dio este wey que ahora viéndolo pues no es tan genio pero de chiquito yo me sentí un genio le digo wey yo te puedo conseguir este Ferrari por tanto no mames tráemelo y me dio un depósito y le traje el puto coche cuando hice eso ¿estabas culeado cuando te dio el primer depósito? pues nunca lo había hecho de tanto dinero nunca había en mi vida había visto algo así ¿estabas culeado cuando te dio el primer depósito? sí pero más que tan culeado fue más como de no puedo creer que esto esté pasando ya para mí fue muy emocionante si eso sí, sí, claro sí fue de no puedo creer que alguien confió en mí y que haya tanto dinero aquí siendo intercambiado le llega el coche está contento está mamado y el wey le dice a todos sus amigos empiezo a vender más coches total de todos los coches que vendí me guardé todas las comisiones vivía con con mi mamá no tenía que pagar renta entonces me puedo largar ¿a dónde se me hinchen los huevos? porque pues ahorré todo el dinero no pensé como de me lo voy a gastar aunque me gasté un me gasté una gran porción en pendejadas en salir al pedo y en estupideces pero otra dije wey tengo todo esto aquí puedo irme a donde sea cuando mi cuate ro me dice me voy a ir a Nueva York dije wey me puedo ir con él no tengo que trabajar estoy recién graduado de prepa de prepa sí tal cual y me fui con él así con mis ahorros ¿hay algo que te vas con meter a tu universidad o siempre fue de que nunca en mi puta vida consideré una carrera nunca wey nunca no ¿y sentías presión de ese pedo? pues como todo el mundo me imagino que sí porque me acuerdo de estar en cierto lugar no llorando pero a punto de de cómo es que todos mis amigos saben lo que quieren hacer y yo no sí pero más allá de ese momento no me acuerdo más de de pensar en ello pero también como ya tenías algo que te generaba un ingreso es mucho más fácil me quitó el miedo de todo o sea a mí el ingreso fuerte me llegó casi a final de estudiar carreras si me hubiera llegado en prepa probablemente es más incluso cuando estaba me acuerdo en quinto semestre de carrera estaba estudiando ingeniero de software hice un video ya estaba generando un poco de ingreso con lo que hacía hice un video diciendo que no sé si voy a terminar la carrera ya aprendí lo que tenía que aprender siento que lo que queda de la carrera es puro relleno ya tengo la habilidad de poder desarrollarme en mi área y lo demás es puro protocolo me acuerdo de estar en ese momento y terminé la carrera nada más para tener el diploma pero los últimos semestres ya no me sentía ni siquiera identificado con lo que estaba estudiando ni inspirado ni inspirado exactamente el último año año y medio lo terminé 100% porque tenías que acabarlo si hubieras estado en tu posición de ya tener un ingreso fuerte antes de carrera probablemente no hubiera estudiado tampoco y eso también fue lo que a mí de cierta manera me cambió la vida el hecho de poder decir me vale madres y la de antes fue de por X o por Y no porque no teníamos dinero por X o por Y tuve que dormir tres noches en la calle un par de noches en la calle ¿en dónde? en México en la Ciudad de México ¿por qué güey? porque X o por Y ok ajá entonces tuve que dormir en la puta calle y una vez que duermes en la calle te das cuenta me imagino que hay gente que tiene una relación diferente con esa con esa situación y que hay gente que lo ve como de es la tragedia más grande del mundo y no pueden salir de ello pero una vez que duermes en la calle te das cuenta que solamente estás durmiendo al aire libre no hay no hay más allá de eso lo peor que me puede pasar en este punto mundo es esto es esto no mames no es nada entonces ¿pero dormiste en un parque o en afuera del camino real en Ansures ok en una en una ¿cómo se dice? bench en una banca en una banca entonces ahí me jeté un par de nochecitas seguidas y dije sí y dije de aquí para arriba pues no hay nada 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 aquí que me esté quitando mi humanidad y mi talento o lo que pueda ser o lo que yo sea entonces nunca y esto también es algo malo en mi vida porque tengo los huevos del mundo y digamos no todo el mundo está programado contigo si tu mujer no está dispuesta a tomar todos los riesgos que tú estás dispuesto a tomar es un imbécil y yo a mi mujer le digo yo cada que me aburro de algo cada que no quiero hacer algo lo mando a la verga y me voy a hacer otra cosa nueva y me dice ¿cómo va a ser dinero ahí? ya veremos qué pedo y es algo muy bueno pero algo también muy malo porque a mí no me interesa estabilidad económica para nada a corto plazo porque siempre que haces algo porque quieres siempre que haces algo porque de verdad te nace vas a salir mucho más ganón adelante en el futuro si tienes confianza en ti y apuestas todas tus putas monedas encima de ti porque no hay nadie más grande que tú para ti no y aparte algo que siento que también te pasó mucho a ti que me identifico mucho es que si te dedicas totalmente algo desarrollas habilidades en el camino que en algún momento te van a servir independientemente te blindas o sea si el día de mañana pierdo mi voz a la chingada pues bueno puedo ser productor de un podcast puedo vender merch o sea empiezas a desarrollar estas habilidades que son tu red de protección como que existe esta concepción errónea de que la carrera creativa es muy riesgosa y no es cierto si lo haces bien desarrollas un entendimiento de la industria y ese entendimiento de la industria o el ver el big picture te permite especializarte en el momento que tú quieras en cualquier lugar y teniendo esa vista general te pone una posición con muchísima ventaja que es lo que te acabó pasando por eso empezaste a potencializar tantos negocios porque entendiste ese big picture porque empecé a aprender cosas de son tantas cosas juntas al mismo tiempo porque de chavo era bien me costaba mucho trabajo aprender me costaba mucho trabajo entender llegué a cierto punto y no sé si todo está jalando llegué a cierto punto donde mis amigos estaban platicando estamos comiendo y estaban platicando y no entendían ni lo que decían iba a ver películas y entendía la cosa general de la película pero no entendía por qué pasó lo que pasó y eso a mí me dio muchísima ansiedad de por qué no soy inteligente por qué no puedo absorber lo que la demás gente puede ver y en vez de darme miedo porque al principio que fue miedo me dio curiosidad o sea escuchabas a dos amigos hablar y te quedabas con lo que de lo que se trataba pero en específico ¿a qué te refieres? no los escuchaba hablar así había ciertos puntos donde mi cerebro se rendía pero porque no te concentrabas no sé no sé no sé me encantaría poder entender esto pero antes de irme de México me pasó muchísimo los últimos meses donde iba a ver a gente o platicaba con gente y no entendía lo que estaban diciendo no sé por qué hasta la fecha es un gran misterio para mí pero me daba al principio porque no estás interesado punto ahora lo veo así pero al principio lo veía como de qué puta madre se está pasando pero ahora lo veo como no había un reto era nada más una plática más de lo que sea y me encanta ser retado me encanta aprender me encanta conocer cosas nuevas ¿por qué? porque me da armas para futuro cuando empecé a hacer los videos de todo lo que hacía y de nuevo toda mi vida es randy no hay nada que digas uy esto y esto y esto y esto te llevó a esto porque estudiaste esto o sea siempre es como me encontré con esta pared la vi y tenía algo escrito y seguí lo que seguía que eso hace poco bueno hace poco hace mucho tiempo vi una conferencia que se llama Say Frank ¿sabes quién es ese vato? no ese vato perdón para muchos es el padre de los videoblogs porque los primeros bloggers en YouTube los citan como el primer wey que vieron haciendo ese formato ¿cómo se llama? Say Frank ZE Frank el vato tenía un show que se llamaba A Show en donde repasaba las noticias pero lo hacía previo a YouTube el vato hosteaba sus propios videos en su página el vato se hizo viral en el 2005 porque invitó a la raza a una de sus fiestas y en la invitación era una página en internet donde te enseñaba distintos pasos de baile entonces eran puros gifs de él bailando ciertos pasos y el vato se hizo viral por correo y luego empezó este show que se llamaba A Show en donde repasaba las noticias previo a YouTube y se hizo muy viral sin no sé cómo entonces este vato después acabó siendo el director de contenido de BuzzFeed y el vato tiene una no mamis de BuzzFeed cuando la reventaba sí claro o sea en el momento en el que BuzzFeed era BuzzFeed porque ahorita creo que ha bajado un poco ahí el vato era el content director el wey en una de esas conferencias hablaba sobre el hindsight bias porque el vato estudió en neurociencia estuvo en una banda y como que hizo un chingo de mamadas y el vato te dice si yo volto a ver mi carrera en retrospectiva te puedo decir mira pues pasó esto esto y esto y me llevó a esto pero eso es un sesgo wey realmente mi carrera fue completamente randy como tú le dices y ahorita te puedo inventar una historia y conectar los puntos pero en su momento era que a la verga todo lo que estoy haciendo que chingado estoy haciendo hasta que llegue a este punto entonces ese sesgo muchas veces caemos en decir no pues si tú quieres acabar como yo haz estos pasos pero la verdad es que no es cierto wey fueron circunstancias tanto de talento y aleatorias y de timing y de muchas cosas que influyeron hasta ahora y es que es que también siempre le digo esto a la gente no puedes confiar en lo que quieras hacer en tu talento en lo que sea tienes que dejar la vida pasar tienes que hacer lo que sientas que tienes que hacer y tienes que tener huevos y aventarte punto porque si estás pensando en cuál es la movida y estás intentando dibujar o escribir paso a paso lo que vas a hacer lo único que no te va a salir es todo lo que estás escribiendo ¿no? o sea si puedes decir ahorita voy a ir ahorita mismo al aeropuerto y voy a llegar a tal hora ¿cuántas cosas pueden pasar que no te dejen ni siquiera hacer eso? y si no tienes control de eso estás absolutamente loco creyendo que puedes controlar todo lo demás y eso es lo que a mí me lleva me vuelve loco con la gente es de déjate llevar déjate salir haz wey la vida es un experimento práctico es una experiencia punto si eres un maldito sensor gigantesco de experiencias cabrón el pasto mismo es un sensor gigantesco de experiencias los pájaros de otra experiencia completamente diferente y no estás entendiendo que el simple hecho de la vida es tener experiencias y la estás guardando toda y poniéndote tu defensa encima y diciendo no voy a salir de aquí esto es tal cual como tengo que vivir esto estás jodido no estás haciendo la única cosa que tienes que hacer y eso a mí es donde es mi ventaja y mi desventaja porque yo salgo a vivir la experiencia más grande que pueda pero pues hay gente que depende de mí más allá de solamente mi esposa que tienen que tener cierta seguridad del camino al que quiero llevar porque si fuera solo por mí sería un ¿y cómo balanceas eso? ¿tienes un equipo de gente que te ayuda? o sea ¿o cómo le haces para de cierta manera generar ese sentimiento de pues de calma en un en una en algo impredecible? desde la pandemia he aprendido no tengo control sobre nada más allá o sea definitivamente el colchón económico es la clave para generar calma en gran parte de la vida ayuda pero yo estoy dispuesto a jugármelo todo todo literal todo todo ese es el problema más grande en mi vida seguro o sea me identifico mucho porque en cierta cosa porque al principio sí sentía que era un estilo muy caótico en el que mes a mes mi vida era así ahora que ya tengo de cierta manera el podcast y la tienda de legado hay un piso o sea sé que claro y lo que falta pues eso sí me lo puedo jugar pero jugarme todo sí no te juegas todo no me jugaría yo todo ah no mames tú sí te lo juegas tú compraste un edificio brother yo estaba negativo negativo así que dices qué pedo con este pendejo y es de créeme 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 y te esperas y sale pero hasta ahorita te jugarías todo hasta ahorita me juego todo ahorita todas mis empresas que estás las que puede ver la gente no me llevo un centavo de ellas y les estoy apostando al crecimiento de las mismas todo el dinero que generamos de ellas se regresa a expander esas empresas esa visión esa idea de lo que estamos haciendo y eso lleva todo mi puto tiempo perdón después de la campaña todo o nada a la madre el mezcalito ya está pegando ahora sí ahí vamos saludita qué chingón que se armó de verdad de verdad de verdad qué gustazo no hombre igual el chile he disfrutado mucho la plática seguramente la gente en su casa espero que sí también la disfrutará pero si no mínimo aquí estamos sacándole jugo a la naranja el chile sí de cierta manera solamente para regresar a esto no creo y no le recomendaría a la gente jamás vivir como yo vivo la vida esto es a lo que quiero llegar porque es cierto quieres llegar tener tu colchón quieres sentir el colchón etcétera y yo he platicado con mi mujer porque hubo cierto tiempo antes de que nos casáramos donde yo veía mis finanzas como separadas las de mi mujer separadas y era cada quien su cosa y yo tenía que lidiar con todo y obviamente en ese entonces tuve que lidiar con una crisis etcétera pues güey estoy trabajando en esto estoy intentando hacer películas no he hecho una película en Año y Cacho tengo que ¿cuándo te casaste tú güey? excelente pregunta no cuando cumplí 30 años hace 7 años 7 años ya llevo un rato casado entonces antes de eso cuando estaba haciendo películas porque también cuando estás trabajando en algo creativo no es como que la chamba sale diario es como cuando se da se da entonces me acuerdo de puta ¿qué voy a hacer? ¿cómo puedo tener cómo puedo mantener todo esto tal cual como va? etcétera sin tener que decirle a mi mujer oye chance vendemos la casa ya sabes y pues yo me di mis partidas de madre y a cierto punto y más porque digo he visto tus videos pero la forma en la que tú operas es mucho de jugar con deuda jugar con o sea eso para que veas no pero pero muy inteligentemente hablas específicamente y me aventé tu vida tu video de cómo cómo jugar con la deuda aquí en Estados Unidos en específico que te permiten interés de 2-3% este que es bastante aprovechable en México es como el 10 o el 12 es una locura en México no es aplicable este tipo de acercamientos si no esta casa la sacamos 2% imagínate pedir millones de dólares por 2% es una estupidez lo barato que es el dinero o lo que fue porque ya no pero bueno te doy chance de corregir porque siento que como que te retorciste un poquito en la manera que te describí tu operar no 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 pero es cierto me gusta me gusta mucho operar con deuda tiene muchísimo sentido y ahí es donde puedo sacar la mayor cantidad de dinero que pueda cuando juego con deuda me va muy bien porque no me voy a meter a jugar con deuda en algo que no entienda entonces solamente juego con deuda cuando vaya a exprimir valor de algo pero mi locura es más de la deuda es de qué quiero hacer mi locura y mi problema si lo quieres ver así es no estoy dispuesto a comer nada de pene no estoy dispuesto a comer nada de pene haciendo algo que no quiero si esto no me late no lo voy a hacer me voy a salir y se acabó punto por eso he ido de qué quieres hacer de vender de vender tenis de vender coches a hacer intentar ser actor ser extra después a ser productor después a invertir en bienes raíces intentar abrir un fondo de bienes raíces luego intentar abrir un fondo para comprar estudios todo este desmadre es lo que quiero hacer y cuando me canso de algo lo mando al carajo y eso es lo que le da miedo a la gente pero desde siempre ha sido así o desde que te empezó a ir bien no 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 te puedo decir que antes tuve esa oportunidad de tener el dinero al nivel que viene y decir no me interesa ya yo creo que ahí fue cuando de adulto cuando me di cuenta del poder que tenía cuando gente me ofrece una cantidad una un ejemplo muy pendejo cuando acabé de hacer películas estaba haciendo películas para estudios sales en IMDb si claro sabes como actor como productor como escritor broadcasting director todo a la mexicana tienes que hacer todas las chambas cabrón este entonces estoy trabajando en el mundo de las películas me está yendo muy bien estoy muy contento etcétera y llega el punto donde pegas a la pared y dices wey no estoy creando nada que yo quiera crear estoy creando cosas para otros estoy literalmente haciendo lo que ellos quieren esto ya no es un reto esto ya no me está tocando voy a dejarlo y viene un amigo del medio oriente y me dice quiero hacer otra película contigo yo estaba trabajando por estudios los estudios te pagan poca madre el estudio es de quiero que hagas una película toma tanto dinero y llévate lo que quieras de ese dinero que te estoy dando tú siendo productor productor exactamente entonces con los independientes yo siempre tuve más corazón porque estás viniendo y poniendo tu dinero en algo que no vas a hacer dinero y siempre se los digo por adelantado no vas a hacer dinero con esto a menos de que te saques la lotería entiende que creo que tiraste una cifra por ahí en una entrevista que uno de cada 12 películas pega ¿no? exactamente es más o menos el promedio que es muy poco pero es más o menos lo que es con negocios sí también por eso sí vi que sacaste no sé cuántos 24 negocios 24, 27 negocios a ver cuáles pegaban y pegaron pocos y esa cifra la sacaste empíricamente o sea no hice a la verga todo lo que pude todo todo y hubo unos que pegaron y que hicieron millones de dólares pero no tenían la fuerza para crecer ya no tenían el ok esto es lo que queremos hacer hicimos uno donde hacíamos páginas para creadores de contenido porque los creadores de contenido no entienden que deben de tener sus propios usuarios su propia tienda con sus propios manera de decirle a la gente hey por si me borra YouTube aquí estoy aquí está mi base de datos que es mía creamos todo eso hicimos millones de dólares pero teníamos que empujar nosotros a los creadores para hacerlo y ahora si lo pudiera volver a hacer lo puedo hacer y puedo hacer muchísimo dinero con ello pero no quiero no quiero estar de niñera de todos los creadores diciéndoles qué puta madre es hacer para hacer millones de dólares no quiero entonces siempre he llegado a ese punto donde ok está chida la recompensa y eso pero vale la pena o no y con mi cuate el que te estoy diciendo en las películas vengo de el mundo de los estudios donde si voy a hacer una película me puedo meter entre solamente voy a dar números porque importa porque da igual sí claro estoy haciendo entre medio millón de dólares a un millón de dólares por película que haga estoy haciendo tres películas al año para los estudios vienen independientes y cuando ¿qué estudios se harán güey? ¿cómo se llama? Paramount he hecho para MTV he hecho para Hallmark he hecho para A&E y ahí tienen proyectos y buscan productores no 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 yo soy productor creativo entonces llegaba a juntas y te dicen ya que llegas a cierto punto porque la gente en Hollywood lo primero que quieren ver es ¿quién puede entregar calidad a tiempo y aprecio? ¿quién puede? entonces cuando vienes y les intentas vender dos o tres películas independientes que están chingonas que les gusta que dicen ok este trae ritmo trae buenos actores trae esto ¿qué pedo? quieres trabajar con nosotros y te abren la puerta entonces me abrí la puerta así trabajando cabeza abajo entregando siempre dándoles más valor del que podía y ya cuando empiezas a cumplir ya empiezan a confiar más en ti cuando empiezas a no cumplir cuando empiezas a darles producto ya acabado ellos no quieren nada de riesgo ya que empiezas a darles cosas acabadas que hiciste con independientes te dicen ¿sabes qué? déjame te doy un chance ven y cuéntame qué películas quieres hacer pero lo que no te dice nadie es de acuerdo a cada estudio tienes que ir a contarles qué película quieres hacer de acuerdo a lo que ellos sacarían ok no la que tú quieras sabiendo lo que ellos van a querer o sea sabiendo más o menos qué tipo de cosas publican completamente moldeame una historia que sabes que a mí me va a gustar exactamente la mejor de todas esas era Lifetime ¿sabes qué es Lifetime o no? no es una cadena para mujeres ok entonces era para mujeres y te imaginarías que lo único que hay ahí perdón por lo que estoy a punto de decir te imaginarías que lo único que hay ahí son shows de cocina ok en general si estás diciendo es una cadena de mujeres eso o telenovelas o chick flicks o cosas así telenovelas o chick flicks pero hay un chingo de películas de suspenso y thrillers que les encanta a las mujeres todo lo que es misterio y asesinatos y todo lo que les fascina yo no sabía eso historias de asesinos seriales sí güey es una locura entonces fui a mi primera junta con ellos y había trabajado con una de las productoras que estaban encargadas de programación ahí antes y ella me dijo quieres venir a pichar algo aquí píchanos algo interesante no nos piches un chick flick no nos piches una pendejada de la que todo el mundo cree píchanos un thriller cabrón y el día que tuve que ir a pichar la primera vez estaba crudísimo no había hecho nada de trabajo o sea no hice mi tarea ¿por qué? así soy te voy a decir por qué porque honestamente hay algo dentro de mí que no me deja hacer nada por adelantado y soy mejor en el momento ya pero por qué y tal vez ya lo comí demasiado y tal vez me la creo demasiado donde esa es mi situación de vida que confías demasiado en tu talento de que dices güey prefiero estar no es mi talento en mí por eso prefiero performear en el momento que planear algo que a lo mejor nada más más robótico más como estructurado tal vez tal vez puede ser puede ser eso también hace poco vi una no sé si sigues mucho la UFC o las artes marciales mixtas me fascinan ah bueno John Jones por ejemplo que es uno para muchos es de los mejores peleadores de la historia crack 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 el vato antes de de pelear una semana antes iba de peda cabrón al punto en el que antes de la pelea de Daniel Cormier el vato se metió cocaína o sea pedas cabrones y una creo que en el podcast de Joe Rogan como que empezaron a adonar un poquito en ese tema y el vato decía es que como para mí era como un una especie de seguro para decir de que güey si me ganan en la pelea tengo una excusa bastante creíble de decir no pues es que una fecha una semana antes me metí una pinche fiestota o sea es como una forma de autosabotaje pero también de protección a tu ego de decir oye sabes que pues si la cago sí pues es que sí me fui una semana de fiesta antes no sé si lo he visto así porque yo no tengo yo en mi vida jamás y esto no no es como para hypearme ni nada pero no me veo perdiendo ya no hay como un escenario donde no me salga lo que quiero hacer y tal vez lo que quiero hacer porque también lo que yo quiero hacer no es proactivo no te voy a decir voy a hacer esto tal cual y va a salir tal cual entiendo todas las variables que pueden pasar entonces no sé si tenga la disciplina de poder culpar a mí por huevón de no querer hacerlo no es que me vaya a poner una peda o sea me voy me duermo a las 8 y media de la noche pregúntale a mi vieja está emputadísima porque no me puedo quedar despierto en cualquier película que estamos viendo porque aparentemente los 37 me pegaron hace 3 semanas pero es cierto es cierto y voy a estas juntas y siempre he sabido hay algo en el freestyle Alejandro en el de ponlo en presión empújame a ponerme en el fuego de la presión y voy a sacar resultados ponme en una situación donde no tenga presión alguna no te los voy a dar entonces para mí necesito llegar ahí y lo que hacía cuando iba a cada estudio era discúlpeme a todo el mundo que está viendo esto que vaya a entender lo que está a punto de pasar iba y hacía películas mexicanas has visto ponte tú la la mujer de mi hermano un pedo así una película así mexicana iba y agarraba películas mexicanas que yo había visto de chavo y eran de male leads donde el hombre era el principal y lo cambiaba a mujer y se los mandaba como pitch de acuerdo a lo que la misma estructura pero mujer de protagonista mujer de protagonista y se los mandaba y les mamaba les mamaba y me decían va esto y desarrollaba yo la idea y les hacía una página entera y me decían ok con la página entera me daban dos millones de dólares para irme a hacer cosas es que güey eso es algo a lo mejor puede ser mal visto lo que dijiste lo que yo voy a decir pero te empiezas a dar cuenta que entre o sea la creatividad que es la creatividad es encontrar un patrón que funciona en un área de conocimiento extrapolarla y aplicarla a otro completamente es un ángulo exactamente dices no mames esta estructura intelectual funciona aquí si la agarro y la aplico aquí en donde no tiene acceso a esta estructura intelectual va a ser una idea creativa y por mucho tiempo pasó en México a la inversa decir de que oye güey no mames pues el formato del podcast por ejemplo era un formato que en Estados Unidos ya la estaba reventando antes que no estábamos en una época tan globalizada el tener el acceso a eso yo me acuerdo cuando veía a Mark Maron por ejemplo que hacía podcast en su cochera que invitaba a Barack Obama en ese momento los podcasts no eran algo popular entonces esa referencia si la aplicabas a México iba a ser brillante entonces el tener el tener como y la otra se lo platicaba con un buen amigo Aldo Farías hablábamos sobre el tener referencias que no estén al acceso del mainstream te genera ideas creativas en automático y si tú como mexicano y teniendo acceso a estas referencias de películas mexicanas puedes sacar esa estructura y aplicarla eso es la creatividad o sea las grandes ideas en todas las áreas de conocimiento son así hay un protocolo que siempre lo menciono aquí en el podcast pero hay un protocolo que rige el internet de congestión de datos que se llama TCPIP y el protocolo está modelado casi de la misma forma en la que las hormigas transportan su comida o sea el agarrar una estructura intelectual extrapolarla y aplicarla y aplicarla y aplicarla genera ideas creativas y por eso combinar distintas áreas de conocimiento te genera tantos insights muy distintos si tú buscas en Google commonplace book y pones Da Vinci te vas a topar con la libreta que tenía Da Vinci en donde ponía recetas de cocinas dibujos de cuadros y el combinar esas ideas y que tengan sexo y generen ideas nuevas genera justamente ideas creativas a la versión más grande que puede haber porque no es nada más me estoy robando tal cual la idea es de cómo voy a moldear el pitch para hacerlo mujer y hacerlo diferente e interesante y es correcto y tener los argumentos para justificar esa decisión es 100% correcto cuál es la justificación de la acción que estás tomando y eso para mí siempre me hizo una diferencia gigante un ejemplo muy estúpido de esa misma diferencia que me daba porque siempre he tenido ángulos diferentes con los teléfonos te voy a hacer cagar de risa o sea es literalmente lo mismo que te está enseñando el otro güey pero te voy a hacer cagar de risa con los coches todos los güeyes ricos son mamones déjame te enseño cómo cualquier pendejo puede ser rico ¿me entiendes? entonces tomas un diferente paso y un diferente approach un diferente acercamiento a cómo estás contando esta historia y con las películas me tocaba voy a contarles esto pero qué me gustaría a mí ver en una película de hombres si lo quieres ver así como de Tom Cruise de lead hacer y hacía toda la película alrededor de eso y o contrataba a veces escritores o yo le escribía como sea lo que me tuviera que dar lo más pero la creatividad viene de qué ángulo puedes tomar a algo porque si lo quieres ver de la misma manera Uber y los taxis son iguales ¿cuál es la puta diferencia? vienen te recogen y te llevan a un puto lugar pero la diferencia es en cuál fue el ángulo en el que llegó uno es no tienes de otra tienes que tomar esto y el otro fue de se me ha sofisticado digo la aplicación pídelo con tu teléfono y no tengas que intercambiar cash la aplicación es un parote pero es a lo que voy entonces te está llevando la misma creatividad el mismo si a fin de cuentas el servicio es lo mismo es idéntico nada más te está dando un ángulo diferente al mismo y es lo que siempre le digo a la gente cuando se intenta volver loca de qué debo de hacer aquí qué debo de hacer allá todo se ha hecho encuentra cuál es el ángulo qué te hace a ti diferente y creo que también si quieres ser creativo de cierta manera o un creador tienes que de cierta forma entenderte mejor que cualquier persona promedio porque si no te entiendes mejor no puedes entender cuáles son esos ángulos que te hacen interesantes porque perdón si estamos hablando solamente y si la gente lo quiere poner bruscamente y agresivamente en la mesa cuál es la diferencia entre tú que entrevistas a cualquier cabrón y cualquier otro güey entrevistando a otro cabrón pues güey es tu ángulo es tu intensidad y aparte no voy a decir sabiduría no porque no seas sabio es mi personaje pero tu personalidad además de lo que entiendes en lo que eres mejor y lo que te lleva a hacer las preguntas que haces pero vete es un ángulo diferente vete a cualquier interacción incluso güey pasa desde las artes marciales mixtas de que no es lo mismo ver a dos personas metiéndose agarrándose a vergas y decir que no güey es que este vato fíjate que le hizo esto hasta la persona y genera un morbo que genera interés en la pelea o hasta el porno güey puedes ver a dos personas cogiendo y si te inventan una especie de historia que caliente make it or break it o sea acaba siendo la distinta somos maquinitas de narrativas encuentras las narrativas que te generan un ángulo convincente para cualquier cosa y cualquier producto y te va a llevar al éxito cuál es la narrativa ponte tú no es un plug del mezcal para ni siquiera decir el nombre mezcal alerón gracias es un plug nada sutil pero cómpralo en todas las tiendas salud gracias a toda la gente que está salud carnal salud carnal pero a fin de cuentas te dedicaste hiciste publicidad hiciste marketing para algo cuál es la finalidad tengo que poner en el producto algo que lo haga diferente y algo que lo haga diferente es todo lo que vayamos a crear es único pero cómo puedo contar yo acerca de lo único que es esto entonces uno cuál es el ángulo de esto quiero hacer que todo el mundo se lo pueda tomar fácilmente en vez de hacer un mezcal que la gente que pruebe y que esto y que la ve güey quiero que todo el mundo se lo pueda tomar sin pensar de qué me va a pasar sin pensar me va a quemar sin pensar nada de eso como lo hizo patrón con el tequila que todo el mundo en spring break empezó a chupar tequila a todas las gringas para abajo cuando antes el tequila se tomaba trago a traguito como estamos tomando el mezcal y el patrón dijo no vamos a ir a Cancún y vamos a venderle a todos estos cabrones tequila e hicieron un tequila más tranquilo que todo el mundo se pudiera chingar entonces fue uno de los requerimientos la otra la voz el marketing somos nosotros somos cuates que creamos esta maldita empresa perdón es que nos falta dinero en el set disculpe nos falta nos falta no este estamos creando esta empresa juntos cuál es la diferencia entre nosotros y cualquier otra empresa somos cuates nos la pasamos de huevos entonces vamos a ir a pasarnos la de huevos para crear voz alrededor de lo que estamos haciendo y la otra la diferencia más grande que ya te hace definitivamente en negocios hablando de cuál es la diferencia entre tú y Bacardí o tú y 400 conejos o la marca que tú quieras es sencillo nosotros tenemos 70 100 millones de personas que nos ven diario con los que podemos platicar diario que podemos mandarles un comercial si quisiéramos diario en 30 segundos pum pum y ellos tienen que pagar y ellos tienen que organizar y ellos tienen que hacer esto nosotros somos una empresa de marketing que vende un producto o que vende varios productos con muchísimos outlets de distribución esa es la diferencia entre nosotros y cualquier otra empresa mucha gente todavía no ha entendido eso pero es simplemente lo mismo que están haciendo otras empresas con otro ángulo si claro ahora ahí te va una pregunta que crees que debería ir primero el producto o el ángulo el producto 100% 100% si tú ves si tú volteas a ver al cielo y ves una nube la nube ahí está y tú le vas a inventar una forma correcto el producto ahí está en contraste tu producto encuentra el ángulo con el que contar yo también estoy el problema es si no tienes un gran producto no importa qué tan grande donde sea tu ángulo la gente lo va a dejar de comprar y cualquier otra persona puede venir e innovar y crear un mejor producto que tú lo hemos visto un millón de veces no con cuantas cosas tal vez no o lo van a comprar pero solo una vez y lo van a dejar y eso me ha pasado he creado y he generado productos de tan buena calidad que hemos tenido suerte no yo pero la gente que los hace porque yo no sé hacer nada de esas cosas pero la gente que los crea son genios y cuando crean un gran producto hay clientes repetidos pero cuando creamos un producto mierda te das cuenta luego luego compran uno y ahí lo dejan y se cao y es de uy ok esto no es lo que es y a fin de cuentas la única referencia que tenemos para que es un buen producto es nos tiene que gustar a nosotros si lo disfrutamos nosotros la gente debería disfrutarlo porque en general tenemos un poco de los mismos gustos y es lo que los nos relaciona a mucha gente pero igual y podemos fallar claro cuando empieza esta etapa tú de potencializar negocios que empiezas esta agencia y empiezas a probar tus ideas con otras personas en qué momento de tu vida es o sea tienes lo de Nueva York te vas a Los Ángeles intentas pues empiezas a trabajar con películas tanto de actor como productor 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 más que nada sí porque de actor no le pegué o sea la gente me veía y era como es el Mexa y es un poco te baja el ánimo cabrón que de verdad te encasillen o sea solamente te dan ciertos roles en cierta cosa del Mexa en el en cierta cosa en el contexto americano punto lo que era que sería de que trabajar en no 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 importa lo que fuera no importa lo que fuera o sea que tipo de roles por ejemplo estaban a tu acceso por ser el Mexa me daban como el líder latino pero porque tengo que ser el líder latino cuando vivo en este puto país porque no puedo ser nada más el líder me entiendes y no lo estoy o sea fuera de el egoísmo que tienes porque quieres tú ser el principal y es a lo que te dedicas etcétera y la competencia te das cuenta cuando trabajas en el y es por eso que dejé de trabajar en el mundo de las películas si tienes acento no calificas wey tengo unos amigos en Grecia tienen una de las telenovelas más grandes de Grecia uno de los shows más grandes en Grecia una de las compañías productoras más grandes en Grecia y de toda Europa porque les va cabrón 34 diferentes países son número 1 al número 5 no mames los llevo a una de las agencias con las que trabajaba uno de los estudios con los que trabajaba y les dije tengo 12 millones de dólares hagamos la primera temporada con los 12 millones traigamos un par de leads gringos pero estos weyes tienen que estar ahí dijeron no si los leads griegos tienen acento no podemos ponerlos en televisión aunque sobre calificaba sobre todo el producto que ellos estaban buscando yo sabía eso pero literalmente el haberles dicho y enseñado que hay gente que tiene acentos enfrente de ellos van a ser la gente enfrente de este proyecto fue de NEL está bien culero eso pero también pasa en Estados Unidos pero también pasa en muchos países no no pasa en todo el mundo en México es igual en México hace poco me tocó pues justo el capítulo que subimos ayer fue el de Mon Laferte y hablábamos precisamente todavía no lo he visto estaba viendo ahorita justo antes de que llegaras vi el primer clip sí lo acabamos de subir pero hablaba justo de la dificultad que ya tuvo en entrar al mercado mexicano y con muchos venezolanos por ejemplo pasa que el tener cierto acento te aliena completamente y más en la comedia me tocó también platicar con un comediante que se llama Nacho Redondo y me decía es que mis ponches no conectan tanto y mucho es por ese gap y es algo que no o sea que tampoco puedes culpar tanto a la gente porque hay ciertas conexiones inconscientes que se generan mediante señales que trascienden simplemente las palabras estoy completamente de acuerdo en ello porque creo que el humor es muy personal y el humor es muy regional el humor y yo le decía esto el mejor ejemplo que te puedo dar es cuando intenté salir con niñas en Estados Unidos y les decía güey yo soy bien cagado en español me decían pues no en inglés pendejo está de la verga sí es lo peor que te pueden hacer la limitante de tu comedia en lo que sabes e irte a otro lugar e intentar ser igual de chistoso o intentar pues tirar el mismo mame y no poder porque sea aunque sea comedia puede ser lo que sea que se estés platicando que no traduce me identifico porque ahorita me siento en ese limbo este en donde obviamente se habla en inglés porque pero es cultural porque en mi escuela me enseñaron en inglés justamente en Austin de chico me venía todos los veranos a un campamento y se habla en inglés sin embargo los coloquialismos las madriadas como que esa sutileza de ciertas expresiones incluso los puentes que tú tienes en tu cabeza para expresar cientas ideas no las tengo en inglés entonces por ejemplo yo ahorita quiero empezar a hacer podcast en inglés o hablar con gente en inglés y no me siento con la misma confianza con la que en español yo si te podría decir ponme a cualquier persona enfrente y vamos a hacer una plática en español y me siento bastante confiado en el que la persona se la va a pasar bien obviamente lo voy a estudiar y voy a generar un buen producto y siento que la persona se va a sentir cómodo pero en inglés no te podría garantizar lo mismo pero ¿por qué no? pues porque hay hablas inglés hablo inglés pero no sé hay ciertas son muchas de las ideas del podcast son como riffs es decir tienes alguna idea y te desenvuelves fácilmente y acabas expresándote de la mejor manera en inglés por más que lo sepas hablar si no lo usas diariamente no tienes esa soltura güey yo creo que en cualquier lenguaje no la tienes pero yo creo que te estás subestimando más de lo que deberías en esa situación todos somos un poco conscientes ¿cómo se dice cuando eres self-conscious? sí conscientes de sí mismo o sea eres consciente de sí mismo eres consciente de ti mismo cuando la cagas en algo sí y creas ese problema más allá de lo que es en realidad si no tienes un show de comedia porque hay cosas que son difíciles de traducir el conocimiento y el entendimiento y aparte la inteligencia no son una de ellas el sentido del humor sí porque es regional porque es difícil no puedes venir a contarle un chiste a un gringo que le aplique a un mexicano no no lo van a entender güey no lo van a entender pero si estás hablando con ellos en verdad son muy abiertos a poder tener esa plática y a mí me pasaba mucho al principio justamente lo que dices tengo miedo de desembocarme a desarrollarme soltarme en inglés porque siento que no soy parte de por cómo hablan pero el gringo está más dispuesto y cualquier persona en el mundo a entender y comprender de nuevo estamos hablando de conocimiento de entendimiento de poder comunicar algo están dispuestos a tener esa relación siempre y cuando no te metas en algo específico como se trata el humor o también de entender porque hay mucha gente este es un problema grande en Estados Unidos donde la gente cree que entiende todo lo que está pasando con todos yo soy un güey blanco y entiendo lo que es el racismo no entiendes pendejo tú nunca en tu vida has tenido que pasar por lo que nosotros pasamos no entiendes a lo que dices cuando un hombre habla del aborto no en relación a la ley quieras o no estés por o no no puedes hablar de ello porque tú nunca lo has experimentado si no puedes internalizar la complejidad de las circunstancias que es tener una vida dentro de ti y decidir abortar completamente o sea nos pone en un lugar muy pendejo el hecho que nosotros como hombres queramos decir que pueda ser o no pueda ser una mujer con su cuerpo es estúpido porque no es lo mismo y hay muy pocas cosas en este mundo cuando estás platicando con alguien más para poder adquirir conocimiento que te lleguen a ese nivel porque puedes preguntarles a ellos cómo se sienten entonces si estás hablando en inglés y quieres entender meterte a este mundo platicar con gente etcétera yo creo que no tienes una limitante yo creo que la limitante más grande y con todo el perdón de este mundo eres tú mismo sí claro siendo consciente o sobre consciente sobre cómo van a a recibir este porque no es cierto más que eso también es como que en el formato del podcast en español por ejemplo sé que tengo una red de protección de que si todo va mal tengo caminitos que ya sé que funcionan con cualquier persona tengo preguntas por ejemplo o ideas que puedo expresar o riffs que puedo sacar que van a hacer que la conversación esté en un nivel en inglés no o sea en inglés cómo no güey a ver cómo no en inglés si yo quiero decir alguna de las cosas que normalmente digo que pregunto aquí en el podcast en inglés no he explorado ese camino más que nada es una falta de experiencia o sea no quiero decir que nunca lo podría hacer sino que no he tenido esa experiencia de desenvolverme a platicar tres horas con una persona te voy a decir algo asqueroso que bueno va a sonar asqueroso pero no es asqueroso si quieres soltarte en inglés yo pienso en inglés algún día suéltate conmigo yo pienso en inglés yo llevo años y años y años en Estados Unidos al principio cuando conocí a mi mujer etcétera fue cuando me empezó a ir bien en lo de las películas y de protección no hablé español por seis años algo así porque cuando la gente te va a hablar en español te ve para abajo aquí es bastante agresivo y llegué al punto donde amigos que hablaban español acá que me hablaban en inglés decían hay que pagarle a alguien o hay que hacer que alguien haga este güey hablar en español porque no creo que hable español creo que está mintiendo de todo su pasado llegué a ese punto por ese tipo de conciencia pero te lo digo no no hay pierde en lo que estás buscando hacer si quieres practicar solamente por practicar algo pues aquí tienes a tu servilleta que aún lo que quieras en serio fuera de pedo nada más sin grabar siento que me falta nada más esa presión de hacerlo just do it exactamente solamente sale y puta madre me receteas por favor para poder regresar aquí al podcast saludos a la gente estamos de regreso solamente sale y hazlo si siente que falta romper ese estigma esa barrera exactamente porque no es algo que tú te creaste a ti mismo eso no existe en el mundo real pero por ejemplo tú no sentiste una diferencia entre expresar hablabas ahorita del sentido del humor el sentido del humor en español o en inglés porque tú que no eres comediante pero te apoyas mucho en la comedia para ser y yo también de repente me tiro cosas son estas puertas empáticas siento que no las tendría en o sea falta que no no es algo que noto imposible simplemente tengo que hacerlo y mejorar en unos 5 o 6 capítulos ya sentirme cómodo con sí y es lo que es pero tienes que pasar por ello tienes que pasar por el primero sí el problema es que siento yo que mi primero sería pegarle muy alto o sea si me gustaría por ejemplo empezar a grabar podcast en inglés sería con gente que lo que admiro mucho claro y no tener como esa esa calma decir bueno pues sé que lo voy a hacer bien porque déjame te pregunto algo porque yo tengo este problema yo hago todos mis ahora antes me gustaba hacer mucho el esfuerzo colaborativo y traer a diferente gente y ponerla en mi canal y etcétera pero siempre que he hecho eso resulta en una gran mierda ok porque porque invierto tanto en ellos y quiero que les vaya tan bien y les va tan bien que a cierto punto convenzo yo mismo a mi audiencia y creo que es mi culpa completamente igual hay gente que me esté viendo lo dirá o no convenzo a mi audiencia que estos que estas personas son tan vergas que deberían de estar aquí todo el tiempo y cuando se van dicen lo único que hacía el canal bueno era ese güey ya no tú pero cuando se van ellos abren sus canales y valen absolutamente verga yo puedo hacer lo que sea o sea lo he hecho desde teléfonos coches blogs porque cuando yo empecé a hacer blogs de coches nadie hacía blogs de coches eso fue como un estás loco eres un puto narcisista de mierda que solamente quiere toda la atención y ahora es lo que es el estándar de todo y de ahí me brinqué a hablar de finanzas un poco de macro de etcétera y hasta ahorita todavía disfruto cuando la gente me dice déjate a hablar solo de coches como si los coches me hubieran llevado el éxito de algo entonces cuando pongo todo eso junto y estoy viendo como la gente reacciona a todo esto me doy cuenta de que hay demasiadas vertientes para mí para explorar hay demasiadas cosas que podemos tocar hay demasiadas personas a las que puedo tocar pero si le dedico mi tiempo y mi amor a otras personas y las pongo en frente de todo el mundo y las crezco la gente se voltea y estos cabrones siempre se han volteado a decirme vete a la verga todo esto es por mí y ellos se van a otra cosa cuando tú haces este podcast número uno sientes como y no sé qué tanta sea tu relación con la gente con la que traes ponte tú a Jacobo sé que lo traes todo el tiempo bueno Jacobo y tú tienen su podcast tenemos el podcast sí sí que todo el mundo te dice deja de traer ese invitado me mama hay gente que cree que Jacobo está en creativo pero está en el podcast cosas que es que es otro podcast distinto me mama y digo la historia del podcast cosas es muy buena porque la neta el podcast cosas es una gran razón por la cual el podcast creativo despegó correcto o sea me generó esa disciplina esa constancia de estar publicando semanalmente que me hizo bueno en el proceso y que lo acabé explicando después en creativo correcto entonces pero Jacobo y yo tenemos dos carreras diferentes y completamente en donde en donde coinciliamos en cosas pero para empezar los capítulos completos se suben en su canal y los clips suben al mío entonces está dividido desde ese nivel y no es algo como no dependemos el uno del otro claro y tienen eso que es divino y eso es una independencia mutua de esto de nuevo yo lo que hago es traigo a toda esta gente y la crezco y después se voltea y me dice chinga tu madre yo soy la razón por la que todo el mundo ve esto etcétera pero yo ya estoy de por sí ¿cómo se dice? ¿sesgado? no scarred ya tienes cicatriz ya tengo la cicatriz de la guerra todo el mundo al que he traído ha hecho esto y me esto o los ha traído a tu canal a mi canal y los y generas formatos recurrentes con estas personas sí correcto donde los traigo al canal los pongo encima y digo güey este güey sería genial como este personaje etcétera pues como como de cierta manera como productor de cine o director si lo quieres ver así porque también he dirigido escrito etcétera puedo ver quién sería bueno para cierto personaje etcétera quién no etcétera pero mi problema es a mí me encantaría hacer un podcast donde como tú platico con gente porque no hay nada más que me guste en este mundo que absorber conocimiento y absorber entendimiento sobre personalidades por qué hacen las genialidades que hacen o las estupideces que hacen o que hacemos etcétera porque la experiencia humana es el aprendizaje más grande que hay es divino de cierta como lo veo de cierta forma pero me cuesta mucho trabajo porque toda la gente que he intentado apoyar que he intentado subir no todos obviamente tengo muchos casos donde que chingón que seamos cuates y que estemos haciendo esto juntos y que podamos crecer pero la gran mayoría siempre es un ching a tu puta madre y cómo te puedo pisar y creo que esto también es el miedo o sea cómo te puedo usar como escalón a ti para correcto pero más allá de eso si te caes voy a pisarte con todo lo que pueda porque eso me ha pasado en Estados Unidos son muy así la banda pero con gente que tú has invitado claro güey pero por qué güey no sé siempre he tenido este problema en mi en mi puta vida honestamente y no lo entiendo y es es algo que de nuevo me detiene a ser lo que no como lo que tú estás haciendo porque yo creo que mis lo que yo busco es diferente en 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 el cerebro de las personas a lo que tú lo que tú haces es vergamente interesante lo que yo sería una estupidez pero me gustaría hacer esa estupidez y no puedo por el miedo que tengo a mi pasado a esto que me sigue pasando todo el tiempo te acuerdas te platicamos al principio de es fácil hacer dinero y protegerte de la gente que quiere dinero porque luego luego lo ves quien quiere dinero la gente sale y luego hace esto pero la gente que se esconde detrás del quiero ser famoso es mucho peor y más sneaky que toda la gente que quiere solamente dinero entonces en mi situación no puedo acercarme a encontrar a toda esta gente por el miedo que tengo este es el único miedo en verdad que tengo más allá de cualquier cosa en el mundo que tan que tanto disfrutas el poder acceder a la mente de toda esta gente que tan necesario crees que sea para poder seguir como tú olvídate en tu podcast pero que tanto crees que sea necesario esto para todos los humanos de poder escuchar la mayor cantidad de voces posibles a mí lo que me interesa mucho de mi podcast y lo busco constantemente es siempre ponerme yo en el asiento del alumno o sea yo yo siempre busco a gente que no necesariamente a lo mejor quiere una carrera de tener más seguidores sino que tiene algo o está más capacitada en un área en la que yo no estoy correcto entonces siempre llego con ese acercamiento yo tampoco nunca o sea nunca llego con alguien intentando cambiar la vida o intentando nada más quieres una plática simplemente quiero una conversación interesante yo siempre la premisa que yo tengo en el podcast es hacer la plática interesante para una persona que no te conozca ni a ti ni a mí hacer lo más interesante posible para esa persona que simplemente se está topando una conversación que tengo la fe de que eso va a funcionar porque a fin de cuentas las películas es interesarte en la historia de dos personas que ni siquiera existen son ficticias entonces yo siento que puedo generar eso con una conversación de dos personas que no conoces y sí yo disfruto mucho en ponerme la posición de alumno no necesariamente buscar como gente que quiere crecer en números en redes sociales no es tanto eso pero porque crecer en números de redes sociales es un poco patético si es tu espíritu o sea si es tu tu bandera si es tu tu lema con lo que quieres salir pero si quieres hacer que otros crezcan etcétera la pregunta aquí yo creo que a fin de cuentas quiero saber esto yo personalmente solamente por morbo cuando haces a alguien lo pones enfrente de ti esa persona tiene el chance de ser expuesta a un público gigantesco ¿no? porque es lo que tienes ahorita claro un público gigantesco en este momento que está viendo cada podcast que subas lo subes y esa persona hace una mamada ¿qué pasa con eso? pues siento que ¿cómo te sientes? a mí me gusta no sé ¿te gusta David Lynch? ¿te gusta mucho David Lynch? no bueno David Lynch tiene una serie que se llama Twin Peaks que es una serie brillante ok el protagonista de esta serie se llama Dale Cooper y una vez vi una es una serie muy de culto o sea los fans de David Lynch son fans cabrones hay canales dedicados al análisis de tanto las películas como las series de David Lynch y una vez vi un análisis de un güey que analizaba justo a este protagonista a Dale Cooper y él decía que güey es que el vato es el mejor protagonista porque es la persona con la que te encantaría estar cuando estás explorando lo desconocido y a mí eso se me quedó mucho o sea yo siento yo y también esto me lo dio el podcast cosas el podcast cosas al yo no ser el entrevistador en este podcast sino al yo ser el güey que aporte el contenido la gente me conoció muy bien como soy yo entonces ya sabe como soy yo entonces si una persona llega por ejemplo y dice alguna mamá o me trata muy mal la gente ya entiende como soy yo o sea yo nunca invito a alguien para chingármelo yo nunca invito a alguien para atacarlo o sea yo tengo una línea de valores que creo yo que he expresado bastante de decir de que güey yo quiero platicar con el que sea mientras sea una conversión interesante yo nunca le voy a faltar el respeto a la carrera de alguien y si yo lo invito es porque genuinamente tengo el interés de conversar con esa persona al dejar claro eso si el día de mañana alguien viene a mi podcast y me mienta la madre pues no se pondría en una buena posición porque yo no le falté al respeto güey o sea si yo te invité al podcast es porque te estoy dando de cierta manera el así decir oye carnal yo respeto lo que has hecho quiero platicar contigo no te quiero venir a atacar pero y si esa persona se voltea de la nada nunca te ha pasado que se volteen y te hagan una culerada hasta la fecha afortunadamente no pero si el día de mañana alguien se voltea pues la evidencia va a estar ahí obviamente te podría decir que hay podcast mejores que otros hay unos podcast en donde conecto muy cabrón con unos consejos personas hay por ejemplo en este caso que nunca nos habíamos conocido en persona pues güey yo creo que después de aquí vamos a ser buenos amigos completamente y está chingón que nuestra primera interacción esté documentada en un podcast eso me ha pasado no bastante pero si en unas considerables ocasiones en donde ahorita hay gente que por ejemplo me voy a ir a Suecia en finales de agosto con dos amigos que conocían un podcast no con tres amigos que conocían un podcast con Pepe Madero que es compa mío el vocalista de Panda con Andrea Sosberg que era una de mis el güey me invitó a su podcast en el 2015 antes de que iba a empezar a recreativo y con Flip Tamés que también es otro guitarrista que tocaba en Jumbo a los tres los conocí en un podcast y son súper compas míos ahora y se generó a raíz de esta conversación este si el día de mañana pues alguien me tira mierda que seguramente va a pasar digo si estoy sacando dos capítulos a la semana alguien eventualmente le va a cagar o va a pasar algo pues güey ahí va a estar documentada la interacción yo siempre los invité con la mejor de las intenciones y si alguien me tira mierda en un futuro pues bueno güey tampoco le puedes quedar bien a todos o sea no 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 se trata de eso y jamás y yo siempre es parte es parte de la vida no puedes yo siempre digo digo esto no tengo sobre todo lo de los NFTs me ha ayudado muchísimo entender esto como comunidades porque tienes que mantener a 10 perdón ahora que me ahora que me preguntaste esto me ha pasado que invito gente que yo sé que le cago no mames espérate varias veces espérame varias veces espérame güey ¿por qué? porque me ha pasado eso bastantes veces hay gente que tiene una opinión anti mainstream o anti sistema y de repente yo me topo con gente que me tira mierda y digo que carnal estoy seguro que si nos conociéramos güey pues no opinarías lo mismo o sea estás opinando de mí 100% desde la ignorancia y yo tengo la confianza que al Chile digo no es como que soy una divinidad una sentida por eso me considero un buen tipo o sea trato bien y también te das cuenta y por mucho tiempo que tuve culo en la cultura de la cancelación y yo me di cuenta que la única forma en la que te puedes blindar es siendo buen pedo no y siendo buen pedo con tu gente cercana si el día de mañana alguien me inventa una mentira mi gente cercana me conoce sabe como soy y te genera una cierta red de protección entonces me ha pasado gente que de repente me entero que no tiene la mejor opinión de mí y digo güey tampoco lo culpo porque creo yo que cuando empiezas en redes sociales tiendes a ser muy incendiario y a mí me pasó que cuando empecé me sentía mucho más incendiario de lo que soy ahorita entonces entiendes que es muchas veces es gente queriendo que pase algo en su carrera y lo empatizas con y ya cuando los conoces pues generalmente la opinión acaba cambiando es correcto en la misma escuela ¿no? cuando cuánta gente no te dice no mames me cagabas los huevos y ahora que te conocí me caíste muy bien en realidad todos los humanos de cierta manera podemos caer en ese en ese tipo de situaciones nada más es un poco interesante para mí con todas las interacciones que tienes con toda la gente que ves etcétera no y algo que me puse a pensar hace tiempo como que se me ocurrió esta historia de que por mucho tiempo yo me consideraba el underdog o sea el huey que estaba en contra de las odds porque tenía mi podcast independiente siempre fui como que una persona muy independiente y de cierta manera entiendo que ahorita el podcast o el de los podcasts grandes está creativo entonces mucho tiempo el enemigo al que yo quería tirar ahora soy yo entonces te das cuenta de eso de que seguramente a mucha gente que yo lo criticaba o la veía como este ente maligno ahora soy yo yo no sé en qué circunstancias creció incluso puedes platicar con tu abuelo con tu no sé con algún tío muy viejo y te vas a dar cuenta de ciertas opiniones que tienen que ahorita a lo mejor no son muy bien vistas pero pues el contexto que los crió los hizo pensar de cierta manera correcto y como que ese entendimiento te permite empatizar un poco más con la gente que te tira mierda y dices wey estoy seguro o sea hay un libro que se llama Speaker of the Dead que es una saga de ficción de un autor que se llama Orson Scott Gard que sacó una saga que se llama Ender's Game que sacaron una película hace como 5 años y este libro me gustó mucho porque se trataba de un vato que era Ender que iba como que a distintos planetas a hablar sobre la muerte de ciertas personas y la premisa del libro era entender que el odio es el amor sin los datos suficientes no es cuando tú entiendes el contexto de una persona no tienes de otra más que empatizar con él wey tenemos muy pocas emociones como humanos ¿no? el llorar ponte tú estar súper triste y llorar por ello también te puede hacer llorar cuando estás muy contento ¿estás de acuerdo? las emociones son lo mismo lo diferente es el contexto de cómo te pega y eso es muy interesante para mí en todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos unos con otros claro que vas a tener gente que te vea y que diga cosas negativas claro que vas a tener gente que te vea y que digas cosas positivas pero a fin de cuentas de toda la gente que conoces de todo lo que estás haciendo ¿qué es lo que más te gusta de conocer a tanta pinche gente wey? ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿te gusta la información? ¿te gusta la relación? ¿te gusta el poder conocer gente que nunca pensaste que fueras a conocer? ¿cuál es esta oportunidad que te trae lo que haces ahora? porque para mí es genial el que podamos hacer lo que estamos haciendo y cada quien mínimo en lo personal me ha abierto puertas que nunca en mi vida creí que me fue a abrir entonces yo quiero saber para ti porque haces algo de nuevo es algo que me encantaría a mí algún día hacer pero tengo demasiado la puerta de Nel prefiero yo solo hablar con mi puta cámara y al carajo entonces quiero saber de ti ahora sí quiero vivir a través de ti esta experiencia a mí lo que más me gusta obviamente son las relaciones que generas con las personas la neta porque es o sea ahorita que tenemos ya pues ya vamos dos horas y media de conversación no mami o sea quieras o no tener dos horas y media de conversación con alguien genera una relación con esa persona claro o sea ya siento que nos conocemos mucho más bien sí y el platicar tantas horas con tantas personas pues generas una cierta condición al punto en el que si me las topo pues de que ay que pedo como estás porque compartimos algo o sea tres horas dos horas de conversación es un vergo o sea si tú te pones a pensar de que puta con cuánta gente he platicado más de dos horas gracias con bien poquito o sea incluso tu familia cercana oye wey cuando fue la última vez que con tu tío Pancho platicaste tres horas nunca o sea realmente conocer a alguien con dos horas con más de dos horas de conversación es muy selecto entonces generas ese tipo de relaciones también pues yo documento mi aprendizaje o sea yo volteo a ver al Roberto del Creativo 34 y lo comparo con el Roberto del Creativo 200 y digo no mames el aprendizaje ahí está wey también la conversación humaniza o sea he conocido mucha gente incluyéndote que digo no mames has hecho cosas bien cabronas pero el conversar contigo te humaniza wey y de cierta manera a mí me empodera decir de que wey este auto sí está bien cabrón pero sigue siendo un vato ¿no? y yo también soy un vato y tengo ese puente de decir de que puta pues con un poco de suerte y con trabajo puedo llegar a ese mismo resultado y yo he notado mucho que me pasa eso la conversación humaniza y ese entendimiento es muy raro que lo encuentres de otra forma para mí este podcast ha sido mucho más valioso que cualquier tipo de educación cualquier carrera universitaria que haya podido tener no mames platicar con 270 personas destacadas en muchísimas áreas te da un entendimiento de cómo funcionan muchísimas cosas de la vida y más con esta apertura o sea no hay en este podcast tiene patrocinadores a veces pero no tienen una injerencia en el contenido no puedo hablar con quien se me hinche un huevo tener esa apertura de platicar con estas personas pues es algo invaluable y eso es lo que más aprecio para mí para todo el mundo que te está viendo felicidades que todo el mundo sepa que Roberto no es un sociópata de mierda un poco no tienes que serlo tienes que ser tantito con tus emociones pero el hecho de que ve 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 hay una diferencia grande entre querer aprender y relacionarte con otros y querer hacerlo porque tienes que hacerlo y se nota y se ve y eso para mí fue de lo que me llamó la atención a ti a lo que haces porque tú me abriste la puerta a Rosarín a toda esta sí a huevo un saludote a toda esta gente que nunca había visto y es por eso porque estoy viendo a alguien que quiere aprender que quiere crecer enfrente de mí y que no me está dando ninguna otra indicación de que esté buscando algo más y es difícil encontrar cosas así y también cuando estamos viendo contenido como todos los que somos fans de encontrar cosas interesantes de encontrar el contenido correcto tenemos que encontrar a las personas correctas que no nos estén nada más vendiendo algo que no es verdad y la autenticidad de lo que transmites y de lo que eres es brutal tal cual y me esperaba exactamente la respuesta que me diste ahorita porque en verdad nos hace crecer y nos hace sentirnos llenos y tiene una divinidad gigantesca y me gustaría que más gente alrededor del mundo pudiera absorber más de la gente que hay alrededor de ellos porque nunca sabes de quién puedes aprender qué y cuánto y lo dejamos pasar porque pues no les gusta la misma caricatura que a mí no les gusta la misma ropa que a mí no les gusta esto y no lo tienen que hacer a un nivel tan sofisticado como tú lo haces que puedes hablar con has traído gente brutal en tu podcast no voy a empezar a decir quién es importante y quién no pero de billonarios artistas a lo que quieras es una realidad gigante también lo que me ayuda y ahorita que lo decías es que cuando alguien como que te ha tratado mal o te ha traicionado la neta es que sí se vuelve un proceso de filtración natural en el sentido de que yo siempre estoy abierto a tener una conversión interesante con cualquier persona pero los invitados que acaban repitiendo en mi podcast pues son invitados que juvenilamente desarrollamos una relación de amistad me imagino y eso es lo bonito o sea hay muchos invitados con los que grabé una vez y pues no volví a hablar con ellos y es normal a lo mejor yo no les quedé bien o a lo mejor no hubo tanta química pero no pasa nada o sea a fin de cuentas te quedas con ese grupo selecto de personas con las que sí entablaste una relación un poquito más allá de lo profesional o de que a los dos nos conviene grabar y eso es lo chingón del podcast y ahorita en esta etapa o sea ahorita siento que estamos o que el podcast está en esta etapa de en lugar de estar conectando con un chingo de gente como lo era en el 2020 o en el 2021 ahorita es realmente tener conexiones significativas con gente con la que me interesa platicar wey y es un ok y es algo que pues la neta me lo ha dado el pues el tener de cierta manera una estabilidad de sé que tengo una audiencia que me va a seguir también una audiencia que afortunadamente comulga con mis intereses por ejemplo con Rosario Inquegrado como 6 Podcast o con Pepe Madero que también le quedó como 7 veces con Farid wey pues la gente le gusta también ese tipo de interacciones y a mí me favorece buscar en lugar de solamente conectar con un chingo de gente o hacer conversiones muy superficiales sino generar relaciones chingonas y a largo plazo que te llene espiritualmente si no te importa que te pregunte un chingo de cosas porque hay demasiadas cosas que quiero preguntarte simplemente pues genuinamente el o sea siento yo que nunca he sentido una cruda por intentar cosas y justo el último libro que saqué El Arte de Perder la cita con la que lo abro se llama la cita dice Solviturambulando que en latín dice se soluciona caminando y pues es esta idea que la vida es un experimento práctico wey hacer las cosas descubrir mi identidad o quien soy yo mediante la acción es lo que me llena y ahorita si me siento en una etapa en donde al Chile quiero que cosas pasen en el sentido de que me quiero conocer a mi mismo en distintas situaciones con distintas personas con distintos contextos para entender un poquito más de quien soy yo y pues ahorita digo estamos en Austin wey te caí yo en mi carro solo o sea esta temporada yo sé que a lo mejor no que me armé aquí en Texas pues fue una temporada que dije que wey al Chile tengo ganas de hacer lo quiero hacer cuando saqué la encuesta de quien invitar obviamente mucha gente te mencionó y aparte yo creo que fuiste el que más mencionaron de aquí gracias a todo el mundo y aparte pues yo te conocía a raíz justo del podcast que grabé con Juca que vi tu entrevista pisteando mezcal me empezó a leer mucho contenido tuyo y me ha aventado varios de los de nadie me preguntó este si se llama así no nadie me preguntó nadie me preguntó y alguno de los de emprende emprende duros que grabas y pues para mí está bien chingón también es muy diferente a todo lo demás que había yo hecho mínimo pero de nuevo solamente para cerrar de este lado muy interesante que que ese sea de donde vienes lo que te arme lo que te empuje porque de cierta manera si nos queremos ver todos tenemos un podcast ¿no? que nos hace diferentes todas estas cosas que queremos aprender de uno del otro etcétera a mí me preguntan tengo todo ahora cuando hacía mi podcast en inglés el de let's talk about carsio que ahora tengo otro ese era el podcast número uno de comedia en Estados Unidos cabrón comedia en Estados Unidos ¿sabes cuánto gané de eso? un sillón de 800 dólares que me regalaron que tuve que regalarle a alguien que trabajaba conmigo es todo lo que saqué de eso ¿te pagaron y tuviste que regalar ese dinero? o sea me dieron un sillón de 800 dólares y se lo regalé a un amigo un amigo mío yo creí que decías un sillón como un chingo no güey me dieron 800 dólares un sillón de 800 dólares yo creí que era un sillón no 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 tenía un podcast gigante y que no pero lo que más me gustaba del podcast era todo lo que podía aprender de él sí claro y cuando lo cambié a español que empecé a hacer todos los podcasts de emprendeduros con Ro lo que más me gustó fue todo lo que podía aprender porque era tal cual como estamos platicando ahorita es de qué quiero aprender de ti qué quiero que yo decirte esto es una conversación real no y la neta güey al chile estás en la mejor posición para hacer un podcast que puedes estar porque no tienes la necesidad de generar una fuente de ingresos de proyectos y para mí en lo específico esa fue la diferencia o sea yo cuando regreso con creativo en el 2019 que ya vivía de mis libros ya tenía esta empresa digo tampoco era como que era pinche multimillonario pero no importa pero ya decía que oye carnal con esto la armo y bastante holgado o sea no es como que estaba pendiente no bastante holgado te da confianza güey te da confianza y te da la oportunidad de tener estas conversaciones desinteresadas con personas chingonas y eso es todo güey y se nota bien cuando alguien tiene interés tanto en tu proyecto como en tu lana se nota inmediatamente y el estar en esta posición de decir carnal yo busco el podcast porque quiero conectar con gente con la que el podcast para mí empezó como yo empecé a hacer videos de crítica social estos proyectos sociales empecé a hacer después crítica política y después tenía como una página de 300, 400 mil seguidores en donde yo notaba que había mucha gente que me seguía que yo también seguía por ejemplo había gente que tenía no sé algunas bandas que a mí me gustaban de chico y ahora conocían mis videos entonces en lugar de invitarlos a cenar o por una cerveza dije güey ¿por qué no armo un programa? platicamos lo publico y de cierta manera documentamos esta interacción ese fue el acercamiento al podcast y cuando ya o sea cuando ya tienes la parte económica resuelta el podcast se vuelve mucho más interesante porque es desinteresada güey no depende de 100% y platicas con quien sea o sea obviamente hay podcasts que les va mucho mejor que a otros pero no pasa nada güey o sea no no es lo que buscas en la conversación no es sacarle más a la persona y lo que aprendes tú cabrón pero eso es todo porque cuando haces algo esto es algo muy grande que le digo a toda la gente que quiere empezar en redes sociales no hombre quiero hacer mi cuenta y quiero hacer porque ahorita todo el mundo antes mínimo en Hollywood tenías que hacer muchas cosas para intentar ser actor y ahorita quieres ser famoso vas a abrir tu cuenta de Instagram y subir videos de ti bailando de ti haciendo imitaciones de voces extrañas lo más hermoso de las redes sociales es ser tú conectar con gente que le interese gente como tú y conocerlos para poder expandir tu conocimiento en general eso eso a mí me lleva me vuelve loco sí es como qué más nos podría esto es nutrirnos a un nivel que no pudimos que nuestros papás no pudieron que nuestros abuelos jamás pudieron imagínate conocer a gente que te interesara con la que pudieras platicar y preguntarle lo que quisieras sí claro eso no existía antes y lo estamos desperdiciando todos sin entender lo que es puedo sentarme con quien se me hinchen los huevos si quiero ¿no? o sea literalmente es en tu situación con quien se te hinchen los huevos güey te has sentado con Rosalía te has sentado con amo a Rosalía sí Rosalía saludos a Rosalía saludos a Rosalía vuelvo a venir a creativo por favor todo chido tu capítulo te has sentado prometo ya no hablar de ajedrez Rosalía sí te del show de ajedrez te has sentado con Ricardo Salinas güey súper interesante te has sentado con toda bola con todos mis cuates también los socios te has sentado con un espectro de gente gigantesco y lo que más nos nutre como seres es el conocimiento sí claro y no nada más absorberlo pero escucharlo estar alrededor de ello y entender todos los diferentes puntos de vista se me hace espectacular que podemos hacer eso y la gente no lo aprovecha al máximo dentro de su propio espacio me da gusto que tú mínimo lo estés aprovechando al máximo y como se debe porque absorber 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 de otros y si puedes aportar en ciertas conversaciones que obviamente tú si aportas o sea has escrito libros güey yo no puedo aportar un huevo a lo que dices eso pero no es cierto el chiste del podcast también es grande mira la gente que me pregunta cómo empezar un podcast sin tener presente en redes sociales o sin tener ni siquiera audiencia le digo güey la calidad de la conversación siempre es mayor que el tamaño del invitado si tú tienes una conversión interesante estás del otro lado porque tenemos la capacidad como seres humanos de proyectarnos en vidas que no conocemos entonces tú puedes tener a lo mejor una persona muy famosa y si te van a llegar sus fans pero si no es una buena conversación se van a ir güey es completamente trivial entonces enfócate en personas que tengan una conversión interesante en tu caso güey tú también tienes un chingo de fondo o sea tú realmente tienes conocimiento que puede ayudar a potencializar marcas a potencializar creadores y generarles fuentes de ingreso palpables eso te pone en una posición en la que es muy fácil generar un podcast y más porque no tiene la necesidad económica y más porque tienes los números en redes sociales pero para mí eso es lo que me ayuda yo puedo ir y en línea lo que quiero hacer es que todo el mundo y esto fue nuestro objetivo con Roy y yo cuando empezamos Emprendeduros y todo eso siempre fue de queremos educar a la gente y queremos educarla en diferentes maneras para que estén más informadas y puedan tomar mejores decisiones alrededor de su vida y puedan hacer esto porque si podemos influir en esa manera en su vida que hemos visto que lo que más cambia una sociedad es literalmente educación es todo y si lo podemos hacer de una manera donde estemos nada más platicando y tirando el qué mejor y qué le vamos a pedir al mundo vi un curso que te aventaste el de ¿Cómo me hice millonario? sí es como un video de 40 minutos ese tipo de pero es lo que quiero quiero que la gente aprenda y que no tenga miedo a hacer estas cosas cuando normalmente gente me recetea nomás para estar presente en el podcast ya regresamos a la conversación cuando normalmente gente está buscando atención por nada cuando es de al revés dales valor dales algo y sobre todo en Latinoamérica en Estados Unidos de verdad hay mucha gente muy rica después por cierto por cierto hijos de perra tomaron cuánto tiempo en salir y empezar a platicar con gente normal a decirles oye esto es lo que deberías de hacer cuando yo hacía videos de YouTube en Estados Unidos que hacía mis pendejos videos de coches grandes así pesados te mamabas porque este el de Hyper 5 que sacaste fue en el 2015 cuando lo sacaste le gané a Top Gear le gané a todo el mundo o sea el invertir de tanta hace 7 años está bien y aparte viniendo de la industria de Hollywood dije voy a perder todo esto sin lugar a dudas y lo perdí todo todo me gasté 70 80 mil dólares en ese video nada más el seguro ¿quieres saber algo culero? el seguro de los coches cuando les hablé a la aseguradora porque pues he trabajado en películas no sé cuánto tiempo le hablo a la aseguradora con la que siempre trabajo y que hago todos los stunts y lo que sea le digo quiero asegurar este show para toda la gente que esté escuchando que no sepa de lo que estoy hablando es en el 2015 es un show de coches no sé si hayan visto Top Gear pero es el uno de los shows más grandes del mundo de coches y cuando yo veía Top Gear de chiquito es británico es legendario es el show con más vistas mínimo que tenía más vistas en ese entonces en el mundo que tenía más viewers y dije yo soy yo era uno de esos fanáticos de ellos y siempre dije ¿por qué no han enseñado el coche del punto de vista del güey que lo tiene? porque está chido que lo puedas tener en la calle está chido que lo puedas tener en la pista pero cuando he visto a alguien estacionarlo hacer esto vivir con él cuánto está pagando de seguro nada de esto y yo fui a los primeros que me aventé voy a enseñarle a la gente esto porque yo quiero que sepan lo que es de ahí lo revolucioné y lo aceleré ya que llegué y que le pegué cabrón y yo tenía dos de los coches de los cinco que iban a salir cada uno costaba dos millones de dólares en ese entonces una locura y es de güey vamos a llevar nuestros coches de dos a cuatro millones de dólares a la pista y hacer una carrera a ver cuál es el más rápido le hablo al seguro y le digo al seguro ya que lo voy a grabar y todo porque esta es la primera vez que un independiente un pendejo de youtube como yo iba a hacer un show así cuando yo le conté fui a gopro y le dije a gopro ¿me puedes por favor prestar 10 cámaras? préstamelas o sea como sponsorship no es nada en películas te las regalan güey ¿me prestas 10 cámaras para ponerlas en los coches y la chingada? me dijeron no a menos de que nos des todo el material y que hagas literalmente me pidieron que les diera todo el video por 10 gopros y dije creo que no entienden lo que estoy haciendo compré las 10 gopros y las puse ¿te acuerdas que gopros era de que la 3 la 2 era la 4 la 3 algo así la 4 la 3 algo así entonces fue de ok ve a hacerlo tú mismo y aviéntate el video le hablo a todos mis colegas de producción y les digo quiero producir este show va voy lo pongo armo todo el desmadre me dijiste te tardaste no sé cuánto ¿cuánto tiempo crees que me tardé en grabarlo? ¿el show? no sé ¿cuánto te tardaste? 7 horas 7 horas todo 7 horas todo porque me cerraron la pista me la abrían etcétera y entre las 7 horas tuve 4 horas de trabajo reales lo demás me lo quitaron no mames porque la pista en ese entonces las 7 horas fueron un día sí claro ya 7 horas netas un día ya y entre las 7 me tuvieron que cortar ¿qué pista era? se llamaba Thermal se llama Thermal en Palm Springs ok en California entonces renté la pista pagué por rentarla pagué por traer catering todo hice el video nadie creyó en él ya que salió el video este video cambió mi vida completamente por siempre hay pocos momentos en la vida donde digo eso cambió mi vida eso cambió mi vida el día que salió ese video al día siguiente nada fue igual la gente que me veía en la calle antes que era de no mames el pendejo de YouTube temblaba y lloraba cuando me veía no sé por qué porque yo les había dicho yo pues hacía películas hacía esto pero fue como que nadie me creyó hasta que de verdad se los puse enfrente y le gané a Top Gear le gané a todos los reviewers más grandes del mundo shows con presupuestos de 10 15 millones de dólares por temporada que no son nada para estos shows me la pelaron yo hice el primer video de esto y puse todo mi dinero y lo gasté todo me gasté 80 mil dólares el seguro cuando le hablo al seguro le digo güey quiero asegurar esto voy a hacer una carrera entre 5 coches es un Bugatti es un Pagani es un este el seguro me dice güey te voy a cobrar 150 mil dólares el día y le digo a toda la gente que tiene que tiene un coche güey el seguro nos va a costar 150 mil dólares y todos me dijeron yo creí que tú lo ibas a pagar entonces dije ok en vez de pagar los 150 mil dólares me la voy a rifar si chocan yo lo pago de mi bolsa a la verga y no pagaste seguro no a la verga y no chocó nadie no chocó nadie y que tan culiado estabas cuando acabó en cuanto acabó le hablo a mi mujer me tiro en medio de la pista a llorar le digo todo salió bien no le debo dar a nadie no sé qué mi mujer no sabe que nunca asegure esto pero que buscabas ganar tú de eso o sea yo quería hacerlo querías hacerlo quería hacer un show que nunca antes en la historia había sido elaborado nunca nadie había puesto los mejores coches del mundo en contra del otro nunca nadie había tenido los huevos de hacer esto por todo lo que vi y dije me valen madres lo voy a hacer porque es mi puto sueño y si acabo mal y le debo un amigo de un amigo de Nueva York me prestó su Bugatti de cuatro millones de dólares así de toma güey lo que quieras ya sabes así me lo dio tal cual en ese momento sentí la responsabilidad y dije yo tengo que asegurar porque nunca quiero quedarle mal a nadie claro o sea la peor sensación en mi vida es quedarle mal a alguien porque cuando la gente me queda mal me siento de la chingada y más cuando confía en ti sí exactamente no quieres perder eso jamás y y me acuerdo la primera vuelta que le doy al Bugatti los frenos ya están calientes a la tercera cuarta parte de la vuelta y todo y dije esto va a valer madres qué voy a hacer y ahí es donde dices ok pues si me tengo que meter en un problema y tengo que pagarle a mi cuate y los cuatro millones que cuesta su puto Bugatti se los va a pagar punto es lo que es y me la venté y acabé todo sin chocar nada todo salió bien y me salió de huevos pero yo creo que no hubiera sentido tan no hubiera sentido algo tan la emoción tan así sí claro si no hubiera sido así sí totalmente me entiendes es lo que es y la vida es un riesgo y tienes que salir y poner las cosas así y rifártela cabrón no es nada limpio no todo te va a salir ah dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis güey sal y hazlo y cuando me salió eso se volvió loca la gente y de ahí empecé a darles más hice un show vino un amigo mío que me dijo güey te doy un cheque por un millón de dólares así en blanco para hacer todos estos capítulos que siguen le dije güey no quiero hacerlo vas a perder todo tu dinero me dijo Ale un millón de dólares para mí no es nada güey sal a perderlos me valen madres y salí a perder su millón de dólares y lo hice y fue lo que es y al final de todo al final de todo cuando hicimos eso porque es la misma gente con la que hice la ropa que acabó todo como fue que acabó teníamos una propuesta de una televisora española pero de este proyecto sacaste el Hyper 5 se llama sí y luego sacaste una Ferrari también era tal cual al día siguiente grabé el de Ferrari al día siguiente ¿cuántos episodios de eso sacaste? de ok me agarré hice otros más hice cuatro o seis más ok y no pude acabar toda la temporada de todo lo que queríamos hacer y los otros ¿cómo se llamaban? se llamaba el show se llamaba Banging Gears ok el Hyper 5 era de de qué carros es que yo soy un bien ignorante en carros Hyper 5 eran los cinco hipercoches más rápidos del mundo entonces los cinco coches más rápidos y caros del mundo era un Pagani Huayra de tres millones de dólares era un Bugatti Veyron de cuatro millones de dólares era un LaFerrari que ahorita vale cuatro o cinco millones de dólares era un Porsche 918 que vale entre uno y medio y dos millones de dólares y un McLaren P1 que vale dos millones tres millones todos esos estaban en California y los trajeron ahí a la pista le hablé a todos mis cuates que tenían uno y les dije me los mandas todos yo pagué por todos los camiones que fueran a recogerlos etcétera y vámonos y me la rifé y con el ¿qué tanta raza había involucrada detrás? mucha ¿de qué? ¿a qué te refieres? o sea de operando cámaras todo en realidad al principio sí porque tuve que contratar a 15, 20 personas para hacer eso y ahorita si lo fuera a hacer puedo hacerlo con dos o tres personas porque también la tecnología ha evolucionado que tenemos drones y tenemos Steadicam en diferentes bla 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 y también hemos hecho un formato más eficiente del mismo formato entonces cambiaría completamente pero al principio yo hice esos dos shows diciendo y esta fue mi esto ¿no? mi oración a todo fue de ojalá que alguien vea esto y diga hay que contratar a este güey y de ahí también me llevaron a hacer audiciones para Top Gear y me llevaron a hacer todo lo que cabrón sí, sí, sí estuvo durísimo pero también al mismo tiempo pasó lo de los coches donde de yo ser cliente de coches me cambiaron a la lista de influencers si lo quieres ver así y las redes sociales tomaron toda la importancia de cómo vendían coches y cuando hicieron eso pues me lo explicó McLaren muy bien cuando fui con ellos ¿a quién vas a contratar primero cuando estás anunciando un coche? ¿a James Bond a un gringo o a un Mexa? ¿James Bond? gracias y después al gringo y después al Mexa entonces cuando pasó eso me dejaron de vender coches a mí Ford me habló esto se los puedo decir porque Ford me pagó una fortuna para trabajar por ellos explico otra vez esa parte que no entendí o sea pasó un punto en donde empezaron a buscar influencers bueno cuando yo empecé a hacer lo de los coches no existía lo de marketing influencer marketing ni nada de eso era de las agencias no entendían por qué puta madre es un cabrón está en pañales 100% correcto entonces cuando la voltearon cuando me empezó el cabrón ya las los grupos de coches empezaron a contratar gente de marketing para tratar con su programa de influencers si lo quieres ver así y cuando lo vieron así cambié yo de ser cliente porque yo por ejemplo con Mercedes específicamente a Mercedes yo he comprado más de 70 coches de más de 100 mil dólares cada uno tú yo personalmente para ti o para mí ya y esos coches que los tienes y luego los los compro y los vendo la gente la gente dice por qué no te quedas con el coche por qué no lo tienes por tanto quiero tener la experiencia ya tuve el coche lo manejé me la pasé de huevos lo saqué a todas las cenas quiero el nuevo quiero saber qué es ni siquiera mis novias mi mujer estaba preocupada de eso al principio cuando empecé a salir con ella porque era de wey cambias de coche cada dos semanas qué pedo con esto me vas a cambiar a mí en dos semanas es de no me gusta la estabilidad en ciertas cosas claro pero perdón quién quiere tener la experiencia de tener 59 mil mujeres que le armen de pedo diario los carros no tienen es un carro es un objeto si no es comparable imagínate si te gusta la moda no te quieres poner 59 mil playeras para ver cuál es la mejor porque no te gustaría saber cuál es el mejor coche de todos entonces rotas 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 y hay veces que compraba por épocas el mismo coche una y otra vez porque el coche seguía siendo el mejor y esa compraventa le perdías lana cuando la vendías lo vendías un poco más barato no era una inversión esto es lo que la gente no entiende me decían este güey está haciendo dinero vendiendo coches estaba perdiendo dinero cada que vendía coches había muy pocos coches era un lujo 100% completamente había coches en los que les ganaba y les ganaba en grande pero la gran mayoría se iba al pito todo porque cuando compras un coche nuevo qué pasa claro se evalúa pero a los que les ganaba son a los viejos no o a cuáles les ganas tenía como un sistema donde sabía cuál le iba a ganar y cuál le iba a perder intentaba balancear a los que eran edición evitaba que sacaban 100 o algo así correcto entonces intentaba balancear mi cartera al año decía puta si este año me fue bien el próximo año me puede ir mal entonces voy a comprar pura pendejada y el próximo año me tiene que ir bien entonces voy a comprar lo que tenga que comprar para que me vaya bien pero que quiera sí y el tener tú el estatus de tener seguidores en redes sociales obviamente si tú inflas o sea si tú vendes un carro y vas a vender tu carro es peor el chile es peor ¿por qué? porque la gente lo ve como este es el carro de ese pendejo ya ¿da el chile? sí 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 siempre fue peor una vez que yo vendí el carro la primera vez el segundo comprador lo compraba por un chingo más ¿por qué güey? porque ya no tenía la porque yo compraba coches épicos también algo que la gente nunca nunca dijo como de ah bueno este güey sí hizo esto fue yo fui el primero que tuvo un Porsche carrera GT en Rosa ok cuando el Rosa no era popular para nada en los coches y ahora se volvió a popular ¿cuándo se volvió popular? cuando compré mi carrera GT hace 5 años 4 años ¿y ahí no había Porsche GT Rosa? nada nada había un coche Rosa y ya y ahorita todo el mundo está pidiendo su Porsche Rosa ¿y qué fue lo que hizo que cambiara güey? el hecho de que yo enseñara el puto coche sí que lo empezaron a ver no es porque yo lo haya hecho es porque el color es cool y todo el mundo tenía miedo de salir con algo diferente y llamar la atención pero tú comprabas un carro y hacías mucho contenido alrededor de ese carro güey sí claro pues eran mis vlogs eran como de este es mi coche y usaba los coches como de en medio y usaba el vlog como de les voy a enseñar todo lo que yo tengo que hacer teniendo todas las chambas que tengo que hacer pero pues me iba en el coche para llegar aquí y luego me prestaban este otro coche lo que llegaba acá y me iba a otro país y así no era como tanto de coches sino de mi vida ya porque también pues cuánto puedes aprender de un coche tal cual es un coche tiene cuatro llantas acelera tal cual y cada año todos son mejores tiene mejor suspensión mejores frenos y mejor aceleración a fin de cuentas si te voy a resumir todos los coches en el mundo es tal cual si está bien cabrón que tiene una vigencia de de como los teléfonos claro como los hace un video no mames este es el iphone 2 ahorita ya está el 13 ya no podría ser contenido este porque ya hay un 13 que es así mejor que pena que pena si tienes el viejo que pena justamente iba a comparar los coches con los gatos pero no los gatos si siguen siendo vigentes toda su vida porque son bonitos los gatos y pero el coche solamente es un año no y lo tienes que comparar con tecnología y aunque esta vez y tiene que ser el topeado o sea el máximo y esta vez por primera vez en la historia has visto te gustan los teslas o no pues poco wey ¿por qué? pues me gusta el concepto de tesla y en general pues he seguido a Elon Musk pero más allá de eso no me acuerdo justo en el 2014 2015 que me subí por primera vez un tesla en palo alto que me marcó mucho y dije está muy chingón este carro es algo completamente diferente a lo que me había subido hasta ese momento y me quedé con un versabordo que yo creo que es un carro que sí me gustaría tener ok para que para que para que veas todo esto el contexto de cómo veo eso de los tesla comparado con un coche normal etcétera por de dónde viene la plática la primera vez en la historia donde podemos ver un coche que no sea año a año que quieras el último modelo el último es tesla porque es hijo de perra ha creado un coche que puedes actualizar y se vuelve mejor cada año ningún coche en la historia cada que compras un coche de cierto año valió madres porque pertenece ese año y se queda tal cual pero este hijo de puta vino por primera vez Elon Musk y dijo vamos a cambiar eso este es tu coche y cada año lo voy a mejorar con software y con hardware y es la primera vez que tienes un coche que se vuelve mejor a través del tiempo y eso todavía no ha sido apreciado en el mercado según yo lo de hardware como es vas a la agencia y te cambian literalmente el hardware es modular 100% no es modular 100% porque todo tiene que ver con limitantes de acuerdo al tiempo en el que estés y si encuentras algo nuevo que es mejor lo vas a usar porque por ejemplo Tesla tuvo y esto fue lo que me pasó a mí compré una modelo X que es la camioneta que hace con las alas así de gaviota compré una modelo X y la compré porque dije algún día este coche se va a manejar solo y al año que lo compré Tesla anunció todos los coches se van a manejar solos menos los de atrás de este año como el iPhone y como las Macs literalmente que se actualizan hasta cierto OS exacto pero después el hijo de puta salió y dijo bueno así podemos ponerle este kit de cámaras a esos coches y esto pero yo ya había vendido mi coche ¿qué año era tu coche? 2014-2015 de los primeros yo hice el primer video me hice un video del sistema del aire purificador ¿sabes ese sistema? vamos a ver los Teslas grandes los caros el X y el S tienen un sistema de purificación de aire donde 99.9% de todas las partículas de aire de afuera no van a entrar al coche y se van a quedar entonces si tienes un ataque nuclear por ejemplo es lo que te vende Tesla te puedes quedar en tu Tesla va a ser una base poner esta madre y nada de eso va a entrar a tu coche entonces yo dije esto sería muy interesante si lo puedo enseñar poniéndome pacheco en el coche e invito a muchos cuates nos ponemos pachecos con unos churros gigantes vemos todo el humo prendemos esto y a ver si puede sacar todo el humo y sacó todo el humo si lo sacó si claro y le pegué a todo le pegué a todo salió en todas las noticias en todos lados y era cierto me voló la cabeza que un coche por primera vez trajera este tipo de tecnología y el hecho que trajera eso que se manejara solo que que tanto que tanto ese tipo de videos puede justificar el costo de un carro nada nada si o sea digo me imagino que obviamente con los carros super lujosos no es así pero por ejemplo nada me pasó hace hace como 6-7 meses que renté un carro güey digo era un Corolla y le puse diesel en lugar de gasolina por pendejo y dije a la verga y dije a la verga de repente me fui de Las Vegas a Arizona justamente de otra pelea de Brandon Moreno y de regreso le pongo diesel y empieza a fallar y güey fue una experiencia de la verga porque estábamos a 42 43 grados era como 110 grados Fahrenheit sí en el desierto de Arizona camino a Texas y de repente el carro deja de funcionar güey y yo me estaba cagando o sea cagando de querer cagar ok entonces ¿qué hiciste güey? íbamos me acuerdo que íbamos a carretera y la cagué porque me metí en un lugar donde no me había metido y hubo un semáforo en rojo y en ese semáforo en rojo el carro ya no avanzó entonces el carro ya no avanzó y de puta madre en ese momento no sabía que había pasado total güey le marco a la agencia que me rentó el carro y le empiezo a decirle que no mames mi carro no funciona la chingada y me dice güey pásame el número de no sé qué verga y era un número que estaba en algún lugar y pegó en el carro yo no lo encuentro y como me estaba cagando le dije güey sabes que después te hablo entonces le colgué a esta persona y no le pasé el número entonces no reportaron el incidente y había un ross como a un kilómetro y yo muy corriendo a 40 grados a cagar al ross porque me estaba cagando güey entonces no reporto el incidente entonces llego a la tienda cago y en el camino de regreso pues voy analizando que hice mal y ahí me doy cuenta que puta se me hace que le puse diésel porque pues aquí no mames que hasta ahí te diste cuenta que le pusiste y cómo te diste cuenta en ese punto y no antes que le pusiste diésel porque me empecé a preguntar qué hice diferente y le dije ah le acababa de poner gasolina hace como media hora y le dije de cuál le puse y le dije ah pues de la verde entonces empiezo a buscar y me doy cuenta que aquí el diésel está con una manguera verde y cabía perfecto güey entonces en el camino de regreso me empiezo a dar cuenta que le puse diésel voy viendo busco qué le pasa al carro y me doy cuenta que era exactamente lo que le había pasado que como que empieza a toser y eventualmente se apaga y ya le arranca total güey llegamos al carro y fue que puta madre le puse diésel güey y empezo a ver qué pasaba y dice que no pues el motor se puede dañar muy culeramente y dio la casualidad de que yo tengo una tarjeta que tenía un seguro de auto güey pues es la visa la que te da un seguro de autos entonces yo había negado el seguro de autos que te daba esa agencia entonces me empiezo a meter a ver mi seguro porque no lo había visto y me doy cuenta que si le pones diésel al carro no te lo cubre el seguro porque es un mal uso o sea no es un accidente claro güey una pendejada del usuario es como prenderlo en llamas tú entonces yo dije puta güey pues bueno empiezo a buscar cuánto cuesta el carro dije no pues cuesta como 20 mil dólares bueno son 400 mil pesos dije bueno está bien pues yo ya estaba pensando lo peor de que puta pues estos güey me lo van a cobrar como no pero voy a hablar en un podcast de eso saco un clip y pues si se puede hacer viral pues un buen clip en Facebook si te puede generar 5 mil 6 mil dólares dije bueno pues está bien pero 5 y 6 mil dólares no son 20 mil no no es lo mismo pero ya como que dije pues seguramente no me van a cobrar el precio completo o sea dije bueno pues de cierta manera un clip puede amenizar un poquito más el gasto finalmente llegamos llegamos ahí al carro y este en lo que estábamos viendo que hacer yo iba a poner una historia en Instagram de que oye alguien conoce a alguien que tenga algún taller aquí en Phoenix que me pueda tirar paro y en lo que yo estaba poniendo una historia pasa una camioneta a lo de mí como que me reconocen y eran unos güeyes que al Chile les mando saludo porque me tiraron un parote que iban a un trabajo de construcción entonces me paran de que es el Roberto Martínez de que sí güey que pedo y me dice que andas haciendo aquí en Phoenix y le dije no pues vengo de la pelea de Brandon Moreno que acabó quedando campeón ahí güey y pues iba de regreso a Las Vegas para regresarme a Monterrey y me dice no mames y que te pasó no pues le puse diesel y la cara de estos datos y que no mames que pendejo estás güey y le digo no es alguien que tenga aquí un taller y la verga y me dicen de que bueno pues tengo ahí un amigo que tiene un taller en su cochera déjame le hablo a ver qué podemos hacer total los vatos acabaron cancelando su trabajo que tenían el domingo de construcción acabaron yendo por una cuerda que tenían en su casa güey y se tardaron como 20 minutos levantaron mi carro y me llevaron al taller de esta persona que tenía el taller en su cochera el vato acabó con una manguera sacando el diésel metiendo la gasolina y el carro empezó a toser bien carón pero eventualmente acabó funcionando y ya me lo traje de regreso a Las Vegas y lo entregué como si nada y nadie se dio cuenta y el carro funcionaba perfectamente manejé de Phoenix a Las Vegas sin pedos me acuerdo que estaban todos los pinches los foquitos del tablero prendidos güey y dije a la verga y me dicen porque el vato tenía el aparato ese que apaga los focos ahí y no pudo con todos pero me dicen güey se van a acabar apagando confíenme conforme pasaban las horas se empezaron a apagar y lo entregué como si nada güey no es cierto pero lo que iba a contar es que dije güey pues está bien la cagué de la verga pero un buen clip me va a amortiguar bastante este putazo ¿y dirías que lo hizo? ¿qué cosa? ¿el clip? pues no me acabaron cobrando nada ahí te va pero o sea de acuerdo a lo que el carro tarde de acuerdo a lo que pensaba yo dije me van a cobrar 12 mil dólares por haber cagado el carro ¿lo hubieras cubierto? pues digo con el clip no ponle que en el mejor de los casos con un buen clip hubiera sacado 6 mil dólares pero te quita el 50% que 6 mil dólares digo duelen pero los pagas pues está bien 6 mil dólares esto es lo que la gente no entiende yo tuve un coche me compré un McLaren Senna me costó un millón y medio guardando todas las proporciones a 20 mil dólares a un millón y medio un millón y medio de dólares y la gente decía este cabrón quemó el coche por las vistas no, así es ahí sí no hay forma no, no, no cuántas o sea cuántas no hay manera tengo que tener más vistas que Bad Bunny o que Justin Bieber en su video musical más aparte vender mi alma al diablo para poder compensar tantito lo que costaría quemar ese maldito coche ¿cómo se te quemó güey? solo tal cual iba estaba ¿no ves Fórmula 1? no, la neta casi no estaba estaba manejando fuimos a de Malibú a mi casa y Malibú a mi casa quedaba en 20 minutos y estaba viendo un amigo mío que también estaba a punto de tener un hijo y pues tengo bastantes amigos que nos gustan los coches y mi cuate traía un Ferrari nuevecito un 812 entonces manejamos de Malibú a mi casa y en lo que íbamos manejando de Malibú a mi casa que yo vivía en Calabazas mi cuate me habla justo cuando estabas a punto de entrar a Calabazas me dice mi mujer que está embarazada a punto de explotar básicamente quiere comer Taco Bell podemos ir a Taco Bell como chingados no güey por supuesto bueno ahora ahora que estaba en que fui a Cadalas en la primera noche pedí como 10 burritos de Taco Bell yo siempre pido el Combo 7 el Combo 7 es una steak quesadida con un crunchy taco la neta a mi me gusta el Crunch Wrap Supreme y las chalupas dobles güey si la neta son muy buenas pero te da una a mi me da cruda ya de solo comer eso si claro es terrible el siguiente día completamente yo pedí 9 burritos y 40 salsas no mames porque yo si por burrito me como como unas 4 o 5 salsas y no me trajeron las 40 me trajeron como 30 que te pasa en el estómago el día siguiente no terrible o sea ahorita cuando me preguntaste que si no te enfermabas del estómago cuando dejabas me iba a ir por esa tangente que pues es que como pura mierda o sea generalmente como pura mierda la última vez que fui a Las Vegas ya ves que venden hay como un challenge que venden una gomita la más picosa del mundo en una caja nunca la has visto no wey hay una empresa que se dedica a vender cosas picosas y hay como un paquete donde te viene una papita que te cuesta como 15 dólares es la papita más picosa del mundo una papa una papa es una papa el empaque y hay una que es una gomita es un gummy bear ok es una dinamita hice un challenge de comerme el gummy bear y que te paso no no todo el día me lo arruinó a diarrea por 3 días wey ah si al punto a ese punto a ese punto tengo un video ahorita te lo enseño wey o sea grabamos documentamos la experiencia de probar esa gomita la gente hay veces que nosotros como seres humanos no entendemos lo que es algo que pica si no 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 fui a un ha sido a fuego de chau si claro restaurante restaurante brasileño etc tenemos ahí anécdota si si estaba con Steven Soderberg y con su cuate ok y su cuate es un chef y hace todo esto y etc para no mi ignorancia pero quien es Steven Soderberg que tiene un apellido que siento que es importante Soderberg has visto Ocean's Eleven ok si si Ocean's Twelve el director de todas esas películas es el so Soderberg no estoy con el por Scott está intentando hacer una película y quiere levantar dinero y lo estoy ayudando en todo eso vamos a cenar a fuego de chau Soderberg está en su pedo con no sé quién platicando yo estoy platicando con Scott y de la nada traen chiles a la mesa y Scott agarra y dice pero se le está dando de mega ay es que estos chiles y no sé qué y le digo pinche Scott de mierda no tienes huevos y porque eres un gringo blanco no puedes comer chile y me dice Ale si le das una mordida a eso te vas a morir digo ahí te va pinche marica que eran ghost peppers no sé qué no me acuerdo no me acuerdo esto fue literalmente 2009 ok agarro el chile le doy una mordidote en medio del restaurante y en mi vida en mi vida me había enchilado ese grado que se me empezó a cerrar la visión como si te fueras a desmayar empecé a sentir como si alguien me estuviera tirando agua helada encima y mis piernas como popotes delgaditos y no sabía qué estaba pasando y yo me imagino que me vieron que me trajeron leche corriendo y agua en los meseros y me dieron y no me desmayé por eso pero ahora trayéndonos al presente fumo un chingo de marihuana pero un chingo más de lo que la gente puede entender que puedo absorber y los picantes no me saben no mames nada nada puedo comerme algo que me vaya a picar y afectar culeramente y no me voy a dar cuenta hasta que me vaya a afectar culeramente al día siguiente no no pero bueno esta gomita te invito esto es literalmente algo que me vaya a matar inmediatamente que me lo coma aún así tú crees hay un índice de picor que son los scovilles por supuesto bueno esta creo que tenía como 9 millones de scovilles no mames que son 900 veces más picoso que un jalapeño güey era una mamada era una puta te voy a enseñar el video era una gomita nada más para que veas cómo me estaba yendo la verga o sea fue hace muy poco yo a mí me mandaron una o sea yo yo tengo un buen aguante para el chile o sea generalmente el habanero lo tolero o sea igual soy una persona que le gusta mucho ponerle salsa a la comida sí ve y te trajeron esto el día de hoy estamos en las vallas nos topamos este esta gomita esta caja que solamente tiene una gomita una gomita güey y hay uno que te venden una marca de papas esta es la gomita más picosa del mundo ok y luego ve la abro güey aquí tienes y cómo huele nada o sea no parece inofensiva o sea ahorita que la veas es una gomita no es cierto espérame güey tiene una dinamita güey o sea tiene una dinamita la gomita es una gomita normal con una dinamita no es cierto 9 millones de scoble 9 millones de scoble si tenía 900 veces más picosa con calapeño inmediatamente cuando la probé dije que gran error sí ve cómo me iba la verga aparte es un picor químico güey que ni siquiera disfrutas fueron 9 minutos valiendo madre güey o sea realmente fue un picor que yo subestimé o sea no podía ni hablar tengo que enseñar el último minuto de ese video hasta me traje sour patch para alivianar un poquito con mis chocolates no mames hasta me paré al baño güey regresé cuál fue el punto donde dijiste esto ya valió madre desde que la probé desde que la probé entendí inmediatamente desde que la probé no mames esto es un picor químico que nunca has experimentado nunca has tenido si había experimentado alguna vez sabe terrible o sea no es un buen sabor pero vea esto ya estás hablando que son 8 minutos 35 sigo muerto güey no mames bueno no mames no es terrible la única vez que había experimentado un picor igual fue justamente aquí en Texas güey hay un restaurante ubica este programa Man vs Food de un güey se llama Richmond que era muy famoso por supuesto bueno este vato ha ido a muchos restaurantes para hacer distintos challenges y hay uno en San Antonio en donde prueba la hamburguesa más picosa del mundo si ok y si está cabrona mi papá era fan de ese programa y mi papá curiosamente se parece mucho a Adam Richmond no mames siempre se lo madreamos porque el vato ha ido a lugares en donde Adam Richmond ha ido y se parece un chingo ahorita lo enseño pero se parece un chingo total güey fuimos a este restaurante porque salía en Man vs Food y mi papá es de esas personas que va a un restaurante y él no la quiere pedir pero quiere que yo la pida si me puede resetear porfa la cámara que va a alguien madre entonces mi papá llegamos a este restaurante y pues con mi papá como que oye güey esto fue hace como 10 años tenía 18 o 19 años mi papá llegamos al restaurante y dijo oye pues pídela güey y yo de que no quiero entonces estamos en el restaurante sentados y en la mesa de al lado me acuerdo que había un asiático y el asiático pide la hamburguesa y la hamburguesa te la traen dividida en cuatro cuartos chiquititos entonces nosotros estamos llegando y el vato le llega la hamburguesa y me acuerdo que se come un cuartito y el vato empieza a sudar y a tomar agua y va al baño y no para y son como 5 minutos del vato así valiendo verga pero duro güey pasan los 5 minutos y el vato nada más deja un billete de 20 dólares y se va a la chingada no es cierto y ahí deja el plato no es cierto güey y me dice oye pues ahí dejo el plato que no lo va a agarrar güey no es cierto pues ahí dejo el plato nada más agárralo y a ver que pedo total me dice me convence eventualmente y agarro yo el platito y nos traemos los 3 cuartitos que queda y me dice tu papá es un puto guerrero güey y para parte me dice pruébalo yo ya habiendo visto el güey este asiático dije yo en mi ignorancia mexicana de tener un orgullo muy de que no yo aguanto mucho el picante digo esta no aguanta nada ni de pedo agarro uno de los cuartos y le doy como una mordida de la mitad o sea me comí un octavo de la hamburguesa no mames un picor inmediato químico que nunca había experimentado antes porque aparte o sea era una carne y tenía una capita de exactamente esa madre de ghost peppers y mamadas y un picor que nunca había experimentado antes fue tomar agua mantener los hielos en la lengua hasta que después de como una hora se te aliviana y todo el día se te arruina o sea esa vez en las vegas todo el día me llevó la verga en la panza después fuimos a comer corn dogs y no sé qué chingados así para tiktoks también y no fui el mismo a raíz de esa experiencia hasta que el siguiente día vas al baño y hasta todo el culo o sea te arde no pero arde te arde es ácido es ácido cagas ácido realmente arde bueno eso me pasó con esa hamburguesa y con esa gomita no mames es un picor durísimo químico es químico no es natural yo te digo pero y es correcto y yo creo que de esto que estás diciendo que no es natural que lo que hace diferente a lo otro es no puede ser lo que sufriste pero no sentiste que te ibas a desmayar sí claro te sentiste que te ibas a desmayar iba a la fuente de sodas y tomaba hasta que llegó un punto en el que tenía que mantener el agua con hielos en mi boca y te sientes mareado luego llegamos esa vez nos estábamos quedando en hotel iba con mi familia porque yo nada más lo probé yo a mi hermana probé un pedacito y mi papá probé un pedacito pero yo sí me comí un octavo yo no pude yo no pude salir en el resto del día y me acuerdo tener una imagen viva de estar en el baño intentando cagar diciendo por qué hice esto y después de intentar cagar me olía tanto la panza que me subí el short y en el piso del baño estaban revolcándome el dolor o sea era un dolor que jamás había experimentado en mi vida y por ahí hay una foto en donde salgo valiendo madre después de comer una hamburguesa ese tipo de picor no se lo desea a nadie y esa gomita está al nivel no 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 es un picor terrible bueno ahora que la siguiente es que te meches un porrito y te pongas hasta la madre de high prueba esa gomita se te va a dejar el pedo se te va a bajar el pedo no 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 te lo hagas no te lo recomiendo no 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 te voy a decir algo aprendo de los otros sí 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 yo ya estoy viejo ya aprendí de que si alguien que ya lo hizo me dice no lo hagas no lo voy a hacer no es terrible es chile a ese punto no es normal y aunque por más que digamos has visto el show de las alitas donde la gente se come las alitas the hot ones gran concepto yo quería hacer eso y la primera vez que lo hicimos la primera vez que lo hicimos con la primera cosa mis invitados que eran de armenians no te mamaste salieron wey fue de en la primera en la primera y de ahí y de ahí básicamente porque también los gringos puta madre no aguantan nada y de ahí lo cambié y dije ok no vamos a ser the hot ones vamos a ser the high ones ok les voy a dar porque tengo una marca de marihuana también no mames si el pedo es que en México no nos han no nos han dado las reglas he estado esperando siete años para poder sacar este desvergue pero pero en Texas tampoco está regularizado no en Texas es ilegal en Texas si tienes en teoría te va a la verga si 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 tuviera ahí dos carrones grandes de marihuana sería un pedo sería un pedo grande gracias a Dios no los tengo solo estoy apuntando a la pared afortunadamente exactamente pero en México los hemos estado esperando por un rato entonces empecé a hacer mi video de envasado en que los gringos no pueden comer chile lo voy a hacer en pacheques y tampoco se pueden poner pachecos no aguantan nada al chile si porque teníamos teníamos joints como se llaman porros de diferentes niveles entonces teníamos nivel uno nivel dos y nivel tres de que tan pacheco te puede poner entonces le das el nivel uno a todos y es de no hay pedo nivel dos ahí quedan no llegan al tres no llegan al tres y ahí se quedaban entonces tuve que abandonar mi mi sueño de hacer ese tipo de show es que si no fumas no te destruye te destruye te destruye tú abiertamente fumas o no fumas si no fumo mucho pero si si fumo o sea si que te llevó a a a ello y como lo descubriste y que tan bien te cae que tan mal te cae etc pues la neta me cae bastante bien güey no no lo no fumo en mi día a día fumo 100% en en ambiente recreacional ok y me gusta o sea me gusta porque me me apaga una parte del cerebro muy de querer controlar todo y siento que al principio fue difícil porque si hay un proceso de rendición ante el trip completamente y eso se me hizo algo muy sano y si fumo digo fumo solamente a lo mejor los fines de semana o o dos veces o sea dos una vez cada dos semanas pero en la pedita pero y ya y si en el día a día no 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 lo no lo no lo que tan loco te pones has hecho lsd mush eh hongos 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 si he hecho hongos que tanto como unas 5 o 6 veces he hecho hongos ok se me hace un trip increíble el trip de hongos está bien cabrón porque yo siempre que hago hongos digo no mames como puede ser que esto exista o sea como que te complementa también y te de sentir bien con tu entorno que dices wey que mamada que esto exista lsd nunca he hecho eh dmt dmt dice shanga no mames has hecho dmt pero no no lsd lsd nunca he hecho ok y de dmt que pedo eh con ese shanga no no shanga es un tipo de dmt fumada pero lo hiciste con el vapen o no es un bong un bong un bong a la verga ok cuanto tiempo te fuiste 7 minutos 5 minutos creo que es el creativo 69 con el buen pepe madero ajá el vato este en ese momento estábamos como que en un momento difícil personalmente tanto él como yo wey individualmente el más que yo si no nos vamos pareja no no el más que yo el más que yo pero si digo nuestra amistad estaba intacta medio por ahí wey ok y no había nada sentimental pero pero habíamos como que hay un documental en netflix muy bueno de los psychedelic trips y me acuerdo que que usaron una metáfora muy chingona que decía que tu mente era como una montaña de nieve que tenía ciertos caminos establecidos los creas como vas haciéndote viejo esa bajada de la montaña como si fueras esquiando año tras año por el mismo camino y el psychedelic trip es otra nevada y tu puedes generar nuevos caminos que resignifiquen traumas pasados eso se me hizo muy chingón entonces el vato me dice oye sabes porque yo yo tenía las ganas de hacer ayahuasca pero me daba culo que era una experiencia muy social y no me gustaba la idea de vomitarme o cagarme al lado de otras personas entonces queríamos algo que fuera un poco más íntimo y que no hubiera terceros entonces nos topamos con esta con esta pues con esta droga que es la shanga que es una especie de coctel de hierbas que genera un shaman que te lo fumas y es una experiencia bien chingona en la que en la que te das cinco trips de cinco o seis minutos cada uno muy fuertes pero una vez que se terminen los trips te puedes ir a tu casa manejando entonces si si te moriste en él yo no ok yo siempre en mi trip yo siempre tuve una conciencia de quien era yo nunca te perdiste aunque sea muy lejana siempre siempre sabía que era yo nunca te has perdido de ti pero ahí te va este wey me dice oye pues tenemos un yo hubo un tiempo en el que yo iba mucho a Ciudad de México y iba a Ciudad de México con un amigo que conocí allá que es mucho más grande que yo que resultó ser primo de Pepe entonces teníamos un amigo en común que estaba pasando por un momento difícil y que el wey había recurrido a la shanga y este vato se lo había recomendado a Pepe entonces Pepe me dice que oye pues me lo recomendó este amigo te va a pasar lo que me lo que me compartió pero pues nada más no compartas el testimonio de este wey porque pues este vato lo quería mantener primero entonces me mandó un voice note y yo reconozco el vato y le digo no mames este wey este vato yo lo conozco este wey es Javier Gutiérrez no no es cierto este vato es el buen Javier o sea yo lo conozco hace rato no mames y como que eso me dio mucha confianza y me dijo va jalo digo le mando un saludo a ese carnal que él sabe quién es claro y le dije va si jalo entonces esto fue como un jueves el vato este Pepe tuvo un concierto en el Pepsi Center en Ciudad de México frente a como un chingo de personas yo me tocó ir apoyarlo wey que la neta digo Pepe es un wey que yo desde morro he sido muy fan y ahora que es mi amigo me ha tocado seguirlo en su carrera de solista que chingón y me tocó ir a ese show del Pepsi Center que fue un hito en su carrera y hace como dos meses fui a un auditorio nacional que fue su primer auditorio nacional lleno y también fue algo bien chingón entonces esa vez wey me dijo si jalo ir a hacer este pedo nada más déjame que pase este show para no confundir la emoción del high de ese puto show en el Pepsi Center enfrente de 10 mil personas con el trip entonces fue su show ponle aquí un jueves y la siguiente semana un martes acabamos yendo el vato pasa por mí a las 10 de la mañana nos vamos a Santiago Nuevo León que es una ciudad cerca de Monterrey como a unas 40 minutos en donde tenía la casa este chamán entonces llegamos y nada más éramos Pepe y yo al chile nada más Pepe y yo y el chamán era una pareja de chamanes era un vato y su esposa entonces llegamos y nos dicen de que no wey pues llegas a las 10 de la mañana y para la 1 1 o 2 de la tarde ya estás al cine y te puedes ir manejando a tu casa entonces llegamos a esta experiencia y nos recibe los chamanes nos empiezan a platicar un poquito el pedo el previo a la experiencia te meten en algo que se llama rapé que es como tabaco molido que te Simón ajá te lo meten en la nariz güey te soplan y entra todo así eso a mí me llevó a la verga porque yo no fumo y me mareo y la verga pero en teoría agudiza tu sentido si te permite ver mejor las visiones es como de cierta manera mínimo como yo lo vería tal vez porque yo hago esto cada que voy a hacer hongos café sí 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 me doy algo para que me tenga el sistema nervioso así para que cuando le tire lo que quiero tirarle lo tome es eso sí sí igual lo mismo nos explicaron pero tú el rapé te lo fumas o no te lo fumas lo inhalas y es bueno aquí era un pinche popote que se dividía en dos que el chamán le soplaba y de repente te lleva todo y te volía un vergo los ojos o sea yo empecé a llorar fue lo más culero del trip yo llorando tosiendo todo mareado pero bueno tuvimos esta experiencia y después el chamán empieza a preparar su cóctel de hierbas con la shanga y era un monk entonces estábamos los dos sentados en los tapetes Pepe estaba en un lado y yo estaba en el otro lado y a Pepe lo tocó ir primero entonces Pepe fuma mucho shanga porque el chamán creo que había dicho que fumaras de tres a cuatro toques y el vato fuma uno dos tres cuatro y como que no siente tres seguidos te matan y le acaban como siete ok por eso ese güey se murió entonces de repente le acaban como siete y ya como que le quitan el bong y ahora si le pega y empieza a decir no mames no mames no mames y se acuesta y yo veo al vato retorcerse y casi llorar digo a la verga y como que me asusta mucho en mi trip no y en mi primer trip yo nada más le di dos para pues para estar bien mientras este güey valía verga entonces el vato si tuvo una experiencia que se perdió completamente digo en el capítulo platica que el güey empezó a ver colores nazis vio a gente derritiéndose me empezó a buscar en el trip y como que me veía a mí mismo pero no me identificaba y perdió completamente una noción de quién era y no se acordaba de cuánto tiempo pasó el güey creyó que estaba lagrimeando así bien cabrón y realmente no estaba llorando tan cabrón o sea el vato si tuvo una experiencia donde se perdió completamente a mí eso me acabó culiendo entonces el vato vale verga mi primer trip estuvo muy tranquilo el segundo trip de este güey estuvo un poco más tranquilo y yo ya le doy un poco más fuerte y tuve una experiencia muy bonita en la que en la que me acuerdo que tenía una de esas cobijas típicas del tigre que son de esas cobijas ajá claro güey y me acuerdo que veía las rayas del tigre fluir como si fueran venas tenía una manzana a lo de mí la veía como si fuera carne humana güey veía las hojas de los árboles expandirse y crecer así al nivel de un punto o sea fue una experiencia muy bonita en la que siempre supe quien era yo pero muy diluido ¿en qué te ayudó? ahí te va ¿tiene qué? mi tercer trip yo ahí tenía un problema emocional un poco personal y mi tercer trip fue el más fuerte fue el que más fuerte le di lo di acostado con los ojos cerrados y en mi trip con los ojos cerrados vi una ceremonia indígena güey y era una pareja de dos chamanes que se parecían mucho a los chamanes que nos estaban guiando el trip pero estaban dando vuelta como que una fogata y luego de repente se paran y la señora como que me empieza a agarrar el corazón y se empieza a meter a mi corazón y empieza a volver a salir y fue un trip así como de dos minutos en donde yo sentí una sanación güey que digo es una puñetota mental pero a mí me funcionó ¿y fue la señora la que lo hizo? no era igual a la señora ¿no era un duende? no, no era un duende era una señora gordita ¿no viste duendes? no, no, no que se me quedaba vi un chingo de mandalas pero no duendes que se me quedaba viendo a los ojos y de repente entraba y salía y entraba y salía fueron como dos minutos así y luego te ponían como que una especie de música que amenizaba muy cabrón el trip y sentí una sanación en cuestiones personales y eso fue para mí el trip ya el cuarto trip fue un poco más tranquilo me acuerdo ver esa misma fogata pero apagada y no vi nada más que mandalas y la fogata y el quinto trip ya fue muy tranquilo pero esa fue la única experiencia que tuve con DMT la neta no creo que lo vuelva a hacer ¿por qué? yo creo que estuvo chido haberlo hecho ¿pero qué tan puro es eso comparado con lo que todo el mundo habla de DMT? esa es la versión más light que puedes tomar de DMT exacto 100% porque si te quieres tirar al pito te vas a fumar los cristales tal cual como salen te fumas los cristales y le vas a dar tres fumadas para morirte y vas a desaparecer por 70 120 años ¿tú has hecho DMT así? no todavía me muero de ganas yo para que veas hongos dos veces a la semana tres veces a la semana todas las semanas ¿tengo qué? y no te da cruda muy fuerte ¿de qué? el siguiente día ¿cruda de qué? o sea no te quita no te mata la serotonina y el siguiente día estás apagado yo las cinco veces que he hecho hongos el siguiente día estoy hasta llorado de la cruda no pero puede ser puede ser por lo exhausto que estás después de lidiar con todo cuando para mí es no mames puedo estar aquí voy a recuperarme voy a escuchar todo lo que tengo que hacer absorber todo lo que tiene que ser siempre que he hecho trips de hongos el siguiente día me da cruda pero dos días después de que no mames que bueno que lo hice porque siento que desenredo cables en mi cabeza pero yo ponte tú me como mis hongos y también fumo marihuana para extenderlo más allá de eso porque para mí es muy importante poder tener esa conversación conmigo que no soy yo conmigo más allá de mí porque si no no estoy fresco aparte en el lugar en el que estás se presta mucho más vas a tener trips de hongos la neta ahorita que acabemos esto tienes que venir al jardín en la parte de atrás aquí siempre estoy en campas de hongos sí pero es eso porque honestamente yo le tenía pánico a todo esto pánico 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 pero nada me ha ayudado más en mi vida en cuanto a todo lo que es emocionalmente la carga emocional se refiere la carga mental se refiere la carga de trabajo se refiere y también el espacio que necesito para poder sentirme contento y aprendiendo más porque siempre quiero poder aprender más de mí porque yo como me veo a mí no soy yo yo soy este güey y este güey quiero saber todo de él sí y es los hongos son una manera hermosa de poder ver eso y no te pasa que dentro del trip de hongos estás diciendo que no mamas qué mamada que esto existe pero de eso se trata qué mamada que hay algo que te permita ver la vida desde la montaña y ver todo me acuerdo uno de los mejores momentos fue cuando hice LSD por la primera vez que fue en la pandemia estaba yo en mi jardín tenía un jardín en Los Ángeles y vivíamos en una casa arriba de una montaña y podíamos ver todo el valle todo el valle y cuando era COVID no había coches te imaginarás lo puro que era el aire y yo le tenía pánico a morirme pánico pánico pero así terrible a morirme y toda la vida lo he tenido y estaba yo sentado arriba y estaba haciendo qué hongos estaba haciendo qué esto y un día una amiga de mi esposa me da LSD en una pastilla y me dice tómate esta y con esto te vas a ir a esto yo le había pedido porque yo quería hacerlo entonces me lo dio me lo tomé ese día salí al jardín y no me pegaba y no me pegaba pero me tenía en un contento algo que nunca en mi vida había sentido imagínate sentirte cuando te sientes pedo pero sin nada más sin sentirte pedo pero solamente la euforia y la emoción y lo rico de sentirte pedo pero sin sentirte pedo pero tú solo yo solo ya mi mujer siempre dice me voy a quedar aquí por si te vuelves loco ok tranquila mija entonces mi mujer estaba dentro de la casa me tomo esto pasan dos horas y no me pasa nada más del me siento muy bien y le hablo a mi para no echarlo de cabeza a mi consigliere y de este pedo y le digo wey me acabo de tomar esto hace dos horas y no me pega me quiero reventar un bongazo me lo aviento o no me lo recomiendas o no y me dice no mames yo jamás y este wey se la rifaba todos los días en esto yo jamás me la rifaría digo ok no hay pedo pasa una hora más no me pega y digo me dale madres wey me la voy a aventar todo prendo mi bongazo me pego salgo afuera pongo una silla y me siento viendo como para afuera al horizonte y sientes como te empieza a pegar todo y empiezas a ver como se transforma todo enfrente de ti y nada más vi el cielo enfrente de mí como voltea y hace literalmente un jala así el cielo y de lo negro de las nubes negras que empiezas a sacar abre y me dice en su propia conciencia ok es tiempo de morirnos vámonos y ahí estoy viendo sentado en esta puta silla el momento más hermoso de mi vida diciéndome te tienes que morir wey pues tú estabas sentado en la silla después del bongazo si sentado exactamente así tal cual que tanto después fue wey cinco minutos ya fue un bongazo fuerte todos los bongazos de esta casa son fuertes tienen que ser fuertes son fuertes no nos jugamos a medias empiezo a ver el cielo y se empieza a nub pero es como si se nublara pero de adentro hacia afuera y saliera algo de la nada y siempre he tenido pánico a eso que se me aparezca un fantasma así y morirme siempre eso ha sido mi peor pesadilla en toda la historia wey y empieza a pasar y es una no es una voz es una conciencia que te dice te toca y a ese punto yo ya llevaba de toda mi experiencia de todos los todos los hongos y de todo y siempre he dicho si a algo le tienes miedo y estás en un trip en vez de decir no te avientas de cabeza cabrón punto esa es la regla no te va a dar un bad trip nunca te vas a poner nunca te vas a mal viajar si te avientas de cabeza tu miedo en un trip cuando te mal viajas y dime si estoy en lo incorrecto igual y te ha pasado igual y no es cuando quieres correr del sentimiento que te da del miedo del trip de todo es de yo no quiero estar aquí yo no quiero pensar estas cosas en cuanto te avientas para atrás es cuando te lleva a la verga si la resistencia al trip es lo que te genera es correcto porque tu propio tú te está diciendo asumiendo que los trips no son fatales por supuesto lo decimos nosotros porque estamos aquí para contarla pero me imagino que hay trips en donde carnal siento que me voy a morir y si te mueres pero va a ser oxicótono una de esas normadas no te estás metiendo algo tranquilo algo tranquilo entre comillas pero si entonces me dice te toca morir te vamos a esto la chingada digo de cabeza brother vamos me paro y le digo llévame y todo se convierte en un éxtasis gigantesco en todo el cielo las palmeras se voltean y me empiezan a platicar de todo lo que está pasando la luna me dice quien es comparada con la tierra y entiendo su relación ahora con el sol etc me lleva a un lugar donde nunca he estado de eso se trata ese pedo de poder sacarte de todas estas mamadas de nuestro cuerpo que nos detiene fue me cambió la vida completamente me quitó el miedo de morir ya no existe eso y también cuántas veces lo juzgamos todas las cosas estas drogas marihuana cuando en verdad son buenas si digo el trip o el beneficio que acaban teniendo las drogas psicodélicas y en general las drogas es que amplían tu campo semántico es decir cosas que tienen relaciones que a simple vista no las ves con el trip lo acabas pudiendo ver o sea una ampliación del campo semántico es decir no mames esto tiene que ver con esto y a simple vista solamente tienes este círculo pero cuando amplías tu campo semántico empiezas a ver estas relaciones escondidas si sabes verlo de esa manera es muy útil porque te permite ver relaciones que a simple vista no ves y si te quedas cuando menos con ese espíritu de aprendizaje en la sobriedad pues acaba siendo una experiencia muy positiva con todo absolutamente eso cambió mi vida por completo y en muchos diferentes niveles ahora déjame te pregunto esto antes de que acabemos con esta mamada de todo lo que estás haciendo de todo lo que estás haciendo con creativo tu podcast tus libros etcétera yo quiero escribir un puto libro algún día pero siento que solamente tengo nueve páginas en la cabeza ok porque porque siento que debería todo ser lo más al punto posible ya ok que le recomendarías a alguien que te está viendo que quiera escribir un libro y que sienta que no tiene las páginas suficientes te pasó eso cuál fue tu proceso en serio ok y cómo lo resolviste y cuántas páginas acabaron siendo y qué pasó la manera en la que yo escribo mis libros es que yo siempre que me topo con una idea interesante o algo que de cierta manera me llame la atención la anoto en mi celular yo uso una aplicación específicamente que se llama Google Keep ok que es una aplicación que te permite tomar notas y prácticamente tengo mi vida documentada en notas desde el 2015 o 2014 llevo ya bastante tiempo usándola entonces empecé a notar ideas interesantes que me llamaban la atención y empiezo a notar ciertos patrones en ciertas ideas entonces para mi primer libro el creativo de repente empiezo a notar ciertas ideas que tienen que ver con el mundo de la creatividad y digo órale pues por aquí hay algo entonces con estas ideas muy crudas las paso a un documento de Word y las empiezo a desarrollar y me empiezo a dar cuenta que cada idea acaba siendo un capítulo de mi libro y obviamente hay ciertas ideas que se comen otras ideas en el sentido de que hay ideas repetitivas y hay ideas que acaben dentro del capítulo pero a fin de cuentas acaban complementando un algo entonces yo empiezo a desarrollar estas ideas sin saber que es lo que iba a escribir es más aquí lo puedes ver mira incluso así tal cual es o sea mira por ejemplo esta es la aplicación Google Keep y tengo una una tag que se llama creativo que estas son todas las ideas del libro creativo todas estas ideas crudas son capítulos de mi libro y estas ideas van tanto de cosas temáticas como crear espacios que te inspiren hasta ideas visuales por ejemplo la portada del libro creativo está basada en la portada del libro del disco hasta la raíz de hasta la raíz de Natalia de la furcade no mames entonces empiezo a notar estas ideas crudas que no tienen relación aparente pero las empiezo a desarrollar y una vez que las desarrolla en un documento de Word empiezo a notar otra vez utilizando este sesgo de decir de que puta pues todo está relacionado utilizo ahorita hablábamos hace rato hablábamos de que es primero el ángulo o el producto bueno desarrollas todo ya tienes el producto encuentra el ángulo para poder encapsularlo y venderlo como un todo eso acaba siendo el título del libro entonces yo desarrollo estas ideas sin saber que chingados estoy desarrollando y una vez que las termino digo pues bueno es un libro que trata de creatividad vamos a ponerle creativo y así es como yo escribo los libros el segundo libro o el tercer libro perdón que saqué el arte de perder es igual güey o sea tú te puedes meter al proyecto perder y la referencia visual es esta güey las ideas crudas están aquí desarrollo estas ideas y eventualmente encuentro el ángulo para poder vendértelas como un libro y así es la manera en la que yo escribo para el nuevo libro que quiero sacar el próximo año es igual o sea el nuevo libro ya tengo si te fijas ya tengo las ideas si te fijas hay un tag que se llama perder que es el libro el arte de perder el creativo y uno que se llama L este todavía no tiene título pero ya está en las ideas y es cuestión de desarrollarlas escribirlas como capítulos ¿qué tanto desarrollas cada idea? pues lo que yo me voy por drafts yo por ejemplo el último libro el arte de perder fueron creo que nueve drafts hasta que ya tuve el diseño final y el primer draft que yo escribo es yo uso mucho la idea de que tengo una idea principal y al principio es escribe lo primero que se tenga en la mente sin importar la ortografía ni la gramática entonces es como un pinche flow de ideas hasta que eventualmente dejo de escribir ese es como mi primer draft una vez que tengo ese machote de texto es empezar a reducir pulir y cada draft acaba siendo como hacer un poco más chiquito el primer draft hasta que eventualmente tengo algo que es bastante conciso nunca en mi vida había platicado con alguien que me contara cuál es su proceso creativo para crear un libro es un proceso la verdad no muy común no no nada nunca había escuchado este la gran mayoría de los autores es de que puta quiero escribir un libro que trate de esto y lo empiezan a desarrollar yo al revés yo desde que a la madre tengo 200 ideas que hablan de este tema o no sé ni siquiera de qué hablan vamos a desarrollarlo y vamos a rezarle al dios que tú quieras que van a tener una narrativa no porque es más fácil hacer eso claro 100% en realidad puedes hacer literalmente es como una temporada de videos si lo quieres ver así hablando de ciertas cosas y juntándolos todos y ese ha sido siempre lo que yo he querido hacer pero nunca he encontrado a alguien que me diga como puta madre ponerlo junto mira ahí te va el primer libro el creativo fueron como 120 ideas y esto lo saqué de David Lynch y de Spike Jones Spike Lee Spike Lee los dos existen ¿cuál es el que hace el que hace con Dr. Dre Spike Lee bueno tiene un masterclass el espérame el director si el director claro ok Spike Lee David Lynch para empezar te dice que un feature film se compone de 120 ideas o de 100 ideas algo así de un número como 100 o 120 y Spike Lee te dice que un feature film se compone de el güey tiene una caja de plástico y cada vez que se le ocurre una idea llena un note card y lo empieza a meter a la caja cuando se llena la caja es porque tiene una está lleno está lleno entonces con eso tiene que armar un feature film para mí el número mágico fue 100 ideas 100 ideas tengo lo suficiente para generar un libro entonces para mí el creativo que fueron como 110 ideas fue güey tengo ya 110 ideas vamos a hacer algo empiezo a desarrollar las ideas y me doy cuenta que empiezan a tener una narrativa y le empiezo a encontrar un sentido a toda la macro historia y lo publico como libro para el arte de perder que fue mi tercer libro o mi segundo libro que yo escribí porque el primer libro no lo escribí lo compilé nada más fue un poco más difícil porque yo creo que ahí hice como 150 ideas y acabé haciendo una vez que lo desarrollé un documento de como 40 mil palabras pero empecé a depurar mucho porque muchas cosas ya las había escrito en creativo entonces mi libro el arte de perder de ser un documento de 40 mil palabras acabó siendo como de 28 mil pero la idea es lo mismo o sea es tengo un chingo de ideas las desarrollo encuentro la narrativa que las une por el sesgo cognitivo que tienes de contar una historia a todo y eso lo aprovecho para contar una historia que chingón pero si esa es la manera en la que yo escribo mis libros wow siento que para ti te podría servir también esta es la forma esta es la forma porque tengo todas las ideas y te digo porque lo puedo poner en y la manera en la que yo lo veía era de hay un título y con ese título me tengo que ir a todo no es al revés pero si puedo ocultar todo y luego encuentran el ángulo como el producto o sea tienes un producto como lo vendes yo cuando escribí el creativo no sabía que se iba a llamar creativo el libro tenía todos estos capítulos y dije madres como chingados lo brandeo ah pues como una carta de amor al proceso creativo como el proceso creativo claro son consejos para vivir de tu arte yo me voy a la inversa porque de otra manera yo no podría escribirlo si tuviera un título y desarrollar esta cabrón me quedaría con las nueve páginas yo también gracias sí wey gracias no 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 en serio porque ideas generaliza ideas en total son como nubecitas chiquitas que pueden generar una tormenta 100% entonces si puedes juntar todas esas nubecitas para juntar una tormenta grande que influ que tenga una influencia influencia sí sí en 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 personas o en la historia o en la época o en la tradición estás hablando de algo serio wey sí claro ok a mí esa forma de operarme se me hizo cabrón porque de otra manera no hubiera poder no había yo tengo que aprender yo soy un te digo soy un imbécil tengo que aprender y tengo que aprender de otros porque no soy de esas personas que sacan ideas de la nada tengo que absolutamente buscar dónde puedo encontrar conocimiento y dónde puedo encontrar procesos para ver qué es lo que más me sirve para poder escoger algo porque tengo mucha curiosidad quiero hacer muchas cosas quiero hacer un chingo de cosas pero tengo que tener una estructura para hacerlas para poder ser lo mejor que pueda porque es lo que he aprendido que es lo que me lleva al éxito lo más rápido posible sí ¿tiene sentido? sí claro sí tú eres una persona que aprende mucho en cabeza ajena ¿no? ¿tengo qué? sí y es parte para mí eso es parte muy grande de la vida wey porque quiero aprender un chingo quiero aprender lo más rápido posible pero wey si te quieres aprender a andar en una bicicleta vas a tener que caerte de la puta bicicleta pero si puedo platicar con todo el mundo que se ha caído de la bicicleta y que me digan ¿por qué chingados están cayendo de bicicleta? tal vez tenga un chance a no caerme de la bicicleta cuando saque mi bicicleta por primera vez en la vida sí claro ¿tiene sentido alguno? sí yo me identifico con lo inverso yo al principio si era una persona que le gustaba hacer todo de todo ajá o sea en mi tienda en línea por mucho tiempo yo hacía todo wey yo utilizaba mucho la programación para sistematizar pero yo hacía todo claro o sea yo hubo un punto en el que llegué a mi tienda en línea al punto en el que ya me daba de comer y era yo solo yo solo tenía sistematizado tanto el servicio al cliente entregas incluso el podcast hubo un tiempo en el que mi podcast lo autoeditaba un programa que desarrollé que cambiaba las cámaras dependiendo por cada voz sí ok era un script de python que analizaba el audio que salía de la computadora y si paneaba tu audio el lado derecho y el mío a la izquierda dependiendo de cuál fuera más alto ponía esa toma y me di cuenta que estaba chido pero estaba muy robótico de repente los cortes y me gustó más ahorita por ejemplo ya hay personas que se dedican a editar el podcast que les agradezco y les mandamos un saludo porque son la base de este proyecto y son mucho más valiosos que cualquier programa que aprendí eso a la mala sí pero al principio me costaba mucho delegar y ahora creo que estoy en un punto en el que ya me siento más cómodo precisamente rodeándome de gente que sabe más que yo y aprendiendo en cabeza que es clave para poder llevar tus proyectos al siguiente nivel y para crecer en general porque si no te estás ocupado en la misma pendejada todo el tiempo toda tu vida ¿no? si no, no crecemos nos quedamos atorados en el eso es lo que tengo que hacer todo el tiempo claro yo es lo mismo es la misma historia para todos nosotros la misma misma historia para todos nosotros de cómo queremos crecer cómo queremos desarrollarnos cómo podemos ser mejores y todos tenemos las mismas los mismos bloques que no nos dejan entrar y poder crecer y las mismas soluciones para ello pero no todo el mundo ha probado todo todo el mundo tiene miedo de brincar a una de estas soluciones para poder acelerar o crecer su persona es cabrón voy a hacer un break para ir al baño date padre y bueno regresamos al podcast después de una pequeña larga para técnica pequeña exactamente me enseñaste un poco de tu jarrón hipotético de de güey estuvo estuvo buena güey bueno fuimos a cenar y qué tal muy bueno muy la verdad me supo bastante bien el sushi delicioso estamos aquí de vuelta ahora sí en el podcast estoy listo que habíamos en dónde nos habíamos quedado no mames que me estás preguntando a mí güey me estás preguntando a mí no me acuerdo ni lo que hice así nada nada pero hablábamos un poquito de los beneficios de las drogas psicodélicas de cómo te permitían apreciar el o expandir tu campo semántico y entender un poquito mejor las cosas digo podríamos cerrar ya con este tema lo quieres hacer perfecto perfecto de cierta manera bueno yo voy a empezar y voy a abrir la mesa diciendo a mí me han ayudado muchísimo a mí completamente me ha cambiado la vida y empecé con marihuana que por cierto siendo mexicano crecí en la ciudad de México mi mejor amigo un día me dijo güey probé la marihuana y yo dije este cabrón se va a ir al infierno este güey se va a ir al infierno probó la marihuana es el la lechuga del demonio todo el mundo lo sabe y a cierto punto después en mi vida la probé y me di cuenta que para todos nosotros todos somos diferentes y todos tenemos una cierta eh eh tenemos algo que nos compone ciertamente químicamente en la cabeza que nos hace o más rápidos o más lentos o más intensos o menos intensos y yo quepo perfectamente en el rango de súper intenso donde necesito eso para no ser tan cagante todo el día ok te sientes que te relaja un poco en ese sentido me deja relajarme me deja bajar dejar de estar chingando a todo el mundo alrededor mío eso es básicamente lo que hace y lo probé y me hizo eso y poco a poco lo he incorporado a mi vida de manera más inteligente y de y de muchas diferentes maneras y también me ha ayudado a entender y apreciar CBD y otros componentes que tiene porque mi mujer y yo tuvimos un perrito que le dio un tumor en la cabeza y le dio cáncer a un Frenchie que tuvimos y nada le quitaba las ¿cómo se dicen? las convulsiones las convulsiones nada le quitaba las convulsiones y le dábamos pastillas y estaban haciendo que el perro estaba inflamado y la chingada y cuando le dimos CBD se le quitaron por muchísimo rato y nos duró más del doble casi triple de lo que nos dijeron todos los doctores y fue de bueno claramente aquí hay algo que tenemos que buscar más provecho y yo me obsesioné con eso y me fui que la marihuana y me dejó relajarme y la primera vez en mi vida que me acuerdo estaba sentado en el jardín y estaba viendo a un árbol y me le quedé viendo por 10 20 minutos y fue de wow estoy aquí güey nunca en mi vida había estado sentado en algún lado donde por 20 minutos estuviera literalmente ahí nunca me había pasado y la gente también se la mama de vamos a meditar y se paran en la mañana y que escuchan el mar y no sé qué aplicación ponen y escuchan la meditar es estar aquí literalmente estar aquí ininterrumpidamente como lo vayas a hacer y puedas conectar esa conexión y estar presente en el presente eso es lo que es para mí sí y eso fue la primera vez que me dejó hacer eso y entendí la paz que me traía y los beneficios instantáneamente porque te sientes en otra en otro nivel es muy diferente cuando puedes estar aquí de verdad y de ahí lo 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 probé lo hice intenté más bla 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 y me encantó donde estaba años después estoy hablando de hace tres años tres sí tres cuatro años un amigo mío me que ha probado de todo me dio de cumpleaños unos hongos ok y probé los hongos y me cambió absolutamente la vida porque había escuchado nunca escuchaste de el director que quien dirigió esa película de cuál fue la de Jim Carrey que el güey Ace Ventura el director de Ace Ventura fue el que regaló todo lo que tenía no fue él no sabes quién fue no fue uno o Ace Ventura o otra película de Jim Carrey de por ahí de esa época ese director cierto punto decidió regalar todo y esto fue antes de redes sociales etcétera toda su fortuna pero al fallecer no en vida gangster en vida y vivió como en un ahora sí como en un coche en un RV se fue a vivir en un RV y dijo que estaba más contento que nunca y todo el mundo fue de güey como puta madre es alguien que tiene 130 millones de dólares y lo regaló regaló todo y está contento quién le está haciendo promoción a esto y lo veía y lo veía y lo veía y yo no creía en lo que fuera y hasta que lees el artículo y te das cuenta y dije yo creo que esto no puede ser posible y mientras más crecí y más escuché cosas alrededor de todo esto me di cuenta de que yo era de los candidatos perfectos a caer en esa estupidez si lo fuera a hacer entonces tenía pavor de hacer hongos y que regalaras todo a la verga y que regalaras todo en tu trip que regalaras todo y que pero es lo que yo me imaginaba que a la verga no tengo nada es justamente lo que yo me imaginaba que te ibas a ir en un viaje que ibas a regalar todo y a un día ibas a despertar y decir no mames wey regalé todo mi dinero que vamos a hacer yo me proyecto en ese tipo de pesadillas obviamente siento que a cualquiera le pasa un miedo es que a la verga el siguiente día que tanto fue lo que pasa me ha tocado que amigos hemos tenido que ir a rescatar a otros países porque han caído en que fumaron algo que no sabían y eran esquizofrénicos y los llevó la chingadísima ahí sí para que veas se metieron en peros gigantescos financieros porque sí hicieron eso sí se suena muy culero pero eso es entendible ¿no? eso es un problema de verdad mental cuando estás hablando solamente de unos honguitos y te imaginas y te imaginas que vas a regalar todo lo que tienes porque te vas a ir en un viaje de hongos y estás muy pendejo pero vos también si no tienes experiencia no tienes es lo que yo creí que a mí iba a pasar te lo juro por mi vida fue de no yo no voy a hacer hongos porque el día que haga hongos voy a regalar todo mi dinero en mi primer viaje y la chingada pues bueno haces hongos y lo pruebas y lo pruebas y lo pruebas y pasa un año y te cambia lo suficiente y no te cambia de la manera que tú crees pero te deja ser más porque puedes escoger más cosas puedes entender más sensaciones puedes entender más sentimientos puedes puedes ser más abierto a todo ello mismo y y te das cuenta en realidad no se trata de regalar en realidad se trata de que no necesita y de cierta manera en vez de regalar todo mi dinero fue de voy a dejar de trabajar como un maldito enfermo de mierda sin parar para solo dinero sí porque solo me interesa el dinero y es lo único con lo que puedo medir toda mi vida en éxitos no tiene sentido claro cuando puedo dejar eso tirarlo a la basura y volver a revaluar y pensar qué es lo que en verdad he hecho y qué es lo que estoy haciendo ahorita claro en vez de preocuparme en cuánto maldito dinero tengo que hacer porque me pasó esa pregunta y nunca la pude responder hasta con los hongos de no se trata de cuánto o cuánto o qué es lo que necesito se trata de no lo necesito sí digo coincide mucho con el tema de la pirámide de Maslow que habla sobre las que las últimas necesidades humanas son las necesidades de autorrealización y que no solamente se miden con con métricas económicas cuando pasa este último nivel dices pues carnal ya más dinero no me va a generar un cambio drástico en mi estilo de vida entonces prefiero construir una versión más propia de éxito y empezar a enfocarme en la calidad de las acciones que yo hago antes de solamente perseguir el dinero pero sí creo que tienes o sea hay un punto en tu vida en el que todo es dinero porque el dinero literalmente te da la comida que comer donde vivir te pierdes y por cierto esto pasa cada rato son como olas porque no te puedo decir pero llegas a un punto en el juego en donde empiezas a dejar de notar ese gran retorno que tenía el tener más dinero y tu vida se vuelve bastante similar en la que tienes que justamente encontrar otras cosas que te brinden felicidad fuera de tener más y más y más y más completamente más allá de porque a cierta manera hay ciertos niveles donde sabes que tienes dinero y hay ciertos niveles donde son escalones dentro del dinero donde de cero a un millón de dólares es una gran diferencia de un millón de dólares a diez millones de dólares es una diferencia de diez millones a cincuenta millones de dólares es una diferencia ahí ya te puedes ir a ciento cincuenta hasta quinientos millones y quinientos millones a un millón y medio etcétera y es donde son las diferencias de esto pero no se trata de eso ¿qué número serías el que tú le pondrías para que deje de hacer diferencia? mil millones de dólares ¿para qué? ¿para mí? o sea para que deje de hacer diferencia tu estilo de vida al de cualquier otra persona no creo que lo puedas comparar con cualquier otra persona lo tienes que comparar con la gente más exitosa y ridículamente millonaria a mí por ejemplo no voy a decir cuál es la cantidad correcta no porque te puedo decir cien millones de dólares cien millones de dólares es demasiado dinero en efectivo porque puedes tener eso en activos pero en efectivo es otra puta historia en efectivo es cuando cuenta en efectivo es cuando de verdad puedes usar esta mamada y lo puedes quemar en donde quieras y cuando quieras entonces si estás hablando de cien millones de dólares en efectivo eso te puede llevar a hacer lo que quieras en tu vida compras dos edificios de cincuenta millones de dólares o de cien millones de dólares cada uno yéndote a cincuenta por ciento de de deuda en cada uno en cinco años se paga toda esa deuda ahora tienes cuatro veces más dinero de lo que tenías y te puedes imaginar a lo que sigue pero más allá de eso se trata para mí de tú ves y tengo esto en mi en mi Facebook este es un post que tengo en mi Facebook y es de qué pasa y es una foto de mí y ve esta mamada mi Lambo era mi Lambo y la clase G de mi mujer y es de cuándo sabes cuándo tienes lo suficiente no era mi Lambo y mi 918 perdón ok una mamada una mamada un coche de dos melones de dólares y mi puto Lambo de medio millón como si fuera basura y era de cuándo sabes cuándo tienes mucho porque yo quiero seguir ganando pero pues qué más tengo que ganar cuál es el límite dónde me puedo detener de querer tener más dónde llegas a ese punto y para mí nunca fue de llegué a ese punto porque tengo tanta cantidad de dinero llegué a ese punto porque después de unos honguillos no como este director que absolutamente regaló todo pero después de unos honguillos me di cuenta pero si era cierto esa historia es completamente cierto y creo que se llama Aram algo ok voy a buscarlo ahorita acabando esto y te lo voy a enseñar pero esa es una historia muy cierta y a mí me dio pánico todo lo que eran hongos y eso por eso porque dije yo soy uno de esos imbéciles que regalaría todo en porque cuando estoy pedo me gusta invitarle el pedo a todos soy de esos güeyes no quiero que te la pases bien y tú creíste que esa peda le iba a exponenciar al punto de toda mi fortuna en una noche si me identifico mínimo cuando estaba chavo es lo que pensaba porque esto fue literalmente hace 12 años 13 años entonces dije güey me voy a poner una peda con hongos ponte tú y ese día voy a regalar mi casa voy a regalar todo lo que tengo güey no eso suena de la verga por años le tuve pavor a eso y cuando lo hice me di cuenta no se trata de eso y no no me abrió la cabeza regala tu dinero pero fue más como de ve todo lo que puedes apreciar más allá de eso ve todo lo que puedes y lo que tienes más allá de eso y ve lo poco que deberías de querer o de pedir o de puta madre como le digan estos días que es manifestar o lo que sea es de ve todo lo que tienes porque todo esto que tienes toda esta maldita vida es algo gigante y es nuestro y no lo estás apreciando güey estás aquí sentadote como pendejo contando cuánto tienes en dólares eres un idiota y una vez que me di cuenta de eso me sentí muy pendejo y dije no debería gastarme todo mi maldito tiempo y mi esfuerzo de vida intentando acumular más dólares cuando debería acumular más vida y eso yo creo fue una diferencia grande para mí cuando me di cuenta y ahí fue cuando me di cuenta inmediatamente de esa puta foto cuando te detienes no es cuando te das cuenta de de qué es lo que te falta exactamente pero de es cuando te das cuenta de cuánto de verdad tienes extra claro y está ahí para ti todo el puto tiempo pero no lo aprecias absolutamente nada eso fue un gran cambio para mí en mi vida y dejé de buscar porque yo trabajaba eran tres semanas de todo el mes me estaba o de negocios o intentando levantar dinero para algo o trabajando haciendo videos de lo que puta madres fuera porque tengo que hacer esto tengo que hacer esto y durante la pandemia sobre todo fue como de ¿por qué? ¿por qué quiero? ¿a quién a quién estoy impresionando? ¿a quién estoy intentando? no sé perdió como todo el sentido eso y me dio más como el aprecio todo lo que existe lo que tengo lo que hay a mi alcance lo que no a ver atrás también lo que has hecho todo sí también me sentí a cierto punto estaba yo diciéndole a mi mujer estábamos en la cocina y le digo nunca en mi vida me había sentido como si yo fuera yo esta es la primera vez que llegué a estacionarme en el mismo lugar donde mi conciencia y mi cuerpo se encuentran con la edad y dicen este güey eres tú punto esta vez este eres tú esa fue la primera vez que me sentí así y creo que no tenía mucho hasta la fecha tal vez no tenga mucho sentido para mi mujer pero para mí tiene mucho sentido pero es cierto hasta entonces no me sentí yo si tiene algo de sentido eso fue como un encontrarte grande claro y creo que no 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 puede en mi vida de todas las cosas que he podido hacer y todas las oportunidades y experiencias que he tenido la oportunidad de vivir creo que no hay nada más grande que eso que el poder encontrarte a ti y decir ok aquí estamos aceptarte porque involucra también una aceptación de bueno ok esto soy en muchos niveles más allá de solamente de estos son mis defectos y estas son mis estrías o esto es lo gordo que estoy o esto es como se me caen las tetas o sea esto es de verdad estamos hablando de un nivel que trasciende más la física es a lo que voy o sea estamos hablando de multiniveles porque también tienes que admitirte en todo porque también estás envejeciendo como vas con todo el tiempo y en vez de verlo como algo malo lo puedes ver lo puedes ver como lo que es que es algo grandemente positivo por donde estás parado el día de hoy sobre todo con todo el conocimiento y todo lo que has aprendido y todo lo que estás absorbiendo de todos los años que te dan porque no puedes comprar experiencia no puedes leer experiencia esa puta madre solamente viene con el tiempo y es como una medalla grande que te deberías de poner sí claro y es un compuesto de todo eso que te lleva a ese punto y esa realización de no mames este este soy yo y está chingón está muy chingón y creo que todos deberíamos de tener un chance a eso más lo más temprano posible en nuestra vida no sé cuánto tome en promedio y si todo el mundo lleguemos a eso estoy seguro que hay gente que se muere sin poder tocar eso pero no sé es algo que no y es algo que te acaba afectando en todos los niveles de la vida porque a fin de cuentas el conocerte de una mejor manera agudiza tu intuición y la intuición es la pues la brújula que te guía en todo güey completamente en teoría entre más atado esté en tu intuición a algo que te represente mejor resultado vas a tener en tu vida sí completamente porque estás mejor conectado con todo sí ¿por qué le echamos la culpa? ve de cierta manera ¿cómo ves la intuición? la intuición es el tú siendo completamente tú puramente tú completamente honesto sin absolutamente interrumpir con tu maldito monito de ego que se quiere meter en el camino del tú eso es literalmente la intuición el poder de tu voz tal cual por lo que es y cuánta gente lo escucha y cuánta gente no y esto muy 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 discutiblemente puede ser considerado libre alberdí alberdío alberdío o no y el hecho es la realidad de esto nosotros todos estamos dispuestos a aceptar que no tenemos control sobre nuestra vida cuando nos toca no es que se murió Gustavo porque le cayó el letrero encima cuando te toca te toca pero tienes libertad de hacer lo que sea por supuesto yo soy el que toma todas mis decisiones menos la decisión de morirme cuando me toca morirme parece estamos dispuestos a aceptar que eso es el caso si te dejas entender de que no se trata de que todo ya esté impreso y que no tengas que tomar una puta decisión pero de que tu control sobre todo es en el ser en el que estás y entenderlo lo más que puedas entenderlo para dejarlo crecer y alimentarse como si fuera un cuerpo enorme un caballo gigantesco y lo quisieras ver ganar un derbi le quieres dar todas las herramientas para hacer lo mejor que existe y no detenerlo y no frenarlo es la mejor manera de poder verte crecer y en vez nos hemos enseñado a través de todos este tiempo reciente en la historia a detener todo lo que es ese ser y quitarle el poder para nosotros tomarlo que es una estupidez gigantesca esa es la libertad pura el entender el baile por sí mismo cuando la música te pega y sabes a dónde moverte de izquierda a derecha para arriba para abajo no te pones a pensar ok ahora voy para arriba para abajo al centro no 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 esa es una canción chida pero esa no es como te comportas cuando bailas y eso es como no te deberías de comportar cuando vives pero ahí estás dándole el para arriba para abajo para el centro para adentro le estás diciendo a todo este pedo y para qué para nada para nada más quitarte todo lo que puedes aprender toda la felicidad que puedes sacar y todo esto y eso me lleva simplemente a regresar al punto de los hongos y el SD deberíamos de abrirnos a medicinas diferentes para poder experimentar cosas que literalmente hemos perdido a través de toda nuestra historia o no tal vez no toda nuestra historia pero recientemente nos hemos despegado mucho de ser quienes somos y estas cosas de alguna manera u otra comprobadas nos pueden llevar de vuelta a eso y nos pueden llevar de vuelta una felicidad gigantesca que no va en contra de también entender que desde que tenemos redes sociales tenemos una puta ansiedad de mierda gigantesca no es una coincidencia podemos arreglar y balancear todo esto y tenemos que realizar y quedarnos cuenta de ello y tenemos que darnos el espacio para poder entender por qué todo lo que estamos haciendo ahorita en redes sociales nos puede llevar al ano y por qué podremos encontrar un balance usando ciertas cosas para cierta gente que le caería bien porque no todo el mundo puede decir lo mismo claro y siento que eso puede cambiarnos la vida muchísimo sobre todo ahorita porque y yo he hecho hice un video que dice instagram nos está matando facebook nos está matando un pedo así y es muy cierto el algoritmo no te está matando porque es malvado y esto quiere hacer dinero quiere hacer dinero es una máquina de hacer dinero y va a eficientizar lo más que pueda y te está recompensando te está recompensando por subir cosas que él necesita que subas para que dentro de su probabilidad tenga la mejor manera de hacer dinero él y eso tristemente ha hecho a la gente que se pierda de lo que tienen que ser lo que son a un show que están poniendo porque ahora estamos viendo abrimos estas madres y todo el mundo está pretendiendo verse muy bien poniéndose crema todo el mundo está intentando ser famoso que es algo muy raro que activamente proactivamente todo el mundo está intentando hacer eso es malo sí claro tú le pegaste intentaste ser famoso o solamente intentaste hacer algo no yo empecé a hacer lo que hice en internet y no era una o sea no era algo que podías alcanzar si no te gustara lo que realmente estaba haciendo o sea a mí el proceso de los videos de expresar ideas de manifestar ideas y ver cómo reaccionaba la gente y aprender en el camino fue lo que me acabó llamando y no lo hice en un principio solo por dinero porque si lo hubiera hecho solo por dinero yo creo que me hubiera rendido a los dos o tres años que a lo mejor no funcionaba porque yo desde que empecé hasta que cobré mi primer cheque pasaron como ocho años siete años sí no o sea toma muchísimo tiempo hacer dinero en algo que quieres y algo que amas sí pero la realidad es no te metiste a hacer eso porque querías ser famoso claro no no te metiste a eso porque te querías hacer millonario de la noche a la mañana pero todo el mundo ahorita está siendo precondicionado en hacer eso y el problema que está causando es gigantesco y debemos de todos hablar abiertamente de esto y poder solucionarlo y también ofrecer estas soluciones diferentes que son alternativas a la mierda que nos venden también sobre todo en Estados Unidos que destruye la vida de todo el mundo con todas las pastillas que nos dan para poder estar no nerviosos no así y tenemos todas estas hermosas alternativas que no te van a hacer regalar todo tu dinero te lo juro por mi vida que no pasa no lo va a pasar lo único que va a pasar es que vas a dar cuenta de que no es toda tu puta vida perseguir un cheque o un valor económico alrededor de todo esto punto y creo que podemos todos beneficiarnos de el entender eso y también entender los problemas que esto está causando y que son para mí y no sé tú dime cómo lo ves yo creo que como hacemos redes sociales el día de hoy lo vamos a ver para atrás en 15 años y decir güey es como cuando fumaba la gente en los aviones o en el hospital teniendo hijos y decía güey documentaron cómo hacíamos esto vamos a llegar a ese punto porque qué tiene de normal y no sé si has visto la tendencia ahora de Instagram y TikTok y esto de todo el mundo nada más como paseándose enfrente de la cámara de haciendo como te puedo preguntar algo qué quieres qué estás buscando por qué estás haciendo eso y esa es una pregunta grande para todo el mundo que nadie se ha puesto a contestarse pero ese es un síntoma del problema que existe ahorita sí claro en nuestro en nuestra autoestima y en nuestro cómo se dice nuestro amor por nosotros mismos si tiene su sentido y así es como sale sí claro definitivamente el formato no acaba siendo no se puede analizar por sí solo sino se tiene que ver con un síntoma de un problema social mucho mayor sí creo que bueno creo que sí yo que sé no digo también creí que ese cabrón iba a hacerme regalar todo el dinero del mundo pero quién sabe quién sabe cuál es tu relación con este tipo de cosas pues igual yo he encontrado utilidad en mi vida y definitivamente es una experiencia que te abre una forma de ver la vida que creo que de otra forma no se podría accesar sí ¿tú crees que antes no teníamos ese tipo de relación con el mundo? yo creo que antes definitivamente sí porque no había no existía el tabú ni existía la distinción de lo que se puede hacer y lo que no claro sí simplemente estamos borrando todo lo que hemos aprendido últimamente formas de ver la vida las estamos enterrando y poder regresar al tú porque es lo que es es triste que nos hemos engañado tanto a llegar a este punto pero es lo que es padre pues bueno hermano con esto terminamos el podcast del día de hoy la neta fue un gran episodio bastante subibajas nos metí digo grabamos como yo creo que unas 4 o 5 horas pero la experiencia duró 6 horas carnal la neta eres un tipazo el chile a precio un chingo tú también que hayas aceptado la invitación gracias a ti gracias a ti por tu tiempo en serio se aprecia muchísimo y gracias por el mensaje y sobre todo tienes tantas pinche gente que te sigue tanta gente que te ve y que le hayas inscrito a tu tío se aprecia un chingo hombre hermano gracias por aceptar la invitación y también gracias por la hospitalidad de grabar por acá lo que necesites siempre aquí tienes tu casa en Austin estoy seguro que no va a ser la primera vez y la última vez perdón la última vez que grabemos obviamente abierta la invitación a la parte 2 cuando vengas a Monterrey si es que te das una vuelta para allá te voy a caer pero por unas carnes si wey nos echamos unas carnitas y luego nos echamos una platicadita o al chile en cualquier otra ocasión carnal ya sabes que ahí tienes un buen amigo en Monterrey gracias y pues bueno a toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo les agradecemos les mandamos un abrazo gran episodio definitivamente memorable aquí en Austin Texas carnal un gustazo y gracias otra vez igualmente y perdón a todo el mundo que tuvo que ver esto no hombre seguramente la gente lo disfrutará igual que yo a todos sobres y nos vemos en el próximo capítulo chiflidos chiflidos tienes que poner subtítulos para los chiflidos si pues esa vez es más chiflada wey ah bueno he practicado toda mi vida wey no me 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 no Gracias.